Wtf, Wtf que? Nos dicen los animalitos boludo Creí que era mi PC el pasado Vamos a cantar, lo lamento El ruido? El ruido de que? No se, suena como un No Raro Le he observado mi Prime Wtf amigo Que paso? Seria un cromo que cuenta 60 pesos boludo Cómo estás con eso Ahora yo no entendés boludo Con la evaluación del peso El peso de Steam vale más que el peso Guzmán Acábalo He volvido Te perdiste cuando vino Duzman Y no lo digo por molestar Lo digo porque en serio te lo perdí A Rabbit Es una rana, no? Si Eh Eh Vea, yo voy a la tortuga para que te costes con él Toma Bueno No funcionó Ah bueno, otro rano, está bien Rana con rana Ok Ok Explotó Literalmente explotó Bien Ya le gustó Fijo Fijo Entonces, no siento, no? Hijo de puta ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? No sé, era un meme que está tipo Goku este con el gorrito de mameo Y en la puerta está tipo Krim con el pelo de Taiga Está Gappa, Muro, Dromu, Dosman Y dice Kuja no te hayas a morir Y dice Ni que fuera Capítulo 2 de MPC Stories No Es muy indie boludo En el segundo frame te faltaron todos los pelitos boludo No No Ay amigo, como la viví Ahí tengo, Charles II Es muy chistoso que yo salga en el meme, porque yo llegué recién No pasa nada, lo previeron, veía el futuro del pibe Me confundieron con Bersandy No Ya no pasa eso No, no? No Confía No confía en tu chat Escuchan una Una voz femenina y dice Creo que en ese momento Es verdad Kuja ahí terminas que he fijado Espera que cuando abrié la hueá Música Tiraban nos si Miraban No Acá Otro virus Efectivamente Hay demasiado virus Hijo de putas, es cierto Esto es difícil de nuevo Ay no, Drash está jugando solo de nuevo Eso es racismo, ven ¿Cómo saberlo? ¿Estás en vivo de nuevo? Si Ah, ¿estás chistosito el pibe? Si Bueno, me acaba de joder todo esto La madre Bueno, voy a ir a cocinarme, comer algo y fa la paz Bueno, no tengo que saludar Nos revimos Todo esto como Como aparecerá Pero ya vino Realmente ya vino No, Banana Program Yes Vamos Banana Program Al gorila O sea, si el directo igual dura más de lo que dura el beta Viene para acá después de eso Oh, copy de damage Es fin Folder Mmm Y todo Va por yo Atento a gente porque creo que Listo Dios mío Qué clean Tengo que ir a agarrar Y conseguir otro Flashman Así en el... Ok Si viene la mierda está complicada A ver Bien A la primera Que sigue Esto El teclado Tiene que haber No hay parte de introducción Eso por acá no Mierda no Vamos a subir todavía Crick 30 Ok Está dando buenos chips Bastante buenos La verdad que estoy viendo esto no tengo ningún chip equipado de los que puedo usar así como de una Ah si tengo el de auxilio No dijeron Pero bueno gente que andan No tenías más humanas Si tengo más humanas probablemente tengo equipado De hecho después de esta dungeon quiero agarrar y conseguir una cosa con un locker Y conseguir más boomerang para hacer mierda Flashman y conseguir el Flashman mejorado Bueno gente la verdad que no esperaba que ayer te durara tanto ¿Por qué? ¿Cuánto llevabas ya? O sea llevaba 24 horas pero ya llevaron a treinta y tantos Así que nada Ah shush Si, 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 si ¿Y en qué hora vas? Eh... Le quedan al directo Tres horas y... Veinte minutos Oh ok Está bien Es... Es así Indeed Indeed Si llegan a... ¿Cómo se está? Comprá Si llegan a treinta y cinco horas Se desbloquean un video de Digimon Y bueno si llegan a... Si llegan a cuarenta tienen otro invitado más Oh... Tienen agapa Ok, otro ítem acá Snake o... No tuviste fe A ver Tuvieron una persona literalmente crazy Con la procesión de la realidad completamente alterada A ver una propuesta super random Eh... Imposible ¿no? O sea No se trata de tener fe Se trata de lo... De que... ¿Cuáles son las posibilidades de que eso pasara? ¿No? Poniendo atención ¿Qué dijiste? No pasa nada Bruno Pronto Acá hay loot ¿no? Sí Cannon sí Qué porquería Claro Si no era fibros Efectivamente ¿no? O sea Contacto súper fácil de conseguir A ver A ver Listo Pero ahora se... Perdona Pero ya tengo el canon Se hace rato De hecho tengo... ¿Cuántos tengo? Eh... Tengo diez Tengo diez ya No sirve para nada Basura 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 Púpida Virus de panda No sirve esto Bambú Té Toma Come bambú Como que no Tengo que llevar Literalmente a dos O sea Tengo que llevar bambú Ok Y Esto de acá ¿no? Ahí está Ahí está Eh... Empiezan a complicar ¿eh? No No sé Ya me di cuenta Tiene que combinar Lo que significa Que el asunto Se va a poner Bastante Castroso Ok Listo ¿La gente del zoológico? No Precisamente ¿no? Tiene un chabón Random Ah En realidad Si trabaja en el zoológico Si es un terrorista Hay que ver Me parece que ese es el camino correcto Pero yo no quiero ir por acá Mierda Ok Plantita Esto Esto Listo No 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 Ah ¿Por qué? Dios ¿Por qué? Bueno, se han cometido horrores Encima no me dan el headshot que necesito, o sea, me están dando puro headshot que no sirve por un agosto Pero cuando el fe se lo cago en 6 minutos, sí Lo lamento Aparece, para este vino el invitado y todo, así que nada Lo siento O sea, no quiero formear en sí, o sea, estoy viendo si me estoy dejando algo Pero tiene pinta que no, lo tengo todo Igual voy a usar un subchip Ah, no, no lo tengo No, tiene pinta que agarre todo Voy a revisar acá por las dudas Acabo de pasarme Ah, qué bien Hay gente, dicen que mañana va a ir una super ultra tormenta Así que, nada Oh, aquí hoy estuvo lloviendo ¿Hace calor por allá? No, estuvo lloviendo Ya Acá se hace calor y super humedad Hicieron 28 grados Y bueno Ay Sí, bastante asquito Así que nada, ya quiero que esté la tormenta esta y Adiós para siempre Que vaya de una vez Sí Ojalá mañana esté mejor encima Trataba todo, viste Lamento No hay buen clima Solo dolor Bueno, al menos mañana es domingo, ¿no? En la casita ¿Mañana es domingo? Ah, sí, verdad Mañana es domingo, trash Eh, yo ¿Quién sabe qué día de ella? Concuerdo No, la Momento Tormenta Yo te invoco, sí Real Gente del boomerang Que es muy bueno Necesito conseguir más boomerang Ah, no sé ni dónde estoy ya Toma Eh Por acá era, ¿no? Sí, por acá Tormenta, tormenta Gente de tormenta Sería gracioso Que el directo siga, ¿no? O sea, que venga Duzman acá Como ya, ya, ya Ya esté todo hecho mierda O sea, que vuelvo a Como ya, ya no de más De con mi vida, ¿no? Porque ya ando medio cansado Igual, lo bueno es que Creo que Duzman también Estaría hecho mierda, ¿no? Así que Está equilibrado el asunto Tó, 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 tó Ok, a ver Mon ¿Qué es un mon? Mongos ¿Qué? No Un tejón ¿Y con qué lucha un tejón? Mal, pelea con una serpiente ¿Qué soy yo? Bueno, está bien, listo La cobra, la cobra le ganó Lo mató, mejor dicho Pero bueno No sé qué pasó acá Pero lo conseguí Le hay un pulpo Decime por favor Que es la zona final Ya es el jefe Y listo Por favor Basta Me estás haciendo daño La puta madre Juego de mierda Hay un punto Hay un punto Hay un punto de las Dungeons Donde las Dungeons No se van a terminar Es como Hay que seguir No, chaco Fue demasiado Ya, hay que seguir Dije Vamos a seguir Y te va a gustar No No ¡Suscríbete! Un parro de virus Todas las options de Megamon son así Como con una cosa super random Decís Que chabón Hay un tipo que tuve que buscar Que hacía guías de Megambo Tener dur uno con dibujitos y todo Y la mayoría de las guías del tipo Eran él sufriendo, ¿no? Tengo todo mal, boludo Va a caer en No Gente, no puedo poner esto acá Esto lo puedo poner así No, lo playego, lo playego fuerte O sea, esto no lo puedo O sea, esto lo tengo que poner sí o sí arriba Me cago en todo Ok, ahí No Si lo muevo esto, le doy a run No, no lo vale Si pudiera moverlos Podría hacer algo, pero no puedo Quiero ver cómo se resuelve No Para no coloque eso Gente, no podemos comprimir Solo tenemos los objetos para comprimir Ahí está Ah, cine Ahí quedó Gente, quedó Eh, mira Mira, mira Me responde re bien ¿Qué pasó? Todo bien, gente Se bubeó Se bubeó el bosta Nah, está re bien Quedó, gente Quedó Godin Confíen No, se está re bien Bueno A ver A veces no dispara bien Pero Pero no bien O sea Todo tranca Fuera de eso Perfecto Funciona Lo que pasa es que el bosta se hace el difícil Pero bueno Como dije Se hace un poco el difícil O sea Se traba un poquito Pero Funciona bien Nada Lo arreglo O sea Igual No hay forma De poder poner Todo a la mierda Por desgracia De momento No Ahí está Trash Volvió Volví Nunca se fue Nunca me fui Comí Algunas cosas Pero Fuera de eso Estuvo De acá Destruido Oh no Otra vez Bueno Así es la vida No si da ¿Te han pasado dos por el directo? Sí O sea No hay dos por el directo Ok Supongo que esto sirve para el El loro El loro A ver No Ok Bru Chabón Chabón ¿Cómo me estás tú? A ver Y acá ¿Y acá qué cae? A monkey Ok Necesito llevarme a dos de acá ¿Cuáles me tengo que llevar? Esto ¿Y esto qué es? No Trabalenguas lo mató Afortunadamente Puta madre No ¿Pero es que alguien lo sabe? Esto ¿Y esto? Sí Pero Versandil ya vino también No sé si se fue o si sigue acá Hammer No le des maní ¿Cómo que no? No Lo siento Todos se fueron Estoy solo Está bien igual Es tarde gente Son las Casi Vamos a hacer las dos en un rato Y bueno Solo que yo De hecho Quiero chequear un par de cosas Que sigo con una tranca total Nos quedan tres horas Tres horas de pura diversión No hay nada No hay nada No voy a quedar Marcar ahí No, no No, no Dromo se fue Todos se fueron Gente, lo siento Los dioses del Olimpo Bueno Tengo un montón de ventanas abiertas Tengo una cantidad de ventanas abiertas Preocupantes Tengo WhatsApp abierto también Solo tendría que haber cerrado Eso también Eso también Por lo menos Fue el tipo que ganó 100 dólares Sí, sí Eso fue un momento Francamente Bastante Bunker Como diría Muro Ah, gente En diez minutos Me hago un café Porque si no La noche No la aguanto Acabo de romper al ratón En el cozo Con No, por favor Wolf lamb Wolf fox Eh, cat lion Wolf lamb Wolf fox ¿Cómo? Chabón Es que está Ya empiezan a hacer Estas dunjons De mierda ¿Qué es otra forma De describirlo? Arcer manda saludos Los saludos han sido Devueltos Ok Ok Si Me lo llevo Para ver Necesito Un tigre Tengo al tigre Ok No Eh, al perro Si lo necesito Ok Este es No O esta Si Si Gracias Jesús Decime por favor Que ya hay más Ahí está jefe Ok De hecho Me voy a partir las peoras Este jefe Porque tengo 110 de vida Nada más Hostia Contra Viz Man Si Gente Chabón Este tiene debilidades Si Volvieron Volvieron Lan Igual Igual Los miembros Originales Como que Tenían Sonda ¿No? Es neutro La puta madre Bueno Tiene 500 Por lo menos Au Simplemente Au Come boomeran Hijo de puta Eh Está poniendo daño Cada vez que camina por el pasto Porque Ah no Era yo Sé que era el pasto Lo lamento Copio 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 Un momento 80 más 80 No Ok Puedo Puedo ganar Ras al vuelvo Viene con 110 de vida Este mapa de mierda Eso es mucho Muy importante ¿No? Me estoy poniendo nervioso No Viene con Listo, gané Gente, lo logré O sea, estaba todo bien temeado Obviamente ni posible que me ganara, por Dios O sea, soy yo, ¿no? ¿Cómo me va a ganar? Soy buenísimo, boludo Soy Jesús, básicamente, ¿no? Facilito el tutorial, boludo Igual el diseño del navio estaba muy bueno, bastante pacho Se ha ido Tiene problema mudar shit, obviamente Me agarraza mi puso en mi .hp Quack Hola Muro, ¿qué pasa? No sé, te vi solo en directo Y sí, boludo, se fueron todos Si es la pinta, todo se te abandona Miro el duzman al directo y todo, chaval ¿Y ya se fue? Es que, no me vas a creer esto Pero este directo coincido con un directo que él tenía que hacer también Y bueno, nada Supongo que va a hacer un directo Aunque me dijo que si el directo sigue, después nos raidea Ok, viste que ahora Nos raideamos entre nosotros y eso, nada Y viene después acá Así que eso Ahí le salió, te saludo a Rain ¿Quieres hablar de algo, bebé? ¿Qué cosa? ¿Quieres hablar de algo? No, mira, vas a tener que hacer el aguante en un rato porque tengo que hacerme un café Ok ¿Cómo? ¿Puedes salvar a la gente? ¿Tengo que hablar de Megaman? ¿Qué cosa? Tengo que hablar de Megaman porque mis conocimientos son limitados, bebé ¿Qué cosa es lo que vos quieras, boludo? Uh, te quiero comentar algo de Persona 4 Porque cuando lo vi dije, esto Yo no puedo creer Porque me dijiste una vez que en el 5 censuraron una cosa por ser medio homofóbica Ajá Pero en el 4 se pasan de verga Pero lo que no, eso ni siquiera me sorprendía Es como, bueno, el 4 sí, boludo Eran otros tiempos, otras sensibilidades Ajá, sí, vale, está re alto, vale, sí, hola ¿No sabés que hay una arcana entera? La arcana del Diablo del Persona 4 Sí, la de la enfermera ¿Qué? ¿Levantarte una enfermera? Sí, sí, correcto, ¿qué tienes? Y o sea, no hay más Condure por lo visto porque yo llevo varios niveles de eso En realidad sí hay, pero bueno O sea Bueno, a todos los quiero, arigato Hola Muro, te quiero mucho Y yo a ti Muro, tenés que hacer de la enfermera Solo me queda, ya hice la mazmorra de la nena Tú llegaste ahí No sé qué más quede Pero debe de que da poco el juego Porque lo hace de nivel 70 algo Llevo mis últimas 3 horas buscando un mod para una misión secundaria Me salió Y el juego, hijo de Renil, puta, boludo A veces cuando le pintas Se acuerda del input que pusiste en el combate pasado Y escape sin querer, boludo Dios mío Y nada Muro Fuera de eso No, ¿crees que te cuente algo? ¿Qué pasó Muro? Yo te dije que ya estoy haciendo una tesis Sí Muro Te voy a decir por cuestiones de Cosas de universidad Ajá Pero cuestión que yo digo Chabón Vos cuando investigas por una tesis Tienes que buscar papers Sí Es que te cuento que encuentro un paper De un iraní Que tiene todo lo que necesito Y yo digo, bueno Hay una página que te deja descargar papers Sí Pero, no sé si te vas a esto Pero hay algunos papers Que, o sea, la mayoría de papers Tienes que pagar para leerlo Correcto Pero hay una página que surca ese problema Pero el hijo de mi puta de Kumar Mi amigo Kumar, boludo El hijo de mi puta de Kumar Él es un ninja de las artes místicas Él no le roban ni a palo, boludo Él protege su propiedad intelectual, boludo Porque rastreó por toda la internet su paper, boludo Y no la llevo, boludo ¿Cómo? Sí, o sea, no encontré cómo robarlo, boludo Así que hice lo más sensato Le robé todas las fuentes, boludo Y voy a tener que reconstruir el paper ya, boludo Muro ¿No crees que robar está mal? No, no Realmente le quería mandar un mail a Kumar Para que le dé la tesis Pero no No, no encontré el mail de Kumar tampoco Muro Tienes que hacerme tu tesis No, pero Él tiene la data Diversidades Procesos Está bien, pero ¿No crees que él buscó la data Para hacer su tesis? No Tiene la info En la bibliografía Claro Por eso te dije que había robado ahí No, no Lo que hace en puro está bien Basta, gente Bueno, Muro Estuve viendo las funciones extra del Persona 4 Viste que tiene un modo Un modo televisión No Es como un artbook Implementado dentro del juego Bueno, escúchame Voy a hacer un café Vuelvo en como 10 minutos Te dejo con el chat No hagas nada raro, boludo Ok Este es el plan para conquistar el nuevo mundo Cuidado, Muro ¿Me echaste? Cuidado Para que me hable tu video Con una ventana Y si, tenés que tenerlo abierto Te dio una fiaca ¿Y darte un view? No Jamás, Muro Te dio una fiaca muy fuerte, boludo Se termina Se termina, boludo Al final sí te dan Porque veo que está en 30 y media Pero si te estoy diciendo que sí Si vino Duzmo Duzmo venía a las 30 horas Sí, pero viste como saben No te escucho No, puta madre, Muro De hecho, si llenan a 35 horas Es un video de Digi Y si llenan a 40 viene Gappa No sé qué nada Con esto acá Bueno, confío, Muro Confío Ya vengo Me preguntaron cómo estuviste, Muro Como siempre Disfrutando O sufriendo De la entropía del universo Está bien Confío que no pase nada raro Ya vengo Bueno, gente Les voy a comentar en qué estuve últimamente No sé si la saben Tal vez no recuerden Había un anime en su infancia Que se llamaba Satchwell En tiempos recientes Anunciaron la secuela Va, ya está en emisión La secuela de Satchwell Satchwell 2 Nunca leí el manga Sé que el anime diverge mucho del manga Entonces me fui a leer el manga Y no van a creer esto Pero El manga no solo es mejor que el anime Es mucho mejor de lo que lo recordaba De la secuela no sé nada No me fue Y este que aparece Polvare mamadísimo Y que La espía Ahora es una Una rara No sé si terminó Black Chlor Tengo que verlo Lo dejé cuando se van a leer Esta de los samuráis Ya me parece que están llegando A puntos de bombes Absurdos Inclusive Para estar De la clor Así que Me parece bien Que esté terminando La secuela de Satchwell Viene muchos años Hace como 10 años Que terminó Salud El otro manga Que hizo el autor Era un nefastísimo Por completo Y releyéndome Satchwell Me di cuenta Que el rojo La peor al ángulo Muchas buenas ideas De este manga Y todas las Siguió llevando Desde los primeros 10 capítulos Hasta el final ¡Suscríbete al canal! Y se cae bueno Hmm Hmm Mira No sé si es bueno Porque solo vi los primeros Dos capítulos Porque es mensual Pero ahora el autor De OnePulse Fan Y Murata Están colaborando En un nuevo manga Que se llama Nemesis creo Que trata Es medio y se cae Medio raro Pero Como todo lo que hace One Está buenísimo Versus Versus Perdón Versus Si Tienes razón Ah no Yo soy Soy un random Y si no Ricardo Leite Grimgar O bueno Mira No sé si Pero Grimgar Es el mejor Isikai Sin ninguna duda El Isikai Que no sea Paródico Ahí te pasé la data De Versus Grimgar El El Ligar La mazmorra Del pelo blanco La primera temporada Es Sustancialmente Bueno O sea Es un 8 de 10 Pero las secuelas Son 5 de 10 4 de 10 Son Horrible Si Tiene Anime El anime God Las novelas No las leí Pero un amigo Me dijo que es buena Lo que pasa es que No sé dónde Se encuentran mucho Las novelas Para verlos Mirá Cuando le das Versus Tienes que confiar en mí Es como One Hace siempre con sus mangas Que lo empezás a leer Y decís Esta es la idea Para un manga más nefasta Que hay en mi vida Pero más lo lees Decís Entiendo One Nuevamente Acabo de Hacer su versivo Con un género Y conseguir Una nueva forma De ¿De qué hablas? De Versus ¿De qué? El nuevo manga De One Ah Es como cuando Ves Mob Psycho Y decís Ah es One Push Man Pero resulta Ser un Sein de 10 Ah no Mierda No quería Es una mierda Pero no Ahí estaba el otro Wildy Como leo los planes Bolodos No le estaba comentando Que me Me empecé a leer De vuelta Satchel Tachelo Me crees Si te digo Que el anime Está muy bien Con el anime El anime Se fumó Un montón de cosas Bolodos Claro Pero en manga Escuchame pibe Los primeros 10 capítulos De ser real Hace lo que todos En A1 En A1 En A1 En A1 En A1 Intentan Y no lo vean Iniciar una trama Interesante Tantear un sistema De combate Que tiene mucho sentido Personajes Que tienen carisma Tengo que decir Sentiendo A Kiyomaru Kiyomaru Si a alguien Un boomerang Un boomer Lo traigo por un cañón Necesito boomerang No sé dónde poder Es donde estás leyendo Kiyomaru Las novelas de Gringar Pero la data Te agradecería Mientras en español En inglés En mil Sí Yo sí No sé para que Youtube le den Vos antes lo escribís Es cuando haces Una donación De 5 dólares O más O sea Hay un bot que lo lee O sea No es en Youtube En realidad Vos enlazas Vos usas OBS Y usas Streamlabs Para confiar Tus cosas De donaciones De OBS Y demás Y todo eso Y pones como una Un tramo mínimo De donación Para que Hay un bot también Que le den las porquerías Y eso Bueno al final No te jugaste El remake del PS4 No Nuestro mejor amigo Lo hizo un video Valía 20 mil pesos Igual irónicamente Dario no dijo Nada raro Mirá No dijo Pero realmente No noté que dijera Nada raro O sea Como Fue O sea No dijo nada Malo en general Es como Dijo algo cierto Es más Me gusta cuando el chabón Dijo Mirá Todo bien Con Resident Evil 4 Pero es como No le puedes ganar Al Resident Evil 4 In general Por lo que significó En su momento Y es como Todo bien Pero no Igual es un buen juego Pero no Y está bien Es como Mucha gente Estaba de acuerdo Con esa Con esa concepción final Así que nada Aparte estamos de acuerdo Que ese remake Era totalmente innecesario O sea No hacía falta hacerlo Fue el campo Agarrando y diciendo Oh nay Y bueno Tendrían que haber hecho Por ejemplo Un remake de Resident Evil Code Verónica X Y eso no lo van a hacer No va a pasar amigo No va a pasar efectivamente No pero te quería decir que No lo jugué ¿No? Confirmamos 20.000 pesos Si por eso Yo tampoco lo había comprado ¿Qué te pasa? Pero Por lo que escuché Básicamente hicieron Trajeron el Resident Evil A los videojuegos modernos Y los videojuegos modernos Son una mierda Pero Resident Evil 4 Eso ya es Un videojuego moderno No 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 Resident Evil 4 Es cuando hacían las cosas Pero no porque Había que hacerlas Lo hacían porque Era ambicioso el juego Claro por eso Pero lo que estoy diciendo Es que O sea Pero hoy en día Hoy en día Eso es que en su momento Fue ambición Hoy en día es estándar Es como Con el sistema de crafteo La pesca A la gente Le encanta poner pesca En el sistema de crafteo Pero no tiene nada que ver Con nada realmente Pero a vos te encanta El sistema de crafteo Y la pesca Los odio La pesca puede ser Pero si tienes crafteo Me parece A mi me gusta el sistema de crafteo No No me hagas con el video Merluzo de El sistema de crafteo A ver Depende Depende de cada juego Y tal A mi me gustan En Resident Evil 4 Tiene ningún sentido Porque es como Manejaje mental Pero en Resident Evil 4 No crafteas cosas Mejoras tus armas No si crafteabas No si mejorabas Si mejorabas Las hacías posibles No te acordás Esa cosa está De Resident Evil Chabón No es algo que le robaron A nada Es una cosa No 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 Pero digamos Es un sistema de crafteo Hermano A ver Sistema de crafteo Es un poco Demasiado fuerte Es literalmente Un combinación Combinado Y te ve en otro Está bien Pero eso está Desde el primer juego Boludo Es Resident Evil No es que Resident Evil La pone un sistema Porque mirá No está Desde el primer punto De juego Chabón Claro Pero vos no me estás Entendiendo Esa época Donde lo hacían Que ya lo hacían Lo hacían Porque de verdad Estaba integrado Con las mecánicas Y bueno Entonces ¿Cómo podés discernir Quien lo hace de verdad A por alguien que lo pone Porque sí Con esa regla de tres Cualquiera lo pone Porque sí Porque te das cuenta Cuando estás jugando Y decís Entiendo Esto es una mierda No sé yo amor Esto es un K-Troll Me gustaría jugar A Romero No, no te gustaría Vale 20.000 pesos Ah, pero ¿Cómo vas Grasho? Bien cartucho Bien cagado De sueño Me sentí casi Otro café Para que termino Corazito Como en todo algo Lo de Kifi Lo voy a hacer después La musicita de la escuela Me va a volver loco A la puta madre ¿Cómo definirías Tu experiencia Me da mal? En general El juego no está mal Lo que pasa es que Tiene a veces Diseños de niveles Que son nivel Digimon Todo lo malo Que existe En este mundo Y te querés cortar Las bolas Uh, me da una vuelta Por cierto Me mentiste ¿Con qué? La semana pasada Me dijiste que el voz Era de la Dungeon De los videojuegos Estaba duro Te dije Me dijiste que Es de los más complicados Sí, uno de los más complicados Pero después llegó El loco este Pacifista Y me rompió el culo Bah, no Lo intentaba Pero Casi Casi muy peor Porque bajaba Como una banda Más de lo que Normalmente un voz Podría bajarte Bah Como si yo no estuviera Hiperbunker No creo que Ninguna parte Normal salga de eso No, chabón Es Cartucho Estudio Ni que nada Eso va para nosotros Amigo Cartucho Estudio Dice Loquito Al final Es el nombre Escuchalo No El nombre Es el nombre Alice Estudios Es el nombre De nuestro estudio Chabón Entiendo Mira si nos vamos a morir En la nición En Argentina Todas las donaciones De YouTube Son Dinero que va a nuestro salario Para no ripear Así de onda No No hay Alice Estudios Y los miembros fundadores Están muertos En el piso En la nición Ok Se agradece El apoyo potente Y weas ¿Y quién es el dueño De Alice Estudios? Soy el creador Y buscas el co-creador ¿Por qué? ¿Draghiro? Sí Draghiro Soy nada de algo Ese tipo ¿Qué hizo? Vamos a ver Increíble ¿Sos acaso Draghiro? ¿Sos desarrollador De mi historia Hindi? ¿Cómo supiste? Si Un indeterminado Puede durar Todo lo que la gente Lo extienda ¿No? ¿Estás diciendo Que el indeterminado Es indeterminado? Claro O sea No se sabe Cuando va a terminar Pero bueno Respecto a las donaciones Está puesto ahí abajo Las que son de Streamlabs Si van para cosas de proyectos Estaban para nosotros ¿Un directo indeterminado? Nunca antes Voy a ir a hablar De un directo indeterminado Siento que va a estar Directeando Indeterminadamente Si vanás por Streamlabs O sea Si tenés dinero En una cuenta de Paypal O lo que sea Ahí no tenés Ningún tipo de impuesto Solamente transferís La mierda Alzo Para cualquiera De ahí quiera ver Qué carajos Hacemos de proyectos Y otras porquerías Tienen literalmente Patreon Y ahí pueden ver Las mierdas Y demás ¿En qué tier list Es que pueden ver La fafa? En la fafa La ven en la tier list Más alto ¿Qué es de...? 10 dólares Entren Ahí voy a una fafa Si merecen la pena Verse Igual todo el mundo Que entró ahí Se puso a leer Como los 30 pods Que había Más de 30 Creo que son ya Y estuvieron ahí Como una hora y media Mirando todo Porque era Este hueá que miró Todo mal Chabón Todo mal Andá yo Tengo aquí a luz 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 No es oficial, de hecho, Alice Studio tiene un logo que usa QHAT, y tal. No, así siendo igual, de hecho, ese logo después tengo que ir a hacer a WANA que lo dibujen, y hago una versión así como más utilizada, pero bueno, como estamos ajustados con la QHAT, a muro le tengo que pagar también. Al menos él me aguanta, él me aguanta, él me aguanta. Siempre puedo en su lugar recordártelo toda tu vida. Sí, no va a pasar, lo siento, amigo, te lo vamos a recordar a nosotros cuando estés ahí apoyándonos, cagándonos, y te vamos a decir, hey, te pagamos boludo, ya sí, ya sí, ahí estoy sufriendo. No, no me preocupaste. No, no me dejara los dos veces acá. Va a subir mayor, eh, se los tengo que encargar a Rainy, se los tengo que comisionar y eso, entonces es como bueno. O sea, tengo buenas ideas y demás, pero... Oh, al final está el Trader. ¡Gracias, Dios! Tuve miedo en un momento, ¿no? ¿De qué? Porque llegué a la Dungeon de... Es de Naoto, sí. Y desintegré el boss. Y yo dije, acabo de arruinar el juego, pero no. Gente, ¿esto es para hacer trampa o qué onda? Estos códigos, ¿dónde se sacaban? El Sharmavisto es el de la bufanda de Gamamon, que tiene creo que 200.000 reproducciones o algo así. O 120.000 y algo, no sé. ¿Qué cosa? Son co... El... ¿Cómo es esto? El... Un short de... Del canal. ¿Pero qué preguntó? Un chabón preguntó cuál era el más visto. El short. Sí. ¿Tenés más de uno? Los... Los videos, los clips, las cosas de YouTube, boludo. Mmm... No, short de ropa, chabón. ¿Qué te pasa? Ah, no. Yo pensé que solo habías subido dos o tres short. No, subí varios. Claro, pero si... Hacer esto es como medio trampa, no da, ¿no? Igual ahí lo pruebo, a ver qué onda. ¿No lo he hecho? ¿Puedo hacer esto? Esto, esto, esto... No, ahí estaba, bien. Sí. No, ahí está. ¿No? Gracias por ver el video. Bueno, la cagué ahí. Qué carajos con esto, chabón. Power up, ok. Voy a poner un código para ver qué onda, nada más uno. Coloca... Tres... Tres... Uno, cinco. Siete, ocho, dos, cinco. Yo voy a decir algo muy, me olvidé. Sato, tato. ¿Es importante? No, no creo. Tres, tato. Gaya... Ok, yo entiendo que esto es ultra trampa, o sea, esto es como chitear pero fuerte, ¿no? Take power for next chip. No entiendo bien qué mierda hace eso, ¿no? Tres, tato. Seis, siete. Seis, siete. Nueve. 1, 8, 4, 5, 2 1, 8 4 5, 2 Ok, program Post, ok 1, 5 7, 8 7, 8, 9, 2, 8 9 2 No, antes del 8 vamos a hacer Ah, perdoname, boludo Pero esto lo podes meter acá de rato Como podes agarrar y Y hacer esto todo el tiempo Como infinita No, es 1, ok 1, 1 0, 0, 2 2, 5, 4, 0 2, 5, 4, 0 Pin blue, ok 0, 1, 2, 6 0, 1 sola vez Si está en un lugar súper rebuscado esto Y no vale la pena conocirlos Por cuenta propia 4, 5, 7, 9 4, 5, 7 Ok No voy a usar nada de esto igual 2, 1, 2, 4, 7, 8 Pacham, pero cuánta mierda hay acá 5 5, 0, 0 9, 8 2 2, 6, 3 2, 6, 3 Ok Murazama Pero cuántos códigos hay, chabón, la puta madre 6, 3 ¿Y por qué no son los códigos? Desbloquean cosas, según la gente O sea, son cosas que se consiguen en el juego igual O sea, que son un... No es que es ilegal esto, pero... Que es súper estúpido cómo se consigue Me da curiosidad lo que te da O sea, no lo voy a usar igual, pero bueno Vale, es fútbol F, ok 9, 0 6, 9 0, 4, 8 6, 9, 0, 6, 4, 8 0 6 4, 8 Me gustó el comentario, que no sé quién lo había dicho Que dice Normalmente vos juegas un solo persona por año, ¿no? Porque Sí, claro Es una fatiga mental Indeed No sé, me gustó mucho Puro, no Capaz que pruebe el 5 en vacaciones Pregunta si lo probaste Es mejor que el 4, ¿no? No ¿En serio? ¿Jugaba el evento hablando? Sí Narrativamente hablando No Y aparte Te trata como pelotudo Pero es un barra contra constante ¿En qué sentido? No te para repetir pelotudeces Morgana Tiene el personaje más Si Teddy te parecía molesto Morgana Morgana Es como que Todo lo que está mal Es la vida Teddy es la razón De que no pueda tener ningún membro De la parte menos del 50% Porque si Tony a romper las pelotas Bueno, lo lamento Persona 5 Te va a romper las pelotas Todo el tiempo Te daba con que Yo es que está herido Deberías curarlo Te dijo De mi puta Si no lo curé La primera 15 veces Que me dijiste No lo voy a curar ahora Esto es trampa, gente Ya me di cuenta Que se parezca Se probablemente sea El único protagonista Que le pusieron personalidad De toda la fea persona Imagina ¿A quién? A Narukami Creo que serán Oficialmente ¿Persona 4 decís? Sí No, es un ladrillo No, lo tienes un momento Igual Ah, por narrativa Espero que te refieras A hablar de la historia Porque en social Dice Shockwave ¿Te jugaste a alguno De los personas Q? No ¿Por qué lo haría, chavón? Sí Se ven buenos Son como eletriano Oficial Son 8 brawlers Bienvenidos Sin Son route Sonrada Sonappa Desarlas Son Un Son 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 ¿No te gastas a jugar a los Star Force? No ¿No es como una mierda igual? La cámara, yo personalmente No, no, no No, la cámara me la bajó a una banda Pero estéticamente Son buenos La historia no sé decir Porque ignoré la historia de los dos juegos Pero bueno No, nada personal Simplemente no me llama la historia Voy a ver si le añaden alguna mejora de Calidad de vida al remake de Letrida No DC Y tal vez le dé una oportunidad Muro Te conté que lo jugué en una S real y efectivamente Muro Nadie juega a eso Efectivamente ¿Cuál es tío? No, sí Bueno, yo te voy a explicar mi experiencia Entro Entro al primer piso Me rompe en el culo Sí Dije ¿Cómo puede ser? Literalmente entré a la duna y me mataron Y no te dice continuar ni nada A tu último soy, hermano Solo lo podés guardar si estás fuera de la duna Obviamente En efecto, muro Cuestión que yo digo ¿Qué estoy haciendo mal? Y me morí como tres veces En el primer emprendimiento Yo dije ¿Soy estúpido? Voy a buscar un post en red Porque digo, no sé jugar Entiendo Y el post en red dice No, no es que no sepa jugar Es que tenés que saber Que si no haces esta estrategia Es medio hiper bonkers El juego es impasable Así lo dices El juego está tan bonkers Los bosses Que yo no me creía Hasta que vi el primer boss Y dije No, hermano Si no te estás Lo más remil cargado Milmaxeado del mundo No hay chance De que te pases Mi primer boss ¿Aprendiste tu lección? Ponerle Encima en una parte Dice Esta es la habilidad Que dice Neuma Fijate que dice Que te culo el maná Bueno No sé por qué dice Que te culo el maná Porque esta habilidad Lo que realmente hace Es esta cosa Me va a ir para el mea bonkers ¿Verdad? Digo, es impresionante Obviamente Tengo que darme cuenta Que esta habilidad Realmente no dice Lo que hace Sino que hace una cosa Mucho mejor ¿Verdad? Si, ¿sabés que en el Trianonisi Puedes minar y pescar Y talar ¿Verdad? Ajá Es, es Es otro estilo Para el Trianonisi Llegaste el segundo boss Yo lo intenté Empezaron a aparecer Unos unicornios Que me guanquiteaban Tenés que esquivarlo La guía de este juego Man Sigue, termina Y todo loco Tienen los bichos de sobra ¿Hiciste lo que acá pudiste? Sí Es que capaz Si pudiera acelerar El juego No sería tan cáncer Es como viste El Data Squad Pero no podía Y yo estaba en una S de verdad Y te juro Un día me puse a jugar Llegué al boss Y lo podés guardar O sea, tenés que pegar al boss Y ver qué pasa Me morí Dije Entiendo Y desde ese día No lo abrí más ¿Por qué hubo que te imaginas un boss? Mecánicas Algo No El boss Y nos entrenó y dice Voy a tirar esta bola de fuego Ah, güey Que te baja más de la vida Que tenés Y Sos puto Si no me matás Antes de que te quedes Sin maná con el killer ¿Cuál es un tracción maravilloso? Tal es un gameplay presionante Son tres Capaz que en el 2 y el 3 Se pusieron las pilas O no Porque son de otra consola Inclusive O sea, tuvieron tiempo De pensar en sus errores Y Dragilio sabe Que yo soy hardcore Pero Dios ¿En qué pensamos? Bueno, todo el mundo Se cree el hardcore Hasta que Bueno, no están atropados No, por eso Por eso tengo que pasarme Cuando también pensé Voy a llevar Mi filosofía A las últimas condiciones Creo que debe haber Un sentimiento De satisfacción En completarla Gente, no podemos agarrar Y usar estas cosas Están muy bonkers Las voy a tener que destruir ¿De acuerdo? Murasama Hero S-Word Y Gain Blood Se van a tener que ir Siento mucho Pero No, las tenés que tirar ¿Verdad? Muro ¿Cómo que no? Simplemente no las gustes ¿Listo? Estás diciendo Bueno, hay que sacrificarlo ¿Y cómo se consiguen El contenido De los otros De las cosas Que soltaban en Japón En la versión adicional? Ya se pueden descargar Pero las descargar No tenés que hacer nada No, nada Mirá Mirá el juego De los monstruos Mirá Vas acá donde dice Mega Man Apretás El ángulo Listo Acá está Zumbi está la gracia Pero no era así Eran cosas de evento Ah, pero tenían chance Son las únicas Que sacarás Ah, ¿no se puede Cosir de otra forma? Un poco fuerte ¿No? Como está diciendo Trashito Estás insinuando Solo hay una vez Si muere en el juego No hay una vida real Pero lo peor es que Ni siquiera O sea, ni siquiera son No se pueden O sea, esto no se puede Farmear O sea, Murasama Hero's World Y Gaia Ya no se puede Farmear Yo sé que es difícil Muy duro Goló todo esto Eh, la Gaia No se puede usar Si no tengo Un estilo de plantita Increíble Bueno, esto Esto es para Cargar súper rápido Hace una Super T Increíble Pero chabón Esto ni siquiera Se puede usar Boludo ¿Qué onda? O sea, escúchame Ahora, Chico Decime Yo creo que es Altamente inmoral Hacer la ruta De Naruto ¿Por qué? Porque implicaría Cagarle a Naruto A Kaiju Eso no va a pasar Boludo ¿Cómo que no? Lo siento No va a pasar ¿Qué? ¿La de Kaiju? No va a pasar Boludo Lo siento ¿Por qué? Lo lamento ¿Qué hierro Buen pillo? Está la realidad Y la ficción De una foto De una foto de TimeSkidra No Lo que me parece raro Es que Los personas Siempre terminan Como que te vas a la bosta ¿No? Sí ¿Y no hay una opción De... ¿Y si me quedo? No No Shotgun Boom Headshot No, esto es... Headside No es lo mismo Minibon Hola Gente Esto me lo dieron Usando los... Usando los... Los cosas El gacha recién ¿No? Sí ¿O no? Con los seis Con los códigos ¿Qué hiciste regresar al directo? ¿Qué te pasa con Naoti y Kanji? Te le decía que es inmoral Hacer la ruta de Naruto Para quitarse la calle ¿Le digo a Drayu? ¿Qué le pasa? No va a pasar Lo siento Es inmoral ¿Qué inmoral, chavos? No tenés código, Manuel No tenés código No tenés código Hubiera pensado Kaiji Antes de... De no hacer nada, chavos Tuvo oportunidad contra mí Lo siento La bar si la se esté No, ok La bar no la uso Tiene ahí todos sus problemas Alquello Algo bien ¿Qué le pasa? Lo digo Ay, se lo ha arruinado Lo siento, boludo Genesía, vos seguro Le dejaste a Kanji Confident 2 Al Social Link 2 Sí, obvio No, man Y no subiría, boludo Lamento Man, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? En un momento dije Voy a subir el Social Link A Rick A Rick 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 Porque las habilidades nomás, ¿no? No porque me caiga bien Cuestión Que la empiece a subir Psicóticamente Y la llevo hasta el nivel 6, ¿no? Y a Kijiko Que la dejo plantar A todos los tiros Porque vio que me cae mal La tengo en 6 Porque no para de decirme Ey, juntémonos Me da perita, ¿no? Dejá de romper la pelota No sé cómo la tengo En el mismo nivel Que la otra Que la estoy subiendo psicóticamente Igual Arco de Risse es una mierda Man Quiere volver a actuar Pero no se anima ¿Risse? No, Risse al final te dice Ay, ser un idol es una mierda Pero la gente quiere que sea un idol Tengo que ser un idol Risse, ¿qué estás hablando? Es que la gente quiere eso Risse de la p... ¿Eso boluda? Sí Muro A Kijiko es el de los puños del 3 ¿No estás diciendo Yukiko? Yukiko Y bueno Perdóname, me cae tan mal Que no me aprendí Parado, ¿eh? Vos tenés que verlo Lo vi a Muro Empezará a jugar en persona 4 Y dice Sí, claro Esta flaca de... Pelu negro ¿Cuál? Yukiko No, esta, la medio escética Yukiko No, esta, esta que es medio fría Yukiko Espera, no es Porque se alimenta de fuego ¿Quién muro? Muro de verdad está entrando ciegas al persona 4 Sí No, lo único que sí sé es quién es el culpable O sea, lo más importante, ¿no? Como nada Nada Nada, nada, boludo No sabes nada Está bien Pelotudo Mmm Esta no me sirve para nada Va, de hecho esta cosa podría servir Si Mi... Mi take de la historia de persona ¿Qué? ¿Qué? Tec de la puede meter por el ordo Es que es buena, ¿verdad? Me hagas la supermina en el ordo, estúpido Feliz Silo, silo Ay, Dios Headshot Headshot Tengo muchos headshot, el problema es que no sirve para nada los que tengo O sea, me puedo poner más headshot, pero necesitaría tener todos que sean del mismo tipo Y no tengo del mismo tipo Todos tipo I o tipo H o alguna mierda así ¿Sabes quién a otro? Yo pensé que me iba a caer mal ¿Por qué? No sé, parecía reortivo al comienzo Eso de ustedes se lo toman todo en juego Es un menor de edad, como todos Si Como Las horas son menor de edad que tenía demasiadas expectativas Vos eras un menor de edad de re cáncer, de juntarse, por lo visto ¿A qué persona comienzo ha pasado el 4? El Golden, ¿no? No, bueno, sí O sea El Golden, no jugué ese 4 normal por el amor de Dios La realidad con las personas Las versiones definitivas de tu personas Las personas en las versiones normales Es como que son el equiparado a las versiones G de Monster Hunter No, yo lo digo por las cuestiones de calidad de vida Tienen un par de mierdas, pero es así Es como, no es que sean jugables Obviamente juegan el Golden porque lo tenés en PC Pero, a ver, a ver Escuchame, escuchame Siendo que la saga Persona en específico Es una saga que consume muchas horas No, claro, pero yo estoy diciendo que yo no defiendo Literalmente la compra de una versión Royale Y nada, si estás jugando a un juego normal Es como, literalmente lo que suelen agregar Son como boludeces Yo digo, si me estás preguntando ¿Con cuál empiezo? Obviamente juegan para la versión ya de Remax Mejorada con todas las cosas Obviamente, sí De hecho, si sacan Persona 6 Y vuelven a sacar después una versión mejorada Es para robar Porque ya con toda la peta que tienen No les supone ningún tipo de problema Sacar todo el contenido posible en un juego O sea, ya no me pueden salir con esto de ¡Ay! ¡No! Es que no pudimos poner todo ¡Po, po, besito! Ya es como, querer robar por robar Bueno, a ver, romper las bolas Ya, para que no sepas Atlus es, es, eh Segas dueño de Atlus Y nada, o sea A Atlus está bien Está seguro Atlus Hasta Monster Hunter dijo Che, esto es muy pelotudo, ¿no? Seguí sacando un juego Saco una expansión y ya está Y listo Hay quienes querían A ver Con lo que vendió Está bien que sea una expansión Pero Alguna vez No sé si queda corto, Monster Hunter Man, metieron un montón de contenido En Ice World y en Rise O sea, para lo que vale una expansión Yo creo que está bien O sea, no te lo metieron al precio del juego O sea No, sí, vale el precio del juego Rise vale el precio Exactamente No 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 Rise No Rise 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 sí, pero la expansión no Lo vale Valía 40 dólares En el final ¿Y a cuánto estaba el juego normal? 60 ¿Y a cuánto está? Ah, es porque yo lo especifico Pero No me daba los números Ni nada Porque inflación Pero vale Sale eso Si, me pude quejar Porque me lo compré Está bien, boludo Está bien Pero no compaste un break ¿Eh? No compaste un break Y no tengo plato Pobre de mierda Y ahora ya está A ver No se lo iba a comprar ahora Bueno Cuando te pagamos Estás a hacer el pago en videojuegos Dime la verdad No Bueno Tal vez te hay que pagarle 40 dólares A Kumar, amigo ¿A quién? A Kumar A Kumar, en el fin Dios mío, el chabón Hijo de puta A Kumar, amigo Si va todo bien Por ahí te pagamos 100 Y eso Que bueno Así me pago la copa Fue para decir La clase de jefe Que un día Trae una coca al trabajo Si Le llevo cocas a Yolus Cuando nos vemos Y me las despreció Me dio una lata De pepsi cero caliente Mano Pepsi cero es criminal Era verano ¿A nada? Yo soy un tipo de pepsi o coca cero Pero pepsi cero es lo peor de los dos mundos No había coca cero, chabón ¿Era eso o nada? Encima me dicen No, este supermercado Tenía un corte de luz Y este sector justo Se había quedado sin frío Pero fue lo que pasó, boludo Íntimamente fue lo que pasó Encima me dijiste que fuiste Dima Dima tiene coca Sí, pero No se me ocurrió comprar ahí A mí era que usted mentir No, no se me ocurrió comprar ahí Tengo que volver a terminarme el juego Por un gai Bueno, quiero jugar a otra persona Alzo, bueno, este juego es mierda No, lo que pasa con los personas Es que ya en la parte ¿No es que me cae el persona? Es que tienes un límite para jugar a persona Digamos, si pasas de cierto año Tienes que empezar un juego en club No está en debate Y no quiero dejar SocialNin a la mitad A ver A ver, pero la primer run Es para ver qué cosas priorizaste Qué cosas no Qué cosas descuidaste O sea, bueno, jugar puedo bien O sea Sí Solo tengo que jugar otras 100 horas, boludo Me he pensado de verlo ¿La primera tiene? No es una historia En las elecciones No podés dar de tiempo A todos tus grupos de amigos Tenés que elegir Eso es lo que diría alguien Que tiene total control de su vida Una persona social O sea, no podés hacer todo ¿Jugás LOL en secreto? No Yo juego LOL desde hace cuatro años Muro, qué asco me das LOL en secreto Dios mío No te miras al espejo Chau ¿Para qué? Quiero que logro una cosa Yo sigo en shock Que en el persona 5 no le han dado función de verdad O ser pánico o algo No te voy a decir algo como un líder La puta madre Los estados alterados son la mierda No, no, yo estoy bien Ah sí, el Chainsaw Man va a hacer un evento O sea, donde va parado Anunciando cosas Y eso Man, ¿qué lees tu último caprichura? Sí El Chainsaw Man No es real El Chainsaw Man Man Vino, boludo Te dije O decía No, no va El Chainsaw Man Man Apareció Ah, eso me gusta cuando Me ocurre algo de Dengi Es que este culazo me lo puedo llevar Es como Dengi My Man Me puedo llevar por lo menos A la parte baja del cuerpo No Entonces no te lo voy a poder Permitir Ah, bueno El día que Chainsaw Man Va a ser el evento este MAPA Es el mismo día que Bochi y The Rock Va a ser un super evento importante No Sí Vamos No, ya pasaron Lamento, chabón Es hora de que Chainsaw Man Aprenda Que nadie le importa su anime, boludo Siga adelante con su vida Ah, es el anime del evento Ah, no lo va a ir a ver nadie No, nadie El tema hay gente que sigue en negación, ¿no? Como No, es que la negó, boludo Olvidate Ya está Tuvieron sus oportunidades Se aprovecharon Es hora de que Es hora de que Bochi los cada trompada de vuelta, boludo Como corresponde O sea, Bochi es un anime de mierda Realmente No tiene nada destacable O sea Meme y Gipo Y lo que sea Pero me da gracia Como literalmente Prueba un punto De cómo La pretensión te mató Básicamente, ¿no? ¿Bochi? A Bochi Sí, sí A re Ah, no, no A Chainsaw Man Bóde, sí, claro Sí, Chainsaw Man, sí, obviamente Que decía Bochi La pretensión mató a Bochi No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, nada ¿Qué dices, bro? Como Como la frase esta de que De que está Como era la frase esta de Era el infierno No, el infierno No, no sé si era el infierno El camino El infierno está pavimentado No sé cómo te acordás Las partes menos importantes Del verso Y bueno, boludo Que está ahí Yo no lo uso Todo el tiempo Ese verso Perdona, vos sí, boludo Perdón No sabía que era tan inquisitivo Disculpame Por supuesto Le hago gatekeeping A la frase, boludo Claro Disculpá, chabón Te voy a ver sabido Mala mía, boludo Está bien Que no se repita No, no, no Estás mordiéndome la lengua Con mis conocimientos musicales De que decís Que Bochi no tiene nada Normativamente hablando No tiene nada O sea, lo siento mucho ¿Sabés por qué dice eso? ¿Sabés por qué dice eso? Porque Hablando del que juega Los dos en secreto Ahí está el que mira a Vituber Y lo niega, boludo ¿Primero? No ¿Sabés qué más menciona Las Vituber En nuestras conversaciones? Claramente Es muro, boludo Eso es lo que hace a Vituber Lo juega con tu mente, boludo Eso es el que los juega Que no las mira, boludo Pero siempre está ahí, boludo Lo veo, boludo Estás tan empeñada en No, igual Se ría Porque debe hablar Una verdad ahí No lo pensaste, boludo Igual Lo que iba a decir con Bochi Es que tiene muchos aspectos Entre lo que es El sonido Cómo tocan Y todo eso Son bastante Por encima De lo que tendría que hacer Un anime No, yo te digo Yo no te estoy diciendo Que la dirección De eso no está por encima Estás por encima Te lo confirmo Está bien O sea La gente tiene mucho copio No, no es simplemente Ah, qué bonito Es algo un poco más De lo que debía No Amigo El punto Mi punto es Estos son los que tocan El ritmo Está bien Está bien Está bien Pero no aporta nada No me aporta nada Narrativamente hablando O sea La gente se la va a poco Es que Yo estoy hablando De cómo la gente lo percibe Es que la ansiedad No trata el tema No lo trata realmente Tratar esos temas Es tratarlo de cuestiones incómodas Que obviamente El anime no va a tocar Porque busca ser reconfortante Para la gente Y está bien Me parece perfecto O sea A mí no me parece Que Bochi es un producto Que no tenga que existir O que esté mal O lo que es A mí me molesta Que la gente agarra Y de la nada dijo Copium Eso es Y la cantidad de hilos de mierda Que se vean en Twitter Respecto al asunto Era como Por favor Podés parar un poco O sea Que vos esperaste Es una transformación De ser así en una semana Yo no espero Yo espero que la gente agarra Y cuando ve una escena Que lo único que hace Es cambiar el estilo artístico Cinco veces En un plano estático No digan Bochi de rock Es el mejor anime Dirigido en la historia Es como Amigo ¿Cuántos animes viste? Disculpame Eso sí es Batimársela Exacto Es verdad De que la tipa Hace una progresión Con su introversión Es verdad Solo que a vos Como historia Te gustaría que fuese Es que Drashiro Está viendo Está viendo El super Saiyajin De los introvertidos No, no Obviamente Introvertidos japonés Obviamente Obviamente El problema Es que esta gente Dice Claro Yo me identifico con Bochi Porque Amigo Si quisieras realmente Ver una historia Que va de gente Jodida Una historia de gente Jodida Con consecuencias Y no una cosa De hecho Si tenés problemas del estilo Bochi no te hallo en absoluto a nada Porque es como que Te dice Claro No te preocupes Porque no tenés que hacer nada Y de la nada Vas a conocer a gente Y todo va a salir bien Y es como No, no funciona así Chabón Tampoco Tampoco Siendo justo Los primeros cinco minutos Bochi dijo Y si aprendo Y si aprendo guitarra Me hago súper famosa Y después de la Una elipsis de tres años En la que Bochi No hizo nada más Que Practicar Claro 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 Después conoces gente Y tal Leia ¿Podés mirar Welcome to NHK Si querés? Realmente no No lo vi Ya sabes que Ahí literalmente Todo lo que Puente Quiere hacer Te muestran Che Chau No crees que es una fantasía En realidad infantil Porque no querés realmente Hacer una mierda importante Tenés que admitir Que Welcome to NHK Hay momentos donde Se va Se la batimama Un poco Confirmo El culto El tener tan mala suerte Y encima que el manga Se va aún más No el manga es una mierda Pero Lo del culto Lo del culto Lamento decirte una cosa Sobre los cultos en Japón Como que No te estoy diciendo Que no sea realista Estoy diciendo que Si vos decís Es que Es que Lo Lo Uff Lo manejo re bien Pero el punto es No amigo Literalmente es Imposible que tenga Tanta mala suerte Es que no es mala suerte Ese es el punto O sea El punto de Que te quiere enseñar Welcome to NHK Es que no se está mal Se trata de que No lo estás intentando Y eso Eso es real De hecho Hay una parte Donde hay un chavo Que casi se muere Porque el hermano No le daba el comer Ni nada Por lo que vos lo viste Y el tipo agarra y dice Era tan fácil como agarrar Y ponerme a trabajar O querer saber algo O sea Siempre estuvo ahí la respuesta Y cómo explicas a la tipa Que Son dos ejemplos Son dos ejemplos Porque el estándar Y no es que no es De gente introvertida No es que están todos En la mierda Hay niveles Obvio que hay niveles Pero el punto es que No pasa realmente nada No hay un conflicto No es como Ay Si el personaje hace mal esto No va a pasar nada realmente O sea Es obvio que no va a pasar nada Claro Si yo en la vida real Voy a estar en la tragedia De Huaco De Estados Unidos Diciendo Ah sí De lo más normal Bueno en la vida real Lo que normalmente pasa Quizás a menor y mayor medida Es que las tus acciones Tienen consecuencias O sea Pasan todo Cualquier tipo de plano Cualquier tipo de contexto No obviamente Las consecuencias pueden ir desde Uh Decepción a una persona Se murió una persona O sea Las consecuencias son variables Ahí estás haciendo El otro mal Del público Simplemente querés Consecuencias Porque sí No quiero consecuencias Porque sí Las consecuencias existen En las historias Para que haya un valor En las acciones que pasan Si no hay consecuencias Ni valores Dependiendo de lo que quieras hacer También Si no querés No porque hay gente Que pone consecuencias pequeñas Que siguen siendo realistas Pero no te gustan Porque no es tu sentido No funciona así No va nada En Bochy de Rock En la historia no va nada O sea En Bochy de Rock Lo que pasa es que simplemente El mundo agarra Y dice Nada Vas a todo bien No te preocupes Que al final del día De alguna forma Es un for coma Literalmente No estaba apuntada Bueno Ese es justo Y ahí echamos a mi punto La gente se la mamó O sea Es como Ese es el asunto No va nada Y está bien Que no va nada El asunto es aceptar Que no va nada No pasa nada No es que no va absolutamente nada Va a poco Como Comi-San Comi-San va a poco A poco Confiar en unos 400 capítulos más Va a ser algo Yo confío Yo confío Confío Otro ejemplo Cada persona tiene que pasar Por tragedia Son cosas chiquitas Como no poder hablar A la gente Que tenés en la escuela Cosas así Pero vos Nunca tenés un problema De eso Pero casi Pero yo miré Lo que dice Es totalmente cierto Hay gradientes O sea Yo te recomendé Uno donde se lo toma Más como normal Más con consecuencias Más chica Y me dijiste Muro es una mierda Y me aburrí en el capítulo 1 Claro ¿Histe una postura válida? ¿Al web contra el HK por ejemplo? Yo lo recomendé Pero densísimo De ver Capítulo 1 Duro Durísimo Durísimo Y bueno Tiene muchos momentos duros Pero sí Claro No duro solamente Me estás diciendo ¿Por qué no haces un anime Full? No No Vos estás entendiendo mal Yo no te hice lo que hacer Yo te estoy diciendo Ey Yo no tengo problema Que este producto exista Me parece que está bien O sea No hay ningún problema Todo tranca Tranca palanca GG El problema es que La gente La persona en la realidad Como está alterada Diciendo Uh Sí Es que amigo Te estás mamando demasiado Llegando a un punto Que decís No O sea Usar ese anime Para tratar ciertos temas Temas que son serios O jodidos Es una vergüenza O sea No No los trata Ese es mi punto Pero yo te estoy hablando De la No Obvia la serie un poco Estoy hablando De cómo la gente Percibe la serie Como el público general El público general La percibe Y la vendió Y no hace falta Que te va a mirar La vendió Como si la serie Tratara los temas De forma seria Y no lo hace Es como Bueno No quiero defender la serie ¿No? Pero La gente también Ve un video Súper mega pegante En youtube Dice It's literally me ¿No? Creo que usar el criterio De la gente Como medida De Del impacto De la serie Yo te digo Lo que critico Del punto Del producto O sea Lo que no me gustó Que no tiene que tanto Que ver con el producto En sí Sino con la procesión Del producto Si no estás de acuerdo Con eso Me parece bien ¿Vos estás abarcando Desde un ángulo En el que ¿Por qué la gente Tan Es que no me gusta Que usen a Bochy? Porque es patético O sea Bru No trata nada Los temas incómodos O temas Escucha Los temas incómodos O complicados Se tratan de Si vos querés tratar un tema Que es complicado O incómodo Se trata de Se aborda de esa forma No se aborda De tal Y si tu personaje Es tragicómico Que Bochy Bochy quiere ser un personaje Tragicómico Bueno Bochy es un personaje Tragicómico Pero hay dos tipos De pasajes tragicómicos El tragicómico Que te da pena ajena Que decís Che Para un poco El tragicómico Que decís Ah Es Bochy Entonces realmente Pero si da pena ajena Deja de ser cómico No Podés dar pena Podés dar pena Por ejemplo Tomoko Tomoko Son personas que Tragicómico Que van con el mismo mod Y Tomoko Da un cringe Constante Tomoko Que mierda Te pasa O sea Me parece que estás Haciendo lo que siempre decís Es otro sentido Del humor Pero bueno Funciona Tomocito Moco Chicos No van a No van a seguir de acá Con la wey Pune Lo lamento O sea No va a cambiar No Lo que yo te estoy diciendo Es que siempre me decís Estás vayas Porque es lo que vos querés que sea Está bien Pero ahora mismo Está siendo totalmente vayas Pero a mí A mí no me A mí el producto No me interesa Si el Bochy No Pero no es de producto A mí me interponenta la percepción O sea Ahora mismo estamos Haciendo una intervención De las cosas que haces Pero le decís a los demás Que no las hagan ¿Pero de qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Los productos tendrían que hacer esto No Yo no No me estás entendiendo A mí no 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 me Mirá A mí no me molesta A mí no me molesta Que Bochy 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 Exista Está bien No hay ningún problema De hecho Tengo un video Lo remarco porque no se entiende O sea Tengo un video Hablando de eso Diciendo Ey Todo bien Y me lo que molesta Es la percepción de esto Y de cómo Se abordan temas O lo que sea Mirá Quedó claro No tenés nada en contra de Bochy Es como la gente percibe Claro, exacto Pero después Así es un comentario Subió Diciendo ¿Y sabes por qué me molesta Como la gente percibe Bochy? Porque las series Tendrán que ser así Ese comentario Es el que está Totalmente mal No Es que me molesta Me molesta Porque si vos querés tratar Un tema serio Y eso es una opinión mía Si la querés tomar No la tomes Y digo Es una opinión mía Acá no hay una cuestión de Esto está Es una opinión Si no la querés tomar Métela por el orto Y ya está No hay ningún problema No te parece nada Porque no hay absolutismos No, no Acá lo dejo acá Porque no hay absolutismos No, pero me parece bien Pero Tenés que reconocer Que en los casos Donde se hace Vos no lo ves Así que ¿Qué clase de argumentos Se tiene que hacer así Y después decir No lo quiero consumir Porque es así Pero yo me vi Con el control HK Y me lo vi En el poro momento posible Con el control HK De hecho me lo recomendaste O me dijiste Tenés que verte esto Con que no te guste Claro, pero después te paso Ya sube pum pum Es demasiado No, pero yo sube pum pum Lo intenté leer Y me hizo mal ¿Qué quiere que haga? Que lo siga consumiendo Y bueno, pero Pero yo no Pero ¿Cómo se hizo un producto? Para tratar un tema Si la gente que lo quiera leer No puede ver No, es que la gente No lo quiere ver Ese es el problema Generalmente no lo vas a querer ver Ah, entonces es un producto Que no vea a nadie Eso soluciona el problema Y ese es el asunto Los temas de ese estilo No Es lo que Si vos querés Es que si vos querés Es que si vos querés Que alguien mire Sin saber en qué se está metiendo Para que Claro Eso es una opción Pero oche No hace eso tampoco Este es el problema O sea No debería Porque es un gag comedia Que tiene como elemento cómico Exacto Veo que estamos llegando al mismo punto Entonces no No te la batimames Porque la serie no hace nada De lo que estás diciendo Y está perfecto No te la batimames No estoy hablando de vos chabón No estoy hablando de vos Vos no te la estás batimamando Vente de vos la charla Taradito Literalmente Si vamos al script del evento Literalmente Le descabas De hace 5 segundos No te la batimames Que no te la batimames Voy a hacer mi pompón Fue un dolor Pero lo volvería a leer Yo no Lo que en el tomo 3 Porque está haciendo muchos amajes Eso es otra Esto no tiene nada que ver Con esta conversación Off topic Voy con tu NHK Es muy específico El Proto es muy autista O sea Toma unas decisiones Que sí Son posibles Y es para la gente Que toma malas decisiones En general Pero la cosa Con el 2 de mi pompón Es que es como una Una serie de cadenas De eventos Que le podría pasar A cualquier persona Porque son cosas Tan chiquitas Que vos decís Entiendo Bueno no En realidad La serie presenta un precedente Cuando empieza Con la primera promesa Que el protagonista No cumple Y como después Eso va a repercutir En el resto de su vida Claro pero la mano Es un chico de 30 años Que promesa Amigo No cumple Claro Eso dejó un trauma Y generó un ciclo vicioso Donde él siempre repite lo mismo Porque recuerda eso Pero que es que es plausible Que es plausible Que un nene No no De hecho Tristemente Las cosas que vos haces de niño Son las cosas que más te marcan O sea fuera de ver Claro Pero por eso te digo ¿Con quién empatizás más? ¿Con una persona normal Como Pum Pum Que hizo algo Totalmente factible Como no cumplir una promesa del niño? ¿O el de Welcome to NHK Que entró en un ciclo Totalmente Nadie Muy poca gente Hace eso en la vida real A ese nivel? Creo que empatizo con los dos Porque el prota de Welcome to NHK Tuve un ataque de ansiedad social Porque pensó que no iba a poder Con la situación que tenía que afrontar Con la nueva etapa de su vida Y después de eso Estar en una constante subida y bajada De quiero pero no puedo Y es muy empatizable la verdad Y el prota de Welcome to NHK También es muy empatizable Por el hecho de que podría ser vos Y que en ambos casos Podría ser vos Pero con una perspectiva diferente Porque la show de Welcome to NHK Es Podrías ser vos Pero no estás en el fondo Es más progresivamente Llevando al fondo El Welcome to NHK Es que ya estás en el fondo Y en cualquier perspectiva Puede ser vos O sea vos podés tomar Una serie de decisiones malas Hasta llegar hasta El tipo de Welcome to NHK O vos podés tener Tener una vida Donde Por desgracia Te fuiste tocando con cosas Que no supiste gestionar Y eso fue llevándote Cada vez a más decisiones Que no supiste gestionar Hasta que terminás en la mierda ¿No? Uno es más empatizable Porque O ya es un hipomón Empatizable en el sentido Que te pega más Porque Va de vuelta agarrando Esos pequeños momentos Que son momentos cool En realidad Son esas cuestiones Que definen tu vida Y no lo sabes Cuando pasan Porque no lo pensás Hasta que luego Es en la retrospectiva Y decís La verdad que este momento Cambió mi vida para siempre Y GG ¿No? Y el Welcome to NHK Es como Ya está en la mierda No sabes muy bien Por qué al principio Entonces como que Te abstraes un poco de él Hasta que lo sigues viendo Con el paso del tiempo ¿No? Pero tampoco llega al punto De decirte Uf Es como que todo es Una pedazo de mierda Yo le voy a Colanda De mirá ¿Qué pasaría si pasa esto Y esto Y esto Y va a tener una cadena De continuaciones Que yo dije ¿Sabes qué? Tres tomos No doy más Suerte Cuídate No puedo decir así Está demasiado Blanca Pero justamente Tomando eso Tomando eso Correcto Ahora El contraargumento Que te estamos presentando Es que vos Cuando se quieren tomar Esos temas Clases de temas Que abordan Pum Pum Que abordan NHK Tu opinión Es Si vas a tocar esos temas Dame el siguiente NHK O no lo toques Si no lo presentes Si no das el siguiente NHK Por lo menos Así que pase Algo importante Porque si no Es al pedo Realmente Dijiste O sea Bochi Bochi por ejemplo No lo uses Ahí está No lo uses como gimmick ¿Para qué? O sea Puedes hacer cualquier cosa Como gimmick Hacelo Hacelo lo que quieras Bueno Si puedes hacer Literalmente lo acabas de decir Puedes usar cualquier cosa Está bien Pero el punto es Si puedes usar cualquier cosa Como gimmick ¿Qué aporta? Es como Ay Cachiro Escúchame ¿Qué estás diciendo? No todos están diciendo Hay un agradiente En NHK Que no te guste eso Porque no Quizás ni siquiera Empatizás con la gente Que solo tiene Un poco de introversión Decime la verdad ¿A vos te gustó Isekai Oli-san? ¿Hasta donde vi? Sí ¿Qué no Isekai Oli-san? ¿Es una comedia Que usa como tropo Alguien que es un Perdedor en la vida? Isekai Oli-san O sea, yo no tengo Por debajo del producto En sí La gente se tomó En serio Ocho de rock Ese es mi problema Es que empezás con No, no, no Sí, entiendo La gente es el problema Pero acto seguido Empezás a bardear la serie Y la voy a seguir bardeando Y la voy a seguir bardeando O sea O sea, vos estás entendiendo Te estamos diciendo Venís diciendo bien Venís diciendo Las series deberían hacer esto Y después decís Ah Pero Bochi Y es como Man O sea Tu vayas Se deja sale O sea, de flota Sale la flota Exactamente El problema es el fandom Pero bueno Eso se pone así En muchos productos ¿No? Pero ¿Por qué con Bochi Es tan molesto? Con Bochi es molesto Porque, hey Si realmente quisieras un producto Que trate esto Tenés esto de acá No lo vas a caer Con el disco muro Porque te incomoda Entonces realmente No rompas las bolas ¿No? Podría también No verlo Porque su problema No es tan grave Como el de NHK Entonces No hay Si tu problema No es tan grave Como el de Will Contra una chica Realmente No consumas anime Claro No consumas anime No consumas anime No mienes anime No mienes anime A ver Chabón 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 A ver Estás haciendo lagging keeping A la gente No tiene una vida tan dura No te atrevas Claro, exacto Voy a hacer un keeping Acá buenísimo Decís Tengo un problema Ajá No tiene repercusiones Ok Pero tengo un problema Que no tiene repercusiones ¿Es un problema? Igual Caes en eso de que Las repercusiones En tu escala Son masivas O sea En la vida real Las repercusiones Son más pequeñas Mucho más pequeñas Pero caes en eso Tengo un problema El cabrón me dice Tengo un problema Claro Pero no hay repercusiones Correcto ¿Es un problema? Sí No ¿Puede? Y como para vos No es el siguiente caso Bueno Eso depende también De la perspectiva De cada uno De que es un problema Y que no O sea No me puedo meter En la vida De las demás personas No estoy ahí No estoy en sus pies Es que por eso Para vos Solo es un problema Si es que tu problema Es como el de una chica Si no es como el de una chica A la mierda ¿Qué chica? ¿Qué estás hablando? No Vos estás diciendo Que si el problema De la persona No es como el de una chica Para verse en la chica Ah Dijiste igual Con la chica Exacto No mire ese anime No mire ese anime No solo lo ignoras Lo desvalidas Desvalidas que ese problema Es realmente un problema Aunque a ver En la vida real Obviamente Yo creo que un problema De una persona Es pelotudo Yo no voy Y soy un hijo de puta Y digo No, que pelotudo Agarro y le trato de decir Ey Para esas personas Es importante Ok O sea Para mí no es la gran cosa No voy y le digo Uf Sí, que pelotudez No hagas eso Tampoco La gente que está acá No hagan eso Porque de vuelta Vos tenés tu perspectiva de vida Y tal Como que no poder hacer amigos No poder hablar de la gente Eso sí me parece Un problema Que tiene consecuencias No me parece una cosa pequeña El asunto es El asunto siempre es Si vos sos condescendiente Con esos asuntos O no Porque si sos Condescendiente Es como que realmente Gru ¿Por qué estoy violento Con vos ahora mismo? Porque vos sos El hijo de puta Que dice Estás tratando mal No, no, no Vos sos el hijo de puta Que dice ¿Por qué no hacer Estos productos Con los matices correctos? Y después El hijo de puta Le paso los productos Con los matices correctos Y me dice Todo bien Pero no lo voy a ver Entonces El hijo de puta Procede A la semana siguiente Hacer un directo Y decir ¿Por qué no hacen cosas Como matices correctos? ¿Qué hijos de puta? Muro agarró Y recomiendo unos mangas Unos mangas Son lo último Que te leerías ¿No? O sea Un día Un día Muro viene Y dice ¿Por qué no lees Asperger? Y yo digo ¿Qué? Kajiro ¿Por qué no hacer un manga Que afronte problemas Con las consecuencias reales? Le muestro un manga Que toma el Asperger Como una problemática De verdad Que dice Muro Esto yo no sé qué es Pero no lo quiero leer En efecto Entonces Otro día le paso a uno Pero no significa Que Chabón Vos confundís una cosa Con ser un mamoncito No significa que yo digo Oh sí Todo tiene que ser Ser al Spring and Lane O sea El matiz No, pero después No, no, no Porque escucha Después le paso a San Gatsun Lion Un tema Una serie que trata Sutilmente El tema de cómo Nos aislamos Y tenemos problemas No, no, no Lo vio Lo rompió A los dos capítulos Y me dijo Muro es una mierda En efecto Y tuvieron que entrar Mucha gente Colectivamente En Steve Man Colectivamente no O sea Un día me aburrí Y lo vi Porque estaba No sé si estaba Netflix Con qué plataforma estaba Y lo vi de corrido Lo rompí igual De San Gatsun Lion Lo tuve que derropir En la temporada 2 Porque avanzaba muy lento O sea No pasaba como que nada Después de un cierto tiempo Como que sí había avances Con el prota Pero ya Llevo a un punto Donde yo creo que Ya tuve como todo Lo que quería de la serie Y dije Sí, está bien Hasta acá lo dejo O sea Que tenía unas problemáticas El protagonista y demás Tiene un inicio Demasiado lento Es como que Tenés un protagonista Que no te dice Literalmente nada O sea El prota es Depresión O sea No depresión en plan M Sino depresión en plan Depresión O sea Como está en la mierda Pero tiene depresión Como aguda En plan de Está jodido No le preocupa nada Pero no es que Está llorando O lo que sea Está ahí como que Es un cascarón vacío Sin vida Y el capítulo 1 Es muy aburrido O sea Es muy muy aburrido Es una serie que Va ganando fuerza Conforme la seguís viendo Pero tiene un inicio Muy grudo Y Muro tiene esta tendencia A recomendar series Que no tienen Tienen un gancho Que es casi nulo Porque una vez Me recomendó un anime Que según él Es muy interesante Pero recién se pone Interesante en el capítulo 4 Y lo rompé en el capítulo 2 Porque de igual te era muy aburrido O sea No tenía nada de gracia Es un caso especial No se trata de los temas Que trates Es que Es como una sorpresa ¿No? Es como Lo ves Y es que Yo también estaba por dropear Te juro Es una mierda O sea Estuve en tu arte Y todo Claro No va nada Lo de capítulo 4 Dice ¿Viste cuando no estaba yendo a nada? Estaba yendo a algo Y ahora vas a saber a qué Y claro Y decís Ah Porque si te lo mostraron De cualquier otra forma Esos tres capítulos El resto de la serie Vos dirías No tiene sentido Es random bullshit Pero cuando ves esos tres capítulos Decís Entiendo por qué Los personajes pensarían así Y harían estas cosas Que parecen raras En cualquier otra circunstancia ¿No puedes sacar solo el año? Sí, chabón También depende del mundo Con el que ves una cosa Por ahí un día Estaba cerrando Y decís Ah, no quiero ver esto Y otro día decís Ah, qué re divertido Depende también De cómo voy a hacer algo Como ustedes Y todo eso O sea, no No siempre estás con los mismos Cada vez le pasé Un anime Que está en mi top 3 Que es super indie No sé si es tan indie Mi hijo Mi capítulo Todo bien con lo que estás diciendo Pero nunca más lo voy a ver Efectivamente ¿De qué anime hablás, boludo? No, no me acuerdo ahora Cómo se llama Juro, ¿está en mi top 3 animes? Sí, sí Pero te lo pasé como tres veces No te lo voy a seguir pasando ¿Era el del tipo y la tipa? Sí, sí ¿Era el pibe que se vestía la tipa? Sí Sí Tranquilo, gente Es una No es tan importante Te juro Te juro que la trama No se ancle en ese tema Hizo mucho énfasis Cuando lo recomendé en eso Te juro, Darajiro Te juro, Darajiro Que no No dice el nombre Falta que diga Te juro, Darajiro Que hasta un transfóbico Podría verlo Y vos como Está bien, muero O sea No No creo serlo Pero está bien Gracias por la aclaración Bolotino Juro, Darajiro Está bien, boludo Relájate Una obra maestra, gente Tiene un mensaje Porque sé que Ya, todo bien con los mangas De cómo cantemos a serio Pero tiene esta tendencia A tener un final Que vos decís Idílico Utópico Muro Un final de Este problema ha concluido Y mi vida Muro, ¿no crees que Las consecuencias Demasiado, Darajiro Alzo, muro? No, no, no Pero yo no te digo No, no, no No, no Son finales del tipo Bueno Mi problema ha sido Solucionado Permanentemente A lo largo de esta Obra virtual Gracias, boludo Nos vemos En cambio Este animal Tiene un mensaje Final de Yo creo Que es mi problema No se solucionó Una bosta Yo creo que No trata de eso De aprender a vivir Con ellos Y descubrir No, mantener Nuestro individualismo Mientras crecemos Como personas No, sí, sí, sí Eso suena más sano Está sesgado Hijo de puta Sesgado Viene Darajiro Y dice Cómo el bochi No se atrevió A revolucionar La industria A mí de vuelta No me molesta La posada De poner esto Que Reini Va a agarrar Va a clipear Esta mierda Y yo voy a tener Un punto clipe De porquería Desde Darajiro Discute Con Muro Y el resto De bochi Y de rock ¿Sabes qué pasa? Que perdió Porque si estuviera ganando Te diría Reini Clípealo Clípealo No hay nadie No hay nadie Que esté ganando Un debate Se gana Cuando una postura Admite Que estaba mal Yo no voy a admitir Que estaba mal Porque no me convence Lo podemos decidir Democráticamente Me parece No existe la democracia Pelotuito Vivimos en Argentina Te hacen mi Discord Y te hacen Argentina Estás equivocado No, en realidad Es el Discord de Cuja Es el Discord No es el Discord de Cuja Es el Discord de los D, boludo Es un Discord del canal En realidad Es un remit Porque alguien pasó El invite En un chat Directo Dale, dale Muro Calla No, no, no Porque escuchame A veces venís Y decís Un poco muy pedante Lo que me pasa Y a veces venís Y me decís Un poco muy genérico Lo que me pasa ¿Qué quieres de mí? El punto justo De cosecha Nada, solo un debate Ahora sigues jugando ¿Qué te iba diciendo? Yo sé la verdad Uy, ya Está bien si te gusta 8T Rock Nadie te dice nada, chabón Está bien Está bien Todo está bien Si te gusta Está bien, boludo No deberías dejar Que si yo digo Que me parece una mierda Algo que te afecte Te iba a decir Ya sabemos Que no O sea Que todo bien Con la serie Obvio que todo bien Como también, chabón Es cuando tu tono dice Pero estos pelotudos Y es como Bueno, Levia Estamos hablando De la serie O de los fans O de la industria En general Levia, no te debería importar Igual O sea, dejalo ir, boludo ¿Sabés la cantidad De gente que dice Que fue mental Que me hizo una mierda? Y yo digo Bueno, chabón Es tu opinión ¿Qué soy yo? Sigo con mi vida, boludo Pero no puedo putear a esa gente Porque no la tengo en mano ¿Eso te es justificativo? Sí Es lo más hater que dijiste nunca, boludo No Si putearme tuviera consecuencias ¿Me putearías? No sé lo que pasa Dice O algo Y yo le dije Man Acabas de decirme La gente tendrá que hacer esto ¿Vos por qué no lo haces? Porque está Decís Las consecuencias serían demasiado grandes Si le hiciera Entonces le digo Dejá a ver si entendí Estás diciendo La gente tendrá que hacer esto Pero yo no lo hago Porque estoy cagado Ah, no sé si es verdad No, si quieres saber Que ahora se lo puedo contar O sea, no específicamente Estamos hablando De una discusión Sobre cuestiones serias Cuestiones sociales y demás Y claro Hay una realidad seria Yo soy consciente de eso Y es que si vos no defendés Cuestiones en las que crees Y me das el estilo Eso es como que Estás en la peor escala de todo Porque sos como la persona Que más aporta al problema Porque no estás Acrescientiendo el asunto Claro Vivimos en un punto Donde vos no te podés meter En ciertos temas O hablar de ciertas cosas Porque te van a popear O sea, te van a popear Por A o por B Y vas a terminar mal Y vas a trabajar en internet O cosas del estilo Entonces claro Hay muchas veces Donde ves cosas Que decís Man La gente no puede estar Hablando tantas pelotudeces Pero no puedo decir nada Tampoco al respecto Porque si lo haces Es contraproducente Entonces claro Bastante duro De hecho ves a gente Que vive hablando De cosas del estilo Y las cagan atrumpadas Y decís Lo mismo No está bien Claro Que a ver En un mundo idealista Yo te diría Defendé lo que crees La realidad es como Cerrar los ojitos Porque la conversación fue así Entonces La gente debería hacerlo Pero vos no lo vas a hacer Exacto Y todos de hecho Tenemos la misma mentalidad O sea La gente debería Pero nadie lo va a hacer Porque bueno Si si Trashiro Tú no tienes enemigos Nadie los tiene Viste Vinland Saga ¿No? Uh El otro día Boludo El otro día Pasó algo Recopium Con Vinland Saga Muy Muy estúpido Viste Viste el arco De la granja ¿No? Con los Junas ¿Todos acá Vieron Vinland Saga? No vi Vinland Saga ¿No viste Vinland Saga? Yo no vi Vinland Saga No man Me aburrió Intenté dar un capítulo Y Bueno Acá la gente te podría decir Que no tenés ni idea de nada Y que no sos un pelotón Y yo te digo Bueno está bien boludo Compresible Y la gente estaría equivocada Como que les gusta Voy el Super Rock ¿No? No Es una opinión boludo Porque la gente Que dice que Vinland Saga El mejor Usain De la historia Para mí está bien Pero tampoco Tampoco nos fumemos Patea los Grash No vieron Vin Chabón Pasaste de decir Eso Muro Papealo A decir Papealo Grash No vieron Vinland ¿Para qué? Que se ficharon Ficharon Anotaron el nombre De la lista negra Su opinión Su opinión De invalidada Dijo WOLOLO WOLOLO Comentellation Empare Sí Fue antes Que estuviera Fue antes De que estuviera mal Dios mío Puedo cambiar Bueno Cuando no hay Puedo sacar Fue el telquim de la mochila Pasa Kahn Kahn se enojó Porque le dijo Es una realidad Igual nada ¿Qué le dijiste? No puedo decirlo Solamente Yo insisto que Estamos hablando De los animes Trending Ok Y que siempre Siempre que Es una subpidies Siempre que un anime Agarra en MyAnime Leads Y supera Fumita Alchemist La gente está como Ha superado Y es como Wow Como el anime anterior O el anime anterior Que lo hicieron Por una semana Y dice Está en el top 1 Claro Y sí Alguno tiene que estar Claro Pero claro Yo le dije Mi punto es No te das cuenta Que estos animes Se realestan acá Porque hay una nueva Es como una nueva Forma de consumo Que es el consumo Por trending Y el hype Entonces cualquier cosa Que esté en trending O hype Generalmente Están las listas Número 1 Yo siempre lo digo Porque estoy indignado Pero Tachiro es testigo De que yo en algún momento Dice Ey Miren este manga Gracioso que encontré Yo me decía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Y cuando sale el anime Todo el mundo lo conoce Y dice Soy main desde la beta Y vos decís Hijos de puta No pero Chainsaw Mai Yo soy main desde la beta No por muro No me lo recomiendo nunca Claro Y le fue tan bien Que No el anime es una mierda XD No por muro Pasarse Fue un efecto mariposa Pasarse Lo de Tachiro Matar a Chainsaw Man Puede ser Sin él Sin él Eh No Yo no quería ir acá Yo estoy totalmente balanceado Me miro esas cosas indie Y después me miro Mi Black Clover querido Me punifica El de la Oshinokosu Es recontra-dropeado Totalmente Yo no lo he visto Pero ayer lo me Se va al destino Su Magnus Opus Es el principio Y bueno Después agarra ese Yo todavía no lo vi Pero a mi Me lo hypeó O sea Estaría bien Si fuera un manga Solamente de idols Y cosas turbias de idols Pero claro Dice Ah que elemento fantasioso Al principio ¿Vas a hacer algo con eso Yonoko? No Bueno Está bien o Yonoko ¿Para qué carajo Lo pusiste? Ayer Eso es un problema No lees los Los encabezados del manga Claro Pero yo sí Te puedo decir Que un problema común De los mangakas De hoy en día Es que les gusta Poner un twist Pero el twist No existe ¿Entendés? Es tu mente Bueno les di un manga Que se llama El callado de la clase Es demasiado buena Haciendo kickboxing Que trata de que Un tipo le hace bullying Se quiere suicidar Ajá Y un luchador Profesional de la MMA O lo justo se muere Y reencarna Y comparte algo Con ese chabón Por supuesto Entiendo Mirá todos los elementos Que te dije Debe ser un manga Puede ser de venganza Puede tratar de las dos almas Recuentos de la vida No El chabón Te juro En los primeros 10 capítulos Eh no En los primeros 5 Le gana al bully Se vuelve popular Quema todas las calorías Se pone finger Aprende Y tiene un sistema Me olvidé de decirte Obviamente le sale una ventanita Que dice Oh si Judo Ranguefe Tiene que poner Una ventana RPG La concha AMR Muchas gracias Te voy a contar Haz donado Porque has entrado acá O por nuestra discusión de anime Coméntame para saber Si tengo que redistribuir ganancias Te quedaste Tiene una ventanita RPG Si 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 O sea Escuchame Porque yo dije Bueno Mirá lo que pensé Uno Va a ser sobre estos mangas Pegándole al bully de vuelta Y aparecen más bullies Y es un ciclo sin fin No Solo le gané ese bully Dije ok Va a ser de como poco a poco Aprende artes marciales Y va escalando Mientras va haciendo La cima de la MMA No porque en el capítulo 10 Ya está en el pináculo De la MMA Ok Tal vez Se va a saber Como las almas Tienen problemas Para compartir el cuerpo No Porque es una sola personalidad Mi última esperanza Es una De estos Manguas Última esperanza De esta red Donde Yolo Subimos el sistema Hasta el infinito Milmaxeamos Baby Tutemun Resulta que no Tampoco Porque el sistema Como que se olvida Por completo Después del comienzo De que trata De que trata De que trata Todo esto Y de que va De que el jefe De la MMA Es un sorete Cara de poronga ¿El jefe de qué? De la liga De artes marcianes mixtas Pero Pero esto no era una historia De superación ¿Qué tiene que ver eso? No, no Te mentí Me mintieron Ah, escúte Eso le pasa a Shinoko también Es como Es una historia de venganza Después dice No, es el mundo de las idols Y como todos No, mentira Mentira Porque la venganza siempre está ¿Qué más está? Aparte Ayolos 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 No me mires a los ojos Y me digas que la hermana Te cae bien Porque es la persona Que más conchuda Hija de Remil Puta porra de mierda La hermana Es personaje secundario Por los primeros tomos Porque el rubio Está a cargo La hermana Le merece todo lo malo Que le puedo correr En este mundo Y se sale con la suya siempre Y estoy podrido Estoy harto Que le pase algo Como en Mite Como en Breaking Bad No puedes seguir saliéndose Con la suya Literal Es como Por favor Breaking Bad Breaking Bad me gusta Es un buen ejemplo Porque al final Agárrense Que esa mamoncilla La serie te dice ¿Qué te creíste? Que después Todas las mierdas Que hizo Iba a salir impune No pelotudo No hay final feliz acá Chupame la pija ¿Ok? El único A ver Pero Breaking Bad Desde el capítulo No te dicen que tiene cáncer Era obvio Que iba a tener No porque No, no No perdiste nada Porque después se cura Se puede retirar Cuando tiene plata Y sigue ahí Y sigue ahí Porque el chabón Es un hijo de puta Siempre fue un hijo de puta Es un punto de la serie El chabón no es que Ay Era víctima de las circunstancias No Tuvo la posibilidad De irse Botón de veces Y es como Es que soy demasiado bueno En esto Estoy en el negocio ¿Sabes el único Que si era un abuelano? Jesse 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 Es el único chabón Que realmente Era muy influenciable Y te muestra al final Que el único Que el tipo quería Era como Amigo Quiero hacer mi vida Basta de mierda Basta por favor Aunque En la parte del capítulo De los simandias El mejor capítulo De Breaking Bad Escuchas la conversación Que Walter tiene Con Sky Y te das cuenta De que Muchos de los argumentos De Walter De no me estoy justificando Pero Tiene la razón Es verdad Es un tipo Que tiene una vida resentida De que a nadie le importaba Un carajo Es cierto Porque el capítulo 1 De Breaking Bad Te muestran Como a nadie le importa El chabón ¿Entendés? Es como Se podría morir mañana Y su familia diría Que triste Pero ya está Hasta ahí Es como medio irrelevante El asunto Y después Como en ese capítulo Dice Y todos después Me vinieron a hacer Juicio moral Cuando a nadie le importó Tres carajos Hasta que todo Se fue a la bosta De verdad también Entonces Sky Será galorable Y no Le dice Si Y bueno Con esto aclarado Y bueno Pasa al final de la feria Después de que la tipa Lo cagara También vale cargar O sea Que fue toda la mierda Sky es un personaje Muy odiado Y yo creo que es porque Es un personaje Consiste en ser un cara De verga Y efectivamente Hace muy bien su papel Porque lo odiamos todos Indiscriminadamente Porque justamente Ella nunca le importó Hasta que Conveniente ¿No? Venga a romper Las pelotas A Walter Se supone que Le entrega a Walter Porque no Porque es ilegal Y cuando consigue Su amante Su amante Se consigue No Le he visto Que sea lo ilegal Que quiera Perdón Me acabo de acordar La escena del auto Del meme Del chabón gritando Súpido A mi escena favorita Es cuando compra el lavado Y le dice Bueno Walter Me parece que me voy a ir Y se quiere llevar El primer dólar Que gano Dice El trato decía Con todo incluido Pero me viene Todo incluido Y el tipo se va Rompe el marco Agarra mi tete Lo mete nada más Que en un pendejo Y le saca una gaza Puto todo Boludo Agarra ¿Ya viste el capítulo Especial de Jesse? Después del final? No El camino al dorado Es una mierda Esa película No sé si se llama así Pero es el No El camino Es una película Conta como película Es una película Porque es un capítulo Largo Técnicamente Es el especial de Jesse No tiene mucho sentido De existir ese título Pero bueno A ver Es que también Jesse se fue a la verga Y no sabes qué pasó Ni siquiera sabes Si cruzó la policía Un poco de cierre Y la servía ¿Pero sabes cuál es el personaje Que peor me cae? ¿Es Hans? Que fue un cara de verga No ¿Es la mujer Que es una conchuda? No Es todos en la serie Que son bastante Bastante Apáticos No Si es que me queda mal El hijo de Walter Chabón Chabón ¿El paralítico? Amigo Paralítico ¿Qué te hizo? Es el tipo Que menos Es más egoísta De toda la serie Porque todos como Sí, son conchudos Porque tiene sus takes Nefastísimos de la vida Pero ese es como Sí, no me importa nada ¿Cómo que te querés Divorciar de mamá? ¿Eres tu papá? Y no es como Que no fuera obvio Que se está yendo Toda la mierda Es como Está ahí Y es como Ignorante intencionalmente Para hacerse la víctima Me cae mal Muro Ser apatía lo tuyo Muro Sos Sos inválido No estúpido Amigo Es claro Y yo estoy seguro Que todo Trajele estas vallas Con el invadido Porque es invadido Pero es un cara de verga En el chat Personas que oíos Sin razón El paralítico Muro La luchada Muro 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 Sos ese Muro No es un asunto Que no puedas correr Los problemas No, no Muro Muro no defiendo No defendió a Rubi El pedelobo Muro no le oyó El ma... No, te cuento Te cuento una anécdota De eso Viene mi papá Hoy me dice De mi una película De mierda ¿Qué película es? Un tal RWBI Con la Liga de la Justicia ¿Qué? Papi ¿De qué me estás hablando? Sí Unos tipos Raros Más mala la película En una hora de mi vida Me perdí Y resulta que No sé cómo Tiene un crossover Con la Liga de la Justicia Rubi Ah, sí Es una mierda ¿Qué estás diciendo? Bueno, pero mi papá Un día vino mi papá De la Nami Dice Te estoy viendo este ¿Pero por qué te riesgos de eso? No, no Cuéntame Cuéntame Mi papá Un día me dice Me estoy viendo esto Este anime De zombies No puede ser ¿Cuál es el papá? Me dice Es como uno High school Of the No, no, no No, no Y ahora cuando uno dice ¿Pamá sabe de esto? Y dice Tiene muros personajes Me dice No ¿Qué dice? Muro 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 O sea Papá Escuchame Escuchame Una vez Una vez vengo Una vez vengo Y me dice Me estoy viendo Doctor Stone Bueno Está bien Sí Y desde entonces Entré en un espiral De consumir Animes variados O sea A veces viene Y me dice Sí Me está gustando Me está gustando High school Que es lo que sigue Me está gustando ¿Cómo se llama? Este otro Que hizo el mangaka Que era de las enfermeras Que ni siquiera Me lo acuerdo Pero bueno No tenían el mismo Escritado No, obvio Trigger X O algo así Era No, Infinity O algo así Sí Muro ¿Con qué cara lo miraste? Está viendo todo Lo que está en el clip ¿No? ¿Te preguntaste por las gomas? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Cómo malos personajes? Y dice a Papá No te entiendo Pero ¿De qué estás hablando? Es una mierda la serie ¿Vos te cuentas lo que está diciendo? Bueno Yo lo dejo acá Lo que quiero Pero es porque está en Netflix Esas cosas O sea O sea O sea O sea O sea O sea De X Y cuando uno dice Ya está Perdí todo el respeto No me queda nada Yo tuve un amigo En la secundaria Era como Como viste Un whip De mierda Pero Como que nunca Tuve a nadie Con quien sea Un whip De mierda Entonces tuve que Brofear la profesión Sí Y un día vengo Y le comento No, sí Yo también Vi un par Y volví al ruedo Pero Fui corrompido Y bien empezaba El anime de vuelta Y empezaba Solo hecho Única y exclusivamente Hecho ¿Por qué? Tiene prioridad Es un eterno Recuperé el tiempo perdido De su poberta De güey Y se me vi Las tres temporadas De Hive Chul DxD Y se me vi Kola Basami Vídezuka Me vi Zora no Toshimono Digo man Toshimano La más cercana Que me habrá dicho Viejo así Es que Una vez estábamos En la sala Con toda la familia Y mi viejo O grita Para que pongamos En la película Y mi hermana Pone la de Death Note La live action Y bueno Mi hijo Se termina enganchando Se termina enganchando Y termina la película Y dice ¿Sabés qué? A mí me gustaría Tener un poder así Yo salvaría Al mundo así Nooo Y me va a sonar Oh Nooo Dice Parenlo A la rockola Parenlo A la Death Note Papá No aprendiste nada Él era el malo ¿Cómo que era el malo? Era el bueno hijo Hacía lo correcto Por la sociedad Nooo No No entendiste nada Ahí el padre Con 300 de IQ Le dije Repito Dije Tiene un buen poder Me gustaría Tener ese poder No dije Que puede ser Muy bien Yo sé El papá de Eros A la semana Soy el dios Del nuevo mundo Ahora tomo una papa Y me la co... Me imagino Me imagino Se levanta de la cama Entra a la cocina Tomás algo de tomar Y está el papá En la mesa Escribiendo un hombre Como enfermo Y me va a sonar el tema De L de Tananananananananana Y ahí le dice Papá ¿Qué te va a hacer Hasta ahora? Nada hijo La pregunta es ¿Qué estás haciendo Vos a esta hora? Yo sé Yo sé que le puedo dar La Death Note Sin problema Porque tiene una dislexia Bárbara No sabe escribir Un nombre bien Cuando quedes en el dios Del nuevo mundo Tenés en el dios Dislexia boludo Pero bueno Así es Entonces ¿Qué vas a hacer Muro? Vas a hacer un bingo Con los mangas Todos los anime Que te acordes Y digas Lo logró Muro Muro Te tiro nombres Si te acordás De cuáles son De qué Camper ¿Eh? Bueno ¿Qué dijiste? Siguiente Kanokun No, ¿pero qué dijiste Antes? Si tiro nombres Anime del género Si te acordás De cuáles son Dijo Camper Y creo que ese Es el más nefasto Que Dragilio Se podría haber acordado Ah, Camper es Porque Dragilio Lo recuerda Porque tiene una filia Con esa gaseosa ¿Qué gaseosa? ¿Qué estás hablando, boludo? Ah, no Es otro entonces Kanon ¿Tenías? Kanokun 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 Ok, a ver Pará, pará, pará Muro Omamori Himari Escuchame, escuchame Muro, decime si te lo sabes o no Sí, los vi casi todos Bueno, bien, bien Yo miré hace mucho antes que vos Y como era Densidad de contenido Qué asco Muro, mostrarnos un nivel 52 En las artes afuera Sí, sí No quiero hacer gamekeeping Pero escúchame Cuando yo era chico ¿Sabés cómo empezó mi pasión por el Yoho? No Te dije que empezó con Bokura Noita Que es cierto Fue el primer Yoho que vi Te mentí, Drashiro ¿Qué me llevó? ¿Qué me llevó a ver Bokura Noita? Vamos a creer esto Cero no Sukaima No, no Sukaima no es No es tan así degenerado En realidad Más una cuestión así De no De no De no Bueno, sigo, Muro Princess Lover Man, los vi todos Bueno No mires la ova Yo la vi cuando doy la puerta Pensé que era un capítulo este Y en la Gentile directamente Vi uno Vi uno que era Borderline Borderline Y yo de chico Y dije Esto está malo Uno que era De un samurai Que no me acuerdo Cómo carajo se llama ¿Jugunas? Drashiro todavía no te va a Por supuesto El espadachín genérico En este anime Es cuando Drashiro Llegó hablando Para recordar el nombre No, me fui a leer el manga Y era una mierda Tranquilo Era un plan Para que Drashiro Recordara el nombre Y que el muro Se lo dijera Cuando creces Te das cuenta Que la gente Te juzgue Por tu gusto Fue muy estúpido Y procede a juzgar A la gente Por su gusto Te gusten Los tres Fuera de mi vista Fuera de mi vista Chavón Drashiro Lo justo de la gente Lo justo de la gente No, no, no O sea Me refiero a que No eso O sea Que a vos no te tiene Por qué importar Si alguien te dice Ay Es como hay que te diga Eso es para chiquitines Y decís como Eh, boludo No importa No sé Yo estaba de la facultad Y un loco a random Que te diga Absolutamente nada Me dijo Flaco Ese fondo ¿Vos sabés? Porque tengo de fondo Un fondo de huli-kuli Sí Hijo Flaco ¿Por casualidad Vos sabés que pasa El manga de Black Clover? Literal Yo Bueno Un Black Clover Esperado Ahora le has preguntado A la persona correcta Esto va a cambiar Tu vida para siempre No me creerías No, pero por ejemplo Había un meme Cuando salió la Wii En su tiempo Había un meme De que la Wii Es una consola Para pequeñines Y es como Bueno, boludo Qué sé yo O sea Cuando tenés suficiente edad Es como Puedes hacer con tu mano Y lo que quieras Lo que quieras Y tal Siempre que está todo legal No hagas cosas ilegales Por favor, ¿no? Estoy viendo Cuidado Es verdad Que la Wii La tratan como de segunda mano Y se la tiran A todos los geriátricos Que puedan Y es que es barata Yo Dios Yo quiero una Wii Yo la quiero Bueno, la persona Cuando tenga plata Se va a empezar a gastar todo En consolas Que nunca puedo tener Porque sí No, no, escuchame Vos Vos No tenés Pase Se me quedó Aperas tuviste plata Pudiste A ver Opción A Agarrar y haber comprado Cosas más de tu computadora Opción B Comprar una Nintendo DS ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿No dice el hijo de puta Que se compró un esprimidor Bueno, boludo Pero Pero es mi trabajo O sea Tengo plata regularmente Chabón Puedes hacer una cosa Y dijiste Claro DS, boludo Chabón Cada quien hace lo que quiere Me costó 4 mil pesos ¿Qué? ¿Qué? Tengo un ingreso mensual Vos muros Juntaste plata de suerte Y le decidiste Tengo un solo tiro Para gastar mi plata Y dijiste Claro Claro ¿Qué me compro? No, no, no ¿Qué? Decime Con lo que vale una DS ¿Qué parte de la PS me compró? ¿Pudiste haberte comprado Un disco O haberlo guardado para algo? Igual esto fue hace mucho Fue hace como un año y medio No, no, no Trasero Tenías que haber guardado Sabiendo bien Que guardo más dentro De la que la inflación Lo consume Ponelo en un Ponelo en el coso Que tiene 60% De un guala Y listo, boludo Y viene el hijo de mil Puta, oro Y dice Todo es una inversión Y dice Bueno Yo creo Que me forcé Y me compré algo que quiero Y después te dice No podés juzgar a la gente Por sus gustos Y cómo consume sus cosas Y su dinero Y viene ¿Viste a Yolu como dobla Todo lo que digo? ¿Te das cuenta Que lo enfermito Lo que hace? Yo me decí lo noto Eh Yo Solo voy a decir No, aparte Ayo está enojado con vos Porque te quiso Te recomendó una cosa De TSG re barata Y no la compraste Y se quedó traerada Igual Ah Dios man No me voy a gastar plata Porque no me gusta No me gusta Te dije que no me gusta Toda la cosa De Otumno Que le conseguí a Muro Justo hoy la vendí Entera Te esperó Qué asco Te esperé un año Un año Porque es el final Y luego vamos a participar Todos juntos Yo creo que a Yolu Yo creo que me gusta TSG Aunque incontable No te vas a perder Muro Muro Me encanta Porque Claro Todos los TSG Te gustan Pero casualmente Que todos jugamos Que todos tus amigos juegan Ese no 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 le gusta Para jugarlo Para jugarlo Muro no tenía Un setup para jugar eso Si Te lo compramos nosotros Te lo compramos nosotros Hicimos una vaquita Porro de mierda Te metimos a un torneo 250 pesos 250 pesos Enfermito Muro Entiendo que te sea Inconveniente Setear En todo eso Bueno Pero cuando Draghiro te encara Y te dice Bueno Pero podés jugar Con nosotros Es que es un problema Si te lo compramos Si te lo compramos Si te lo compramos Si te lo compramos Con Greg Con Greg O con Mitra ¿No te crees Porque seas vos? Voy a decir Claro Esto totalmente Cáncer Buena la pena Porque me lo juro Con mi buena Estás hablando Conmigo A la madrugada Diría que si Pero bueno Que se yo Quizás me equivoqué El hijo de reencontrar De mi camiones de puta Viene y le digo Hey jugamos a algo Hace como un año Que no jugamos A la juta Quizás ya no quiero Jugar con vos Ya pediste la oportunidad Lo lamento Le dice ¿Cómo no vas a hacer Esta cosa súper incómoda Para aceptar a jugar conmigo? Yo le digo ¿Por qué no te bajás De este juego Y jugamos a algo? No Dice no Entonces su argumento Que me olvidaba Lo saben que es un cara De poronga No Diría ¿Ven que Muro es un resentido? Cuidado Bueno Eso suena a mi Eso suena a mi experiencia Regular con vos No sé si querés Ese argumento Es verdad que eso Suena a sentirlo mudo Porque vos Recomendaste Un manga No lo leí Y no te lo olvidás Desde hace 4 años No 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 Escuchame Vos 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 Ya te la cagaste Y te quemaron todo Vos Escuchame Vos Yo Abrí mi mente Te compartí un pedazo De De Inunda Vos 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 Te gustó Vos 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 Gente Flashman Está por acá No Por donde Por donde Gente ¿Dónde está Flashman? Tengo que pelear Contra él Y bueno Hola Todos Recuerden que Pueden Para sonar El directo Si quieren Que esto Siga O si no No Todo Tranca Y bueno Pero como Pueden ver Somos VSS Va Me enteré Hace poco Que no Así que bueno Ah no Si si Agarra No te va a pasar Mi Instagram Pero tengo Instagram De Kuja ¿Cómo que no Pasaba? Es privado Ah bueno No 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 A veces Me dice esas cosas Como decir No sé si me las está Haciendo para Titearme O simplemente Su mente Es totalmente Hija de Remi No es privado No es privado Tener algo privado No 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 A veces Hay esos comentarios Como decir Si que bien me cae De la giro Y tiene otro comentario Como Si todos los que me caen Bien Kuja Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno De puta Pintiendo No pero ¿Para qué carajo Tenías Instagram? Te hicieron demasiado Enormito Compañeros No es por eso Porque Ahí Ahí ficha las guachas Si no No hay chance Entonces No puedes Es ficha el guacho Que si tiene una Tiene un acosadora Y no le da bola Escuchame Es como dice el timo Reconocer el carrero Es claro Que cringio Me acabaste De algo De gran giro A veces Yo de gran giro Me preocupo Confirme el medio Se acaba de decir Una mierda Súper estúpida Como por favor De gran giro No jugo uno en LOL Pero Creo que No tenías que Fonar en LOL Para entender Lo que dijo De gran giro Una alusión A escabotear Correcto Y bueno De la gente dice eso Después metido En sus comentarios De me habló Esta gótica culona Y yo le digo ¿En serio? De todo De toda la conversación Sacaste Que es una gótica culona Una vez Indipi Tiene mi derecho Bolu Yo Eso es lo que pasa Ya tenemos Nuestro propio Eso es lo que pasa Estoy en mi derecho De potearte Claro Escuchame Escuchame Vos Vos sos ese hijo de puta Que dice Tonto de mi Ella quería ver Mi cuerpo desnudo Y esto No le mostré Mi alma Y sabe Tengo que escapar A ver Puedo escaparme Bueno Me iban a matar Y bueno En fin En fin Si no crean El gas light Que les hace De la Giro Gas light Yo no digo nada Una vez Contale 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 Lo deliciente El comentario Opinado El comentario El comentario Opinado Ah Cómo le duele Eso Hubo una vez Donde el chabón agarró Y lo sigue recordando Lo que es Esos colegiales De 15 años Hubo una vez Estaba en un directo En un video De DMO De una serie que teníamos Que rupió Y bueno Nada Imaginate Nos discutimos por algo Como acá No sé por qué Llevo un comentario Que agarró Y a Muro Y lo cagó a puteadas Me dio la razón a mí Yo agarré Y lo piñé El mensaje Y a Muro Agarró y decía Viste Cómo está cegado Cómo piñás Lo que le conviene No Porque después Había otro comentario Que lo cagó a puteadas Pero no dijo No me acuerdo De qué era No No De Kiki Sobre si es Alguien bueno Haciendo cosas malas Sí Sí Claro que la recuerdo bien Y bueno Muro que hay Triggeriado De por vida No, no lo olvidó Joder puta No piñé el comentario Que lo puse a ver Me cagaba Múltiples comentarios No Habían dos Uno Uno de cada extremo Pero bueno Pero bueno Piñé el que me favorecía Claramente Porque los Los ganadores Se inscriben la historia Amigo Lo lamento O sea Cuando tengas tu canal Puedes ponerle el comentario Como te parezca Bolo Dale Muro Sacar los nuevos Cinco pilares De la zona Ah No te reí No te reí No te reí Pero una vez Le dije a Drashiro en joda Un día Le va a atacar un video De los nuevos pilar De la Shonen Jam Y dicho y hecho Al mes Saludio de Change of Money Ah Sí Ese día Nos trajeríamos Los dos bastante ¿No? O sea Drashiro ¿Puedes creer esto? El nuevo pilar De la Shonen Jam Y bueno Y bueno Que va ahí Puro Hijo de puta El Ailu El Ailu Es como ese chabón Que comenta en anime Esa cosa sin sentido ¿Verdad? Que lo decís Jessy What the fuck Le das un canal de youtube Y resulta ser un hip La mente colmina Del comentario promedio De Anime FTB Se junta Bueno Ailu tiene una editorial Ahora Yo creo que ¿Sabes quién más Tuvo una editorial Una vez? ¿Quién? El Doom No me compares amigo No por ser Su editorial es bastante seria Y creo que lo está hecho bastante bien Ah no sé No lo ha ganado O sea Independientemente De las opiniones Que tenga el chabón Yo creo que Está bien que haya podido Incursionar en algo Que le gusta de eso Y esté tratando Acercar más Su hobby A una que habla Con su país Y demás Igual es un mercado Muy complicado El de la serie editorial Pero Ailu No es en Argentina No es de España Obviamente Pero en España También está dura La competencia Ibrea también Tiene una filial En España Por ejemplo Ibrea Tiene esa norma editorial Escuela Con lo que es De desagiar Toda eso Así que nada En fin Así Decir Tos un cara de No Es que es como Yo confío En que como pasó Con Tesla Y ¿Qué tienes la bolsa? Yo no te robé nada Otra que tiene el chabón En el promo Ese de mierda Dajiro Me robaste Yo no te robo nada Enfermo De acá rompe las pelotas Están purgas Porque encima Es como que Es esquizofrénico Porque lo hace Pero lo niega En su mente Están Claro Esa opinión De Chainsumar Era mía Palabra por palabra Ese video que tenés ahí Eran mis opiniones Pero a veces Pero a veces El hijo de puta Ponete bien Hipotético de caso No es de esto No es necesariamente De esto Pero un día Estamos hablando Dice Si te viste No sé El anime de Pepito Yo le digo Si Y él me dice Si pero Pepito Esto Esto Y yo le digo Si viste que Pepito Hace esto Con esto No te parece Y dice Si tenés razón Y después Hace la review Del anime de Pepito Y dice Exactamente Lo que le dije Y dice Si Yo otra vez hablaba Con mi amigo Muro Y llegamos a la conclusión De no llegamos a nada Yo te lo dije Llegamos a Llegamos a la conclusión Chabón Si estamos hablando En una conversación Y compartiendo información Entre dos personas No estás hablando solo Pelotudo Lo más indignante Es que a veces Se roban mis analogías Enteras Está bien Muro Está bien Es como bueno Me decía Que bueno Dice robar Y siempre que Ha dicho alguien algo Lo menciono Y le dice No es que él robó Él roba Es como Amigos Te robaron directamente Ni te mencionan La cosa Ustedes no saben Esto Esto Es el verdadero Es el verdadero Gaslight Que es puro No Muro Gaslight Es cuando una persona Agarra y difama Otra Y dice Con información falsa Eso Gaslight Y es cuando Ni siquiera Estás presente Pero si yo no te difamo Nunca Pelotudo Si no 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 Me hace acordar Cuando tuvieron la idea Del De De Uy Como Se llama El gran disco Vamos Y Entra La cosa Amigo Le dije Eso Hace 3 Años No 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 Hay una cosa Que si es cierto Y es que A veces Pueden decir algo Y no 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 De eso Es que dicen Hijo de puta Y eso es cierto Porque no les digo La verdad Esto Esto es ley Un día Un día Un día Muro agarra Y nos dijo No les parece Que el ojo De Blitz De hecho Muro Es igual Al de Grimón Y eso Tiene algo que ver Y le dijimos Muro No digas Pelotudeces Y me puse a investigar Al respecto Por eso Que dijo Y es como Tienes razón Pero claro A ver Lo único que dijo Muro ahí Fue que el ojo Se parecía Y ya está No es que el chabón Agarró Y lo todo un cabo De por qué Era la evolución Y tal Pero alguna vez Una vez Que si más Escuchen esto Porque esto Esto tiene Múltiples capas De cara de verga Primero Estamos en el disco En su momento En la sección activa En misterios y enigma Que por cierto Misterios y enigma Me atrevo a decir Es mi sección favorita Del canal Tranquilo Me atrevo a decir Que mi presencia Ahí es poderosa Pero más allá de eso Un día vengo No sé Ya salió Le al nombre De eso Un día Vengo Y le comento Lo de Una teoría Tal vez la hayan oído Bastante fundamental Transfundamente Todo en su momento De por qué Los espíritus Son artificiales Si lo hablamos Comentamos De hecho Y bueno El mundo Desconoció El origen No de hecho Se incluyó en el video De la cronología De Digimon ¿Qué cosa? De los espíritus Si Ya sé Créemelo Ah bueno Entonces todo bien Pero digamos Tu colaboración Eso fuiste vos Escuchando la teoría Y después No 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 La cuestión En el enlace En el área 51 Estados Unidos Tevemon Todo eso Esa es la información Que vos no tenías Lamento amigo Vos sacaste tu info Por un poco figuritas O sea que yo Yo no puedo tener Mis fuentes Mientras hago mi mierda No 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 Vos podés El problema común Es que Hablando de fuentes Vamos a acordar Cada vez que decimos algo Y Drashiro y Kuja Dicen No pero Eso está explicado Del Axel En el cost Le hicimos Y la fuente Y dice No más que ya está Ya está descontinuado En el internet Es ideal Un claro ejemplo De Drashiro siendo esquizofrénico Un día viene Y me dice Porque viste que estaba Todo esto de Digimon El nuevo ¿Cómo se llama este? La novela Seeker Seeker Y hablábamos De que el crack team Estaba haciendo Un Digimon Creo que había hecho Muy en Ramón Y él decía Sí pero El crack team Y yo le digo ¿Y por qué crack team No hace un Digimon Con la iPhone 4? Y Drashiro es un cara De verga Y me dice Porque el crack team Me dice El crack team No puede hacer Digimon Biológico Entonces le paso El perfil De un Digimon biológico ¿Cómo que biológico? No me estabas Sí, sí No, estábamos hablando Me pasaste a Hees de Ramón Porque comprobaba Tu ejemplo Pero no me acuerdo De que era el ejemplo No era El crack team Le cuesta hacer Digimon De un último Por eso no hace Cosas buenas Y le pasé el perfil De cinco De un último De hecho Para el crack team Y dice Bueno Pero quizás No, no Ahí estábamos Justo Estábamos hablando Ahí está Me acordé Estábamos hablando De que tan polenta Era el crack team Y de los Digimon artificiales Y yo te dije Y yo te dije Claro Para los humanos Les cuesta No, no, no Estamos adelante No, no, no Vino él y me dijo Muro No, no, no No discutió Y me dijo Muro No lo hacen Porque el crack team Es una mierda realmente Le costó una banda A ser a Mugendramon Que es una mierda No a Mugendram Me refería a los Digimon artificiales Que por cierto El crack team Descubrí que Es realmente muy muy polenta Porque son los únicos Es el único grupo de humanos Que ha podido crear Digimon artificiales Ultimates Exitosamente Que por cierto Descubrí O sea, a ver Acá tengo la conversación No, no, no La vi No era más alta Boludo ¿Qué le pasa? Hace meses eso Descubrí El cabezal Dios mío Igual Obviamente Como notarán Por las memes Nada de esto Es como Nada grave Se va a hacer justicia No, no, no El mundo debe saber El mundo sabrá El mundo lo va a decir Se va a sacar todo el copium Duro, bol Está duro esto Bueno, recibe Tenemos más material Para que Rainy clipe Acá Acá está Lo Rainy Rosando sus soldos Acá está Cuando yo te pregunté Escuchame No hay un problema Con esto de que el crack team Va a tocar Digis Y yo te dije ¿Qué tanto puede el crack team Tomar Canon Digi? ¿Puede subirlo De nivel reductivo? ¿Puede hacer un buen canon? ¿Puede darle Fuerza seguridad? ¿Puede vivir a un Digi Como la Alfa y la Alfa y la Alfa? Digo, al fin y al cabo Lo que hicieron como Endra Es copipastear Partes de Digis Y sacar un Digi nuevo Acá me dijiste No lo sé Ten en cuenta Que todos los Digis son máquinas No me hallas orgánica Ok, si Hasta ahí va Y dijiste Dijiste Tengo entendido Que hackear Está condicionado Que los Digis sean Cosas mecánicas Si Ok Dice Me nombraste los casos De los Digimus Artificiales Y me dijiste Ten en cuenta Que ambos fueron incapaces De llegar al Ultimate Por su cuenta Si Eso quiere decir Que el crack team No pudo Así que Tuvieron que hacer casos extremos Para lograrlo Como el caso De Kimeramon Mugendramon Hablamos de De los otros Digimus Que son del crack team Y yo te dije Bueno Pero que me decís De High Andromon High Andromon Es el Ultimate Del crack team Me dijiste Bueno Pero en este caso Se metió el Kron Que está vivo Un Andromon Y es verdad Eso es verdad También Y después te dije Y Volmon Y te paso el perfil Que especifica Que dice A diferencia De los Digimus De tipo mecánico Tiene Un origen orgánico Volmon Incluso posee emociones Que se Sobrepasan Las de Andromon Y me dijiste Bueno Entonces el crack team Es Dios Hablaste un poco De su organización Y procedí a pasarte El perfil De el Gidramon Y te dije Este es un Digimon Donde literalmente Lo hicieron De Gold y Luzoes Y te dije Bueno Muro Lo entendí Son Dios ¿Sabe? ¿El Gidramon De el crack team? Si Si Después te paso Los perfiles Más polentas Y me dijiste Man Están Mamadísimos Y después Dijiste Meses después Y descubrí Que el crack team Está muy malísimo Tiene rumicarse Señoría Pero está Amadísimo Boludo Y lo descubrí Por su cuenta Claro ¿Qué? Me pide esa Y me cae la manzana En la cabeza Y todo Me pide Chabón ¿Lo ves Muro? ¿No es bonito Que roben tu propiedad intelectual? Hoy tienes al sujeto Del paper Arre No Pero Kumar Se trinche Lo con su peso Se lo quedas tomado Claro El cirujo Pero bueno Acá hay un punto interesante Vos no tenés La data necesaria Para sacar esas conclusiones Lo necesitas de mi Te pasé todos los perfiles No, no, no Ese punto Vos agarrás Y tenés los perfiles Pero no podés hacer Las conjugaciones Con esas cosas ¿Qué es el conjugato? No, no porque Ahí no tuviste en cuenta Para tener en cuenta La escala de los chabones Tenés que tener en cuenta La siguiente información Que es A las otras personas Que tratan de hacer Misión artificial Y que fallaron en el proceso Cosa que aún no tuviste en cuenta Y por el cual Inicialmente yo te dije Que eran una mierda Te cagué boludo Ajá Hablas de esos casos Que después descartaste Porque te mostré Los mismos perfiles Lo descarté en el sentido No, porque Aportan de hecho En el sentido de que Justamente Si el Crack Team Fue el único grupo Que hizo dichos artificiales Recontra mamadísimos Incluso orgánicos Superando a los dichos Que eran máquinas Que es lo que hacen Los otros hackers Y vean que están Por encima de la media Y después El hijo de puta Procede a decir Pero Crack es cualquiera Así que realmente Como es una organización Descentralizada Se pueden despreciar Estos casos Y solo hay que ir A los que son importantes No, pero eso es verdad Eso es cierto O sea, esos hackers Entonces O sea, cracker Es cualquiera Que se adjudique cracker ¿Entendés? O sea Eso es cierto Vos podés ser un cracker Yo puedo ser un cracker Vos tendrías que buscar Al elite De la cracker Que nunca podés De eso Igual Esos perfiles No tan rinconeos todavía Que dicen Ah, si son Tienen una Una función Entre un ejército Estos están Descentralizados Si, eso Si, eso está mal Entonces ellos No, no Por ejemplo Todos los perfiles Que dicen Que el cracker Tiene una tropa Eso ya No es caro Porque Podría referirse A un Como una A una rama Del cracker Pero el cracker Ya no es un grupo Paramilitar Es un grupo De hackers Descentralizados Que pueden o no Tener fuerzas Dependiendo de las ramas En las que estén Pero no son necesariamente Un grupo paramilitar Aparte es duro Ver algo Es duro Reconozco que Cuando se lo dije Esta vez Por lo menos paró Pero Veis ese Hijo de puta Quería leer Le dije Me voy a leer Seeker No me contés nada Porque me lo quiero leer yo ¿Sale Seekers? ¿Te mostró Seekers? ¿Te mostró el El Arduck? No, no, no Eso fue en los disc En privado Me mandó un mensaje Diciendo Duro ¿Tú sabes El protagonista de Seekers? Dime esto Esto y esto Y el mismo de Seekers Esto y esto Y le dije Man ¿Te dije que le iba a leer? ¿Por qué me lo estás contando? ¿Leíste Seekers? No Fíjate ¿Para qué le voy a leer Si ya le dijiste todo? Así no le voy a leer igual Chabón No lee nada El tipo Ya van 7 capítulos de Seekers ¿Hasta dónde le he visto? 10 Man Me dijo Trashiro Sale todos los días ¿Qué se quiere decir? Primero salió todos los días Ahora sale una vez por semana Claro Pero Digamos No voy a pensarlo a leer Cuando tiene 5 capítulos Ah bueno Está bien Bueno No lo leo Te está diciendo Tiene 10 capítulos ya Seekers Fulguito ¿Qué? Y después Te viste el video Con lo que estaba comentando O sea que No No lo veo Mentira No me mientas Encima Déjame ver si entendí Yo te puedo pedir algo Y vos podés no cumplirlo Porque Muro Es tu responsabilidad Tendrás que haberlo visto Yo no voy a seguir Lo que me acabas de decir Porque A pesar de que me habías pedido algo No Si 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 Perdame Te muestro Reagirme a mi autoridad Como spoileador Diciéndotelo de todas formas Con Jameson Man 3 veces me lo hice Hijo de mí No O sea Muro Le dije Muro Viste el capítulo de Jameson Man Y me dijo No Muro Este capítulo está re buenísimo Y solamente se me dice Escuchame Vuelves a hablar de Jameson Man Y te bloqueo Boludo Está bien boludo Anda a la puta que te parió Chao Un día viene Esto fue así Un día me levanto Los martes a la Jameson Un día me levanto Y ayer me dijo ¿Te viste el capítulo? Procedo a escolarme todo el capítulo Literalmente en el texto Es como No me dejaste responderte que no Y que lo quiero leer Le dije Man La próxima vez que sale el capítulo No me lo digas Espera que lo lea Y lo hablamos Pasa la semana siguiente Literalmente el martes que viene El tipo Dice ¿Te viste el capítulo? ¿Viste lo que están haciendo con Assa? ¿Viste todo lo que pasó? Y me empezó a contar todo el capítulo Y lo paré Le dije Man Te dije No te conté el capítulo Te pregunté nada más No No Me contó todo el capítulo Y la semana siguiente Hijo de puta Ya le dije Man Si vas a volver a mandarme Ni mientras haga Jameson Man Todo lo que pasa en el capítulo Estás cagando Jameson Man Culpa tuya No puedo hablar Jameson Man ¿Entendés? ¿Cómo puedo hablar Un man Cada semana Un segundo antes que lo vea Y me lo spoilea Todo el día Y me dice Bueno Está bien No hablamos más de Jameson Man No Dejá de spoilear Mis dos niños No No hablamos más Y ya no hablamos más Y ya no hablamos más Y ya está Se acabó Te acabaste de preguntar sobre Asa No hablamos más Y ya está No Es porque Él agarró y me dijo Yo no le pregunto más nada Y ya está Claro Él es una víctima Si no Si no Quedamos así No quedamos así Si no quedamos así Si no quedamos así Si sabés que sale los martes Podrías leerlo Si boludo Si boludo Si boludo Ni bien sale El hijo de puta Me agarraba cuando me levantaba No duermas No duermas No duermas No duermas A las 3 de la tarde Boludo Padrugá Pelotudo Si Cuando recién sale Bueno De recién entonces ¿Dónde lo leyó? No sabe leer japonés Aún Pero man No me da 24 horas Qué hype Si después muro lea el capítulo Y me dice Es una mierda Es una mierda Este tipo Me rompió la pija Con el barco de hace Yo le dije Es una mierda Dejá de joder Te digo que a mí me guste No De hecho Muro fue el que dijo Yo creo que Muro dijo lo siguiente Yo creo que Fujimoto Agarró Palabras de Muro Vio el anime De Shinzuman Y claro Él dijo Claro Esto es Shinzuman Y aplicó eso al manga Nota Palabras que él después Se publicó como propias Yo no me las aplicó Como propias pelotudos O sea Siempre Siempre Lo dije un montón De vez Siempre he dicho Que fue una charla Que salió con vos Boludo Ah Dejá de spamear Entonces nada Dejá de hacerte el boludito Porque no te gustó Esa primera parte De la parte 2 Te pareció una pelotudez No voy a buscar el chat Lo tengo acá Lo tengo acá Vamos a escuchar Tus propias palabras ¿Para qué creerlo? Me lo imagino Muro Esa foto del gaucho Con cuchillo Diciendo Si usted la es masita Gordo Es que Dragilu viene Y dice No fue así Dragilu Tengo la captura De la computación Si fue así No fue así Que el tipo No sabés Como se puso Porque asa No estaba pasando nada Yo le digo A mi me gusta Te estaba contrando Como es asa Y el tipo No man Muro Muro Después de demostrar Que lo que dije Es cierto Ya sé A ver Es que a mi me gustó La parte de chismas Nunca dudé Y hubo un tiempo Que te juro Le dije Man Si no te gusta Porque no seguís Esto es cierto A un tiempo Casi lo quiero dropear Y le dije Tengo una cara de dropearlo Porque no me gustó Pero nada Bueno Ese era el punto Lo comentaste por todos lados No lo comenté por todos Igual Bueno Todo esto No es información privada No es una cosa Que vos sepas Buena Y cosas así Lo comenté Bueno Entonces ¿Por qué lo negaste? Pues yo no nego Yo lo que le estoy diciendo Es A vos tampoco Te estaba super ultra gustando Es como Si hacemos una comparativa Es obvio Que te interesaba Lo que pasaba En la parte 1 En el mismo tramo de tiempo No te das el taradito Porque francamente Era aburrido A mi me gustaba No mientas No mientas Si te decía Decía Si Creo que le están No me está gustando Porque vemos a Aza Y a mi me pareció interesante Lo que hizo la amiga esta Que hizo un pacto del diablo Y parecía que iba a algún lado Y no fue a nada Ah Tú sabes A ver Ese capítulo Terminaba con el kiss hanger De que alguien la mataba Y aparecía el teniente Un bad man Si, si Todo esto Ahora está tomando factura No, no, si Si obvio Conectado Te lo digo Lo mismo con el hermano De Kobeni Que salió de la nada En un arco Que repetía exactamente Lo mismo Que habíamos visto En la parte 1 Ese fue el pick De la parte 2 Obviamente Autoreferencia Esto es una referencia Al arco De pegar No, no Si, si O sea Muro odia Cuando hay una serie Que deja de agarrar Y pegar un guiño Y ser como que Autoplagio descarado Y la parte de Shinzo Man Hace eso O sea ¿Quién es Fujimoto La persona que más El voto de confianza Se merece? De hecho Todo el tipo Hablamos De hecho Tashiro Fujimoto está por mandar Un Shinzo Man Digo Un Fire Punch En cualquier momento Se manda un Fire Punch Fujimoto es un tipo Que no le puedes tener Super confianza Porque hizo Fire Punch No Yo siempre Siempre decimos Fujimoto Es un 50-50 Una moneda al aire Te puede hacer Fire Punch Como te puede hacer Shinzo Man Claro Eso no es una persona Pero eso Esa Que no es con fe Porque es una Media sin cuenta Exacto Claro Pero yo le decía Está bien Si Es posible que pase un Fire Punch Pero él estaba como No, está pasando Está entre nosotros Bueno, boludo Yo le decía Para un poco Sigue en mi derecho No, para Cuánto tiempo le tomó Shinzo Man Uno Para que íbamos a llegar Nada Era interesante siempre, boludo Si Los Comandramón Son del Crack Team Todas sus líneas Son del Crack Team También ¡Puta madre! ¡Dios! ¡Pera de mierda! Ahora ¿Por qué están en la policía Son del Crack Team? Porque la policía Tiene sus Crackers Solo que tienen otro nombre Bueno, como le damos Los muros No son del Crack Team Ah, son de los otros De la D. Brigade La D. Brigade Escuchen esto Existen dos grupos Paramilitarmente Armados De la D.C. World Hicimos una La D.G.I.R. sabe Que la D.B.I.R. no hace nada La D.B.I.R. sabe que hace la D.B.I.R. No, no, eso es real Ahora la revolquieron un poco Pero bueno, igual es estúpido Le tomó un C.B.I.R. Cagarse a palos Con Bancholemon Su objetivo Lo hicieron Como Dramon existe Para llegar a Dramon Para pegarle una vez A Bancholemon Y bueno Y si, veo Hacés todo un ejército Solo porque no te gusta Tipo con La campera en los hombros Encima No se sabe Ni siquiera Carómicamente Qué pasó ahí, ¿no? O sea Siempre le quedó Ese hueco ahí O sea No se sabe Por qué Pasó lo que pasó Ni hablemos Del Valdurr El Valdurr Me dice Como 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 Acabo de leer los perfiles Como Pero An Deberías grabar luego De cada pelear O se te hará Antes de la pelea Pero para qué Si, o sea An, es aleatorio O sea Yo no sé Cuando va a salir Flashman Entonces Sale random Sé que puede salir por acá Por ejemplo Pero Es random Igual ¿Te está matando De los poquitos? No, Flashman Yo lo maté Lo quiero matar yo Para formar un Chip Que da Sí Es un encuentro raro Flashman Así que Tiene que dar la vueltita Ah, Muro Decime Mutealo Decime Que te parecía La animación De De Bleach Tiene sus altibajos Pero en general Está buena No sé A Muro Se va a estar mejor Porque en el Blu-ray Reworkieron Casi todo Me gustó Si me cayó el pito En la escena Donde sale Ichigo Del mundo este De la prisión No estaba Y está todo lloviendo Y ahí se metieron Toda la plata Que tenía en la mano Porque está la escena Con lluvia Con reflejos En el agua La escena más cool De toda Esta parte de Bleach Es esa Que se va a estar mejor Y ahí se va a estar mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando sale el 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 Quince que dice Yo soy La S De no sé qué Y yo meté un pijazo Lo mando a tu casa Y voy a decir No No sabes con quién Se está metiendo Vamos a la media hora Recuerden que pueden Patrocinar Muro Decirle a la gente Que patrocina Mucha gente Este es el D Ustedes patrocinan Me siguen felices Hacen cosas Ustedes pueden ver las cosas En el tierno Salto de Patreon Actualmente un proyecto Súper picado Las grandes mentes creativas Están en ese proyecto O sea yo Muro Muro Patrocine 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 en el canal Muro No Patreon Pueden patrocinar Las cosas De verdad Esa es la idea Pueden hacer ambas cosas Ahora Si ya después Desembolsaste por uno Puedes hacer por los dos Bueno Si no te convence Puedes Puedes Literalmente donar Para los otros proyectos Esta es la cosa Yo me tengo que ir a dormir Como a las 6 de la mañana Quiere decir Que siguen patrocinando Yo voy a seguir Puntando a Jira Exposing En un Like the fucking liar Is Siempre tienen que patrocinar Y ir subiendo De 15 minutos Pegaste un volantazo En tu vida Que tenés que dormir A las 6 Yo duermo cuando quiero Realmente No tengo sueño Tengo un sueño Bastante Yo duermo cuando quiero Y chabón Muy malo Que está diciendo Me llama insomnio Y es un síntoma De depresión Pero que es eso Eso es solo Lo que me hace más gracioso Toda mi Mi fuerza de comedia Miren algo Ese meme Suficientemente tocado Para hacer gracioso Pero no lo Suficientemente Muro No te preocupa No te preocupa Que ya dijiste eso Muchas veces Muro ¿Creerías que has causado La palabra Borderline Muchas veces Últimamente? Sí O concretamente En la conjugación Estoy totalmente Borderline Sí Y que te digo siempre Contándola Como un campeón Porque Mirate acá De donde Contenido Y gracias a la anécdota Esta que contaste De la tipa Esa No sé si la puedes contar No No, no, no Te voy a contar Ah, ¿cuándo? La de la Que se pone a llorar La de la tipa Que te pregunto ¿Y cómo estás? Ah, sí De una tipa Fuimos a ver La película Esta de Mario ¿No? Sí Y Hablando así Me pregunta ¿Y qué pasó? Estoy pensando Si contarlo o no No, no lo conté No, a lo mejor no Está bien ¿Pero qué haces Sí, Muro? ¿Lo siento? Es otra anécdota ¿Te acordás Lo que le conté En el colectivo? Sí, para Eh, bienvenido De vuelta Arigato Nuevo patrocinador Guardar Mantén el patrocinio Ah, Muro Antes de que prosigas Le vi Encontró un audio De como hace Cinco años Y seguís Contando historias De colectivo Es que Man Puso mucho Y creo que Córdoba Es una nana Tu sueño En la que La guerra mundial Empezaba Estabas en el colectivo Y subía Tenshinhan Sigue ahí Y sigue Vecido Sin poder Es horrible Mis sueños Son pic-piction Mis sueños son pic-piction Bolo Ah, Tenshinhan Es feo ese día No había visto Nada de brown No sé qué pinto Tenshinhan En mi chica No, a lo mejor Soño de muro Cuando se da cuenta Es que es un sueño Profético Bolo Vos lo piqueaste En el Tenkaichi 3 Bolo Lo hiciste Papilla Drashiro Drashiro Jugando mejor Que yo En el Tenkaichi Yo con el Nioh Kiko Y la despertación De la realidad Igual Después Muro perdió la mayoría De combates Cuidado Con mayoría Eso quiere decir La ínfima posibilidad De que soy mejor que él Perdiste la mayoría De combate No mientas De hecho Le gané a la mayoría O sea Le gané a casi Le gané a todos Le gané a todos Y nadie puede Todos estábamos ahí Vos perdiste también Todos perdieron Será lo que Te perdiste chabón No Ya te gané Estaban diciendo Ah Será Drashiro El boss battle De este juego Le guí En esa misma partida Te gané Y eso re triste Chabón Y bueno Pero con una parte Estaba muy balanceo Entonces hicimos una cosa De que Ellos eligieron Tres personajes Y estaban jugando Así como ¿Cómo se llama La porquería esta? Parsec Parsec Entonces claro Hicimos en plan estilo En estilo modo de juego De jefe de pelea Como Fighters Que pelás contra un boss Y lo podés pelar Contra tres amigos Que más en el modo online Solamente que yo era el boss Y ellos eligieron tres personajes Y bueno Eso fue después Cuja era mejor Tendríamos que haber hecho El cuja Para el sudrashiro Creo que Pero si chas Pero si chas Puedes contra él? Sí Es un problema de todo Aparte Le vio Perdiste Perdiste Spameando Probablemente Le vio O sea Le vio Le vio Le vio una vez Y después Y después Y después Perdiste Le vio ahí como No siquiera No se lo sacas en caras No podés empamear No podés empamear Rashiro Es la clase de gente Que Entro a jugar a Strive Un mes tarde Porque me lo compré tarde El tipo está con experiencia Y dice Juguemos Juguemos Ni bien Entro Me gana Y yo le digo Bueno Entro a jugar Le vio este tío Llegué casi a Piso Celestial Me volví bueno Le dije Bueno Vení de vuelta Y me dice No Ya te gané No voy a volver No voy invicto Es verdad Que Drashiri Hice lo mismo En Central Fiction Sí, sí Me retiré Una vez que le gané a Levia Me retiré Tengo un video y todo Tata O sea La Hacumen Experience Bueno Levia Me queda subir a Master En el Gran Pro Me queda romper la bola Con este juego Otra cosa chabón No sabés Muro fue La cámara hiperbólica Y después cuando vino Tenía racha De 17 ganada Me estaba Haciendo Counter Frame Perfect A veces Yo decía ¿Qué mierda hizo? Igual Levia Yo tengo Partidas que le gano Con Perfect Porque después Hay un momento En el que se tiltea Y no gana una Porque le hago 50-50 Y no Que es tu persona Ah no Igual Desde que jugué con vos Me tocó Con un Lancer Que sabía jugar Y yo encontré Para ver el problema En mi Gameplan Y es que Ese Teleport que tenés Se puede gravear En el aire No sé si me había ocurrido No sé por qué Pero efectivamente Te puede hacer Un Portaking Bastard Está bien Pero no lo hacés En ese momento No sabía Ambos suenan distinto ¿Ves que suenan distinto? Te dije que suenan distinto O sea ¿Cómo van a sonar Muro y Levi igual? Él es tu humano Yo soy cortero Yo estuve en esos momentos ¿Qué es lo que hicieron? Pero no tiene lógica La confusión Porque tiene voces diferentes Con entonaciones Y acentos diferentes Bueno Está bien Pero el 90% De tu público Parece opinar Lo contrario Es verdad Un poco de soda Yo solo digo Yo solo digo que Eso es Borderline Rápido Si caes Si Borderline amigo Tenés problemas Estás quemando La palabra basta ¿Y qué quita la ley? No es el tipo Que dice Bunker Sacarla No pero se la robé a él Porque también la quemó No Vos la quemaste Me decías Decí Bunker Decí Bunker Dale Así es lo tuyo boludo Fíjate Soy el hombre Prefiero la terminología Pananas Bananas Dice ¿Qué? Dice Gaslight Sí Y lo usa mal encima ¿Recordás la primera vez Que pasaba esto? Tuvimos que usar Betust Igual Levia 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 Recuerdo las anécdotas Levia me vió Levia me entrenó Menos fighting Levia lo vió todo Yo mis etapas Es que Muro No tiene dedos Para hacer el Hadouken Y no los tuvo Por año y medio Pero en ese tiempo Mi mente Por los ciegos ¿No? A mí que los ciegos Agudizan sus otros sentidos ¿Quién decís boludo? Dios mío Agudicé todo lo otro De mi gameplay Que me hubiera enojado Como Levia Este tío Mi 50-50 Ay, yo luz Yo no sé qué le hago Leleó la mente Me meto en su cuerpo ¿Saben cómo hace que Muro Abandone Un juego Un juego cooperativo O MMORPG? ¿Tenés que avanzar Mucho más que él? No 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 Estamos jugándolo otra vez Soul ¿Cómo era? Soul Soul Walker No, Soul Walker La Giro La Giro dice No me voy a ir a dormir Porque me voy a caerlo Lleando ¿Qué pasó con Miguel? Yo hice mierda Le pasé a Miguel A la rebote Y qué pasó después ¿Qué pasó después? ¿Qué fue el hijo de puta? Dije No tengo miedo a pupa ¿En la verdad ¿Tú no entiendes Lo estudiaste Porque Docho te pasó? No De universidad Ahí yo había empezado La universidad Y le dije a Docho No tengo tiempo Y Docho me dijo Bueno ¿Cómo no tengo tiempo? Cuando tenés que estudiar Para un parcial Te metés a un juego Es verdad Esa fue otra etapa Comienzo en la facultad Estaba ocupado Claro Bueno, está bien Después mi cuerpo Liberó Anticuerpos Me volví Me volví un universitario Sobresaliente Sí, sí, sí Es más Para ubicarse En emprendedurismo ¿No? Había que hacer Una charla Tipo Shark Tank Y todos Vivieron sus charlas Y el profesor Decía Bueno, corríjalo entre todos Y todos tirábamos Que ayudar Cuando hice mi charla El profesor dijo Me parece que no tengo Nada que corregirte Realmente invertiré En tus adultos Sonaste especialmente Convinciente Y todos dijeron Man No sé cómo decirte esto Pero no creo que Tenga nada que decirte Porque encima En una parte Me trabé Pero hice Hice una mega mecánica Ahí Y dijeron todos Esa parte Donde te trabaste Parecía ensayar Así que No sé qué decirte Se pararon todos Se aplaudieron Entró el gobernador Sí Y vino Me dio la mano Me dio un premio Y me llegó en el compio Y ahí peleé con ninjas Muro, ¿qué te puedo creer? Muro, ¿qué era tu clase de empedorismo? Dijiste que es una pelotudez Es una pelotudez, man Me hice esa presentación No crees justamente Entonces No crees realmente Que su evaluación Entonces no significa nada Justamente No, no, escúchame ¿Cuánto tiempo crees Que me tocó hacer eso? Un día Lo hice en media hora En efecto No vale nada Pelotudo entonces Qué tarado, Dios ¿Sabes qué significa? Que mi carisma natural Es un día Me dijeron Cuando usaba Snake Room Me salía solamente Nadie fuerte Si no me sale un carajo Boludo Es Killish Yo igual Jugué poco a Battle.net ¿No? Te dije que no comenté a mí No sé Nunca Siempre sentí que sus mecánicas Eran como muy Dark Souls Lianas Decí que están como ahí Pero Suerte Ah no, o sea Hay un montón de interacciones Combos y cosas Que no te dicen una mierda Lo que hacen Pero es parte de la gracia Claro, yo lo entiendo Pero no es mi tipo de juego Me gusta que me dejen pensar Pero para El que se terminó Los de Star Wars Sí Pero el uno Y los otros Los jugué Pero no me los terminé Igual Star Wars No es lo mismo ¿Qué? No, Star Wars Es solo Solo me los terminé De vida Porque Te podés Tunear la armadura Y que Rene Canchero Muro ¿Por qué te vas a tu juego? La jugabilidad El gameplay No, estúpido Porque me veo Facherísimo A ver Yo estoy con Muro En eso Hay JRPGs Que me pasen Enteros Solo por una canción Para escucharla ¿Te parece eso? Una cosa es el diseño De Battle of Nero Está bien Una malla ajustada Depende Vos viste como se ve Con la Savey Armor Esta Esto fue chelísimo ¿La normal O la fusión de todas? ¿Qué fusión de todas? Si esa es del anime Esa nomás Muro Muro soñó estar con Con una chica Pero la chica Lo agarró por De que carajo Man ¿Cuándo pasó eso? No sé Decime vos No me acuerdo De eso Decime vos ¿Cuándo pasó eso? Dale ¿Vos me ocultas cosas Muro? Hay silencio acá Por eso es momento Que mi mejor método Si me preguntaras Cómo aprendes a hacer algo Te tiras a la pileta Con alguien que sepa hacerlo bien Y vas a salir de ahí Curtido Igual Muro Vos sos un chabón Autodidacta ¿No? Entonces como no te No sé No sé qué tanto te sirva eso ¿No? Te acabaste de decir Bueno Es mi método Autodidacta Me tiro la pileta Me cacheteo con los que venga Y después Yo entiendo Si esto funciona Con la gente Que sabe lo que hace Quiere decir Que va a funcionar Con cualquiera Que le diga Igual a veces No te tenés mucha fe ¿No? Es que ustedes Ustedes ponen muchas expectativas Sobre mí Dragirio es Es un específico Vos tienen que entender Que trabajar con Dragirio Es mandarle un costo entero De texto Y que después te diga algo Que estaba en mi costo de texto Para que le sacan Para que Flashman Flashman se picó O sea Flashman agarró Y dijo ¿Sabes qué? Me cansé de ser buena onda ¿Y por qué está formando El chip de Flashman? Porque está buenísimo Boludo Pero no puedes equiparte Solo como Tres o cuatro Sí Porque tengo uno Nada más Tengo el B1 Ah ¿Vos formé los chips de estrellita? Sí Boludo ¿Qué puto? ¿Por qué? Esos chips ¿Por qué? ¿Vos no pasaste Final Fantasy 1 Porque querías Farmear una Ya Boludo No ropa la bola No Si me lo pasé Boludo Pero quiero el chip ¿Qué tiene de malo? Chabón Jugando en juego Esos chips Están pensados Para que no te Farmeen Multitiscopia Pero si Pero quiero reemplazar El B1 Con el B2 No Para ellos Es un mejor chip ¿Por qué le tirás Con el Buster A los foquitos? Porque si no No rompes Si no rompes El foquito Te paralizan Como se acaba De paralizar ¿Qué pasa eso? ¿Por qué le tirás Con el Buster Justamente Que no baja una mierda? Porque no tenía Más nada Con que usar No le preguntes ¿Por qué no carga El Buster? Es aún más estúpido ¿Por qué no cargas No me gusta cargar El Buster? Yo pego a peli Disparando rápido Usando chips Pero bueno El juego te deja Hacer así En tus palabras Cree que tiene más DPS Pegando así de chiquito En los demás Megaman Si no mejoraste El Buster El Church Sí ¿Pero sabes que Este no me viene a un Megaman Si lo tienes apretado Va a ser como Metragadora ¿Un qué? Hay un Battle Network Donde si tenías apretado El Buster Y va como Metragadora No Eso cuando tenés Activado como Una armadura especial Pero no tengo ninguna Así que no sé Nada O sea Cada armadura Te da un Buster Cargado diferente Si pero Si sos el Megaman Verdecito Tirás un Un tornado Un tornado O sea Igual Esto El tema de Autodidacta Habla de mí ¿No? Pero no sé Que le pasa a la gente Con aprender cosas Así De una forma rara O evidentemente Soy yo el raro Porque el resto Lo hace de otra forma Bueno Soy único Y diferente Pero es una forma No Es una forma Que yo daré Y digo Man Es una forma Que Alguien empezás así Pero Yo creo que Eventualmente Te das cuenta De los patrones A ver Y vos Imagino que tenés Las bases De psicología Que te dictan De que todas las personas Representen el mundo De forma distinta Por eso lo ven De forma distinta Y por eso aprenden De forma distinta Por eso Esas Esas Tests Que te dicen No Porque vos aprendes Mejor Viendo Vos aprendes Mejor Escuchando Todos esos son Falsas Porque cuando Se hizo La investigación No existe tal cosa Como Uno Que aprende Por imágenes Lo voy a olvidar Bueno Pero antes No entiendo ¿Cuál es tu punto? Que La gente Es mala Siendo autodidacta Y no existe tal cosa Como Ser autodidacta No es como una cualidad Es una Una cosa Cuentificable De tu vida Digamos No es que sos O no sos autodidacta Tenés un grado De que también Sos aprendiendo Cosas por tu cuenta Y la gente Como que no es muy buena Aprendiendo cosas Por su cuenta Correcto Porque son instructores Y hay gente que vive de eso O sea Pero Después ve la que la gente Enseña Y mi punto Es que esas cosas No se trata De que tengas que vivir Mucho para descubrirlas Ah no Hay muchas cosas Que son de sentido común Ah que el sentido común Claro Bueno Pero el otro día Dijiste algo Que de allí No empiezo a creer Que el sentido común No es muy sentido común Si El fantiki Este se lo puedo contar Mis clases De 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 emprendedurismo Son guiadas Por este chabón Que es Un vivido De las charlas TED Es como si Tu tío El que le gustan Muchas las charlas TED Shark Tank Literalmente Le dieron Le dieron el puesto Del profesor de una batería Que se llama Emprendedurismo Es como si Fueron ¿Qué es ese tipo De emprendedurismo? Claro Literalmente Literalmente Le faltó decirme Intutemumbo Estamos en la matrix La gente quiere Si quieren salir de la matrix Que no quieren ser unos borregos Tienen que seguir estos pasos Entienden? Claro Te dicen Tienes que invertir Tienes que Como si dice emprender Y No 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 hay más argumentos ¿Dónde están La data? Con el ejemplo De la que dice Tu compañera Re pelotudo Lo del tío Estás explicando Claro Pero como ustedes Tienen un negocio Tienen que ver Qué porcentaje de ganancias Destinan A quedarse con eso neto Y qué porcentaje Destinan para seguir Invirtiendo En su proyecto Y la tipa le decía Pero no entiendo Si toda la plata es mía Todo lo que gano Y es como No La tipa no dijo eso Dijo Ok Las ganancias Que ustedes tienen Son Todo lo que gastes En cosas Exacto Y Un porcentaje Que vos definís como sueldo Correcto Porque digamos Su sueldo no cuenta Correcto Exactamente Pero si La plata que sobra También es mía Y la tipa le dijo No me estás entendiendo Eso Es plata Para tu cosa La otra es tu plata No No entiendo El nivel Man Mira un profesor Y te dice Muchachos Estos son los pasivos Muchachos Son los activos Mantener Tu Mantener Tus Tus pérdidas bajas No Wow Que plata Que la que quema Y todo Que dices Que buen consejo Es demasiado Anota eso Patricio Anota eso Patricio Anótalo ¿Qué jodo? Ese viejo Hijo Ese viejo Mirá que me cae mal Llegaba una hora tarde Seguro una hora Antes del año pasado Pero en 40 minutos Te explicó Las curvas De un proyecto Como tienen que darte Los números 40 minutos Las intersecciones De curvas Vino mi profesor De economía Tres clases Cuatro ejemplos Que quiso dar Malos O sea Los errores No les daba Cero No Ese es otro En competencia Abunda Estás perjudicando Tu carrera No Porque no son Los profesores El nivel Está en general Alto Hay unas materias Que son las más Porrón Que vos decís Entiendo Por qué Las estábamos Gente Que 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 Haría una persona De verdad Dando esto Miren Miren Gente ¿Vio usar esta mierda? Este hijo De remit Puta Si Te puedes hacer una pregunta ¿Por qué cambias El terreno a pasto? ¿Qué ventaja tiene Cuando cambio El terreno a pasto Viste el chip ese Que acabo de usar De las esporas Si, si Eso lo vi Claro El chip de esporas De todas Aparte Otra cosa Que del terreno a pasto Es que cuando Si uso los chips de fuego Que los tengo también Los potencia Y hacen ignición Con el pasto Y te preguntarás ¿El juego Te dice eso? No Mal Empiezo a creer Que deberías dejar De gastar todos tus chips Antes de que se hagan Los poquitos Yo también Pero es que Te tengo que pegar Viste Te lo perdiste Muro Ayer el tipo Se estaba comiendo Todo Todos los proyectiles Que caían desde arriba Y es como Trashiro Estás viendo La sombrita ¿Por qué irías Hacia ahí? No hablamos de ti Bueno Bueno No me pegue La gira Es que dice Yo de niño Estaba en mi pic Porque en el grande No me puedo pasar Eso a mí Es verdad Y es verdad Es mentira Es mentira eso Es mentira lo que acabo de decir Esos memes De voz de chico Sin saber que se podía Guardar como un conchito Madre Pasó un truco más difícil De la existencia ¿Qué usas Arian Fermito? ¿Qué usas Arian? Tomá Flashman contra Flashman Pelotudo Tengo que ver Se lo iniciaste Te ayudé a que sacaste a Flashman Pero yo Que no bajo La mierda Pá Algunos somos humildes ¿No? El chip de Flashman Se caerá Espera Te moriste por ti No me morí No, tiene El resistencia A un truco No me va a dar nada Obviamente Porque la recontra Trollé Pero bueno Tienes que terminarlo en ese Para que te quede No, ese no Pero tenés que tener Un puntaje Mínimo 6 7 Lo estoy haciendo bastante mal Ahora Podré tratar de conseguir Más hongo Pero Está jodido el asunto Porque tendrás que jugarle con hongo Jugarle ¿Quién nomás? No, es verdad En realidad Sí Ya vería por ganarle Con lo que tengo Sí ¿De él? ¿Cero? Pero ayer estaba hypeado Por la entidad Cognita espacial Y nunca más Me comentó de tema No Después de que Después de que Después de que Kodanya vino Y me Me dio un Un strike Por ese video Y me lo bajaron Como que se me quitaron Las ganas ¿Viste? Kodanya ¿Cómo que haces una review Positiva Recomendando el manga Acaba de salir Mogol Y encima No es una review Automática Un chabón de Kodanya Vino manualmente Buscó el video Que encima eran los que estaban en trending En su momento Que no tenía como 20k de views Y me lo tiró Y fue como Bueno, está bien ¿Qué haces chiquita? Hablando de mi manga Compañero Bueno Habías demasiado ¿Te haces algo? ¿El fail y telestación? ¿El cosa? Me dijeron que se puso No, lo que pasa No, lo que pasa es que tiene ¿Para qué preguntaste a Jolus? Kodanya se está lleno De algún lado Es ese manga Bueno A la gente le gustó bastante Porque el chabón agarró Y O sea A Hiromashima entendió Que a la gente Se le cansó De que siempre Estuvieras como El amor Todo lo puede Arregló una solución Para poder matar personajes Media Media de cabón Pero al menos Lo hace más interesante Y es que agarró Como múltiples timelines En la historia Pero que lo tenía pensado Al principio Eso aparentemente Por lo que se ve Porque está aislado a todo Entonces claro Por ejemplo La timeline original Posta de los protagonistas Cagó fuego Y Eso le permitió Agarrar y mostrar Varias posibilidades De cosas que son una mierda O de que todo se va al carajo De forma constante Y nada Así que Le ha permitido matar personajes Y poder volverlos A reintegrarlos Cuando se les canta Sin que quede raro Así que para mí De valores Las mismas Tres muertes Que hizo No porque Es como que constante El problema Para mí realmente Hablando de los estándares De Chabón Ha hecho una mejor cosa Que Fairytale Y si hablamos del público De Fairytale Que es lo que Es un fan Claro Pero es que recordar Que se hizo Que se reinmaste Claro Pero Bueno está pasando En el público De Fairytale El público De Fairytale Claro Al público De Fairytale Le gusta más En cero Le está gustando bastante O sea Más que Fairytale 100 years Que no les gustó Una mierda Que es la secuela De Fairytale Y entonces Natsu tuvo que pegar Con el verdadero hijo De Dragnet Que dice Me gusta Me gusta Que no me miraba En su momento Fairytale Los dragones Desaparecieron De eso va el anime Pero no va De eso realmente Eso no se volvió A tocar nunca más Hasta como Casi se narra Es por eso Fairytale Es solo el arco De la guerra De Gremios Y ya Del torneo De Gremios Ahí termina De Fairytale Y ahí empieza De Fairytale ¿Viste que te dicen Que los que saben Pelear como dragón Son los dragon slasher? Sí Yo siempre pensé Man Ya sé que creo Que lo explican En la serie Pero No sé No tiene sentido Que se llaman Dragon slasher Es que lo matan Al dragón Técnicamente Es que el primer humano Que aprendió La magia de los dragones La usó Para matar Otros dragones Por eso tiene El título De Dragon slayer El de la luz Y la oscuridad Le dicen Que para terminar Sus poderes Matan a su dragón Sí Pero viste Que después te dicen O sea Como que Pareciera Claro Está ahí uno Pero después te dicen Claro Fairytale viene Porque es como Las colas De las hadas ¿No? No sabes Si tienen o no ¿Verdad? Y yo pensé Te juro Pudiera preferido Nunca saber Por qué Se toma peri Y tener que saber Por qué Es como Que me ha sido Tan estúpido No es estúpido Así O sea Es simbólico Gente ¿Saben si puedo Comprar uno De estos Pero con asterisco? ¿Ya vemos Se lo puedo comprar En una tienda O no? ¿No se puede? ¿El que tenga Asterisco Que se lo podes Comer con cualquier Otro chip De cualquier código O sea Por ejemplo War Para que te salga El program No No es para Usar el program Es para Hacer una estrategia diferente Ah Para poder Usarlo En cualquier combo De que Lanzas cosas Claro Exacto Hey Bienvenido a Raw Recuerda que tenés el disco Lo apasionado Está abajo en la descripción Y que Puedes ingresar Tu cuenta de disco Con tu cuenta de YouTube Arigatos ¿Qué dicen que en el Tercambiador de chips? Ah No sé si vos te viste Como te dije Que las primeras De ese capítulo De Satchwell Son cine Sí Lo dijiste Bueno Estaba acá Satchwell Vengeance No, no El original Verso El original El original Cuatro horas más Y llegan al video Hoy Hoy estaba Escuchando Tu directo Que a veces dijo No conozco a Usman Y te preguntás Un canal de Megaman Y vos dijiste no No Ese fue Gapas Me preguntó de Gapas Un canal de Megaman Porque te pregunto Rosita Y Claro Siendo honesto Yo también escuché Que Drogons preguntó Si Usman era Canal de Megaman Y luego empezó a hablar Sobre Vos hablaste de un Rosa Bueno Quizá me habré perdido El contexto Me distraje dos segundos No, fue eso Yo estaba pensando Porque Dijiste Y Duzman Duzman vino Y Duzman está en directo ahora O sea Literalmente vino Justamente antes Del stream Estuvo acá un rato Y el directo sigue Cuando terminó en su directo Dijo que va a rayar el directo A que va a venir después Así que nada Está en nuestro disco En este y todo Ahí estás equivocado Este reglamento Reglamento Yo soy un Hater también Desde el grupo Pero Esa generalización Que hiciste No tiene pies ni cabeza ¿De qué habla chabón? El tiempo te puso Red la 1 Cualquier historia que involucra Dimensiones Líneas del tiempo Viajes del tiempo Universo O múltiples universos Te muestra Qué tan medio creer Es para crear un universo Está en gate La 1 Obvio que la 1 Obvio que la 1 Listo Ya está Disculpame Por cierto Volver al futuro Original Chabón Oh perdón Terminator 2 De la 1 también Amigo Amigo Claro No hay malas ideas Hay malas ejecuciones O sea Puedo hacer una historia De lo que sea Aparte No hay que limitar a la gente Hay un director de cine Que es el Ha dicho la cosa Más mamoncita posible Es un director español Que dijo Yo estoy tratando De no ver ningún tipo De serie Ningún tipo de película Y no ver ningún tipo De cosa actualmente Porque no quiero Que contaminen Mi trabajo Y es como ¿Qué acabaste De decir amigo? Tía Dejá la droga Alzo Kojima Kojima Pelos de Kojima Es un hijo de puta Kojima sacó Un puto libro Solamente Que recopila Todas las películas Series y cosas Que se ve a diario Kojima dice Entonces me vi esto ¿Sabían que Kojima Para hacer el tema De Metal Gear Solid Para el compositor Usó de referencia Al tema de la película Speed Hasta acá Máxima velocidad Si te escuchas El tema de la película De Speed El tan 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 Es básicamente De ahí De Speed Y no tiene nada De malo Lo digo como algo Lo digo como algo Digo que todo Referencia algo Todos inspiran algo O sea Y eso funciona así El arte La creatividad De las mierdas El tema es Inspirarte Y copiar Hay una diferencia Entre Ey Tomo estas cosas Que me gustan De esto Y le doy mi forma A tomo estas cosas Que me gustan De esto Y lo hago Exactamente igual Ok Si pero a veces También te dije Siempre que tratas Terminé la oración gato Ah si Siempre que tratas Oh bolas Se está laggeando Siempre que tratas Con ciertos temas Hay como una Digamos Ok Te planteas Voy a hacer una historia De esto Que elementos Tengo para jugar Y siempre Si no lo pensas mucho Terminas cayendo En los mismos elementos En el truco Los truco Los truco O sea yo tampoco tengo Pensado que los truco Tienen algo Si de malo No También te pones de vuelta Como los uses O sea O sea Criticamos mucho a Naruto No 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 hablemos de Naruto Pero a todos nos gustan Las historias tipo Naruto O sea a todos A todos les gusta No no Pero es que le va A todos Es muy fácil Empatizar con el personaje O viene de abajo O es un donai ¿Qué cosa? Te digo que Naruto Pero por eso Pero usa tropos O sea el tema El tema nunca Plagió descaradamente Hunter En efecto Pero efectivamente Es mejor Pero yo nunca leí algo Tan mamoncito Como eso Dios mío Debe ser de su Visión En la que Cada vez que lo ve No es como una trama No es como una base Sino que es como una excusa Para Una duda Para solucionar Algún problema Pero Es que no No puede ser así O sea Es más Hay un consejo Es Si querés hacer cosas buenas Consumí mierda Consumí toda la mierda Que puedas consumir A largo Por ejemplo Un ejemplo De cómo Aislando ideas Son buenas Yo te conté Que me leí en su momento Uca Holder Y no me menciono En el dato Que siempre Ah Juro Holder ya terminó ¿Sabés qué hizo Al final El chabón? Mandó la mierda A la línea original Del tiempo Original Creó una tercera Línea De tiempo El chabón Lo que te iba a decir Uca Holder Para el que no lo sepa Trata de un grupo De gente Inmortal Cada uno Es inmortal En un concepto Diferente De la palabra Y hay una tipa Que en un momento Pelean contra un tipo Que su concepto De inmortalidad Es que él Ve el futuro Ajá Tiene una ciencia De checkpoint Y te explican O sea Todo su arco Está bueno Porque cómo le ganás A alguien Que tiene un checkpoint Cada vez que le ganes Él vuelve Atrás en el tiempo Y sabe exactamente Lo que podrías hacer La respuesta está En ponerlo En una situación Que no importa Lo que hay Desde que pone El checkpoint Hasta que se pierda No hay nada Que pueda hacer Para evitar que se pierda Y hay todo un arco De ponerlo En esa situación Nunca puedo ver Es una mierda Pero En cómo trata La inmortalidad O sea Cómo lidian Con cada una De las Si todos saben Inmortal Es como ganan ¿No? Y bueno Cada inmortalidad Tiene su debilidad Innata Porque en un momento Le dicen El prota Ten cuidado Porque sos inmortal Pero te pueden ganar Y él dice ¿Cómo le ganas A alguien inmortal? Dice Por ejemplo Cortándote la cabeza Y tirándote Un pozo de lava ¿Qué vas a hacer Si te tenés que regenerar Al mismo tiempo Que te están Quemando? Jiji, boludo ¿Recordás Cuando le hacen El primer Entrenamiento Al protagonista? Le dicen Muy lento, boludo En esos 5 minutos Que tardaste En regenerarte Te podrían haber Desintegrado Bueno, recuerden Gente, no vean cosas Porque los contamina No sé si Si recuerdas A Jin A Jin es el Por ejemplo Bueno, no animé Con el concepto A Jin A Jin está demasiado bien O sea Lo lamentable Te digo No hay malas ideas Creo que Goal Y a Jin Tienen la misma idea Sí, pero a Jin Le rompe el ojete Bueno Claro, pero a Jin Te demuestra que No se trata De la idea No existe Y lo hacen Porque Te hacen las preguntas Que vos harías O sea A Jin tiene momentos Donde es como Bueno, se preguntaría esto Como ¿Y qué pasa si yo Agarro un cachito De mi cuerpo Y agarro ¿Qué pasa si Si reduzco Mi cuerpo A unidades pequeñas Pero la unidad pequeña Te va haciendo La unidad máxima Que te va a hacer Regener desde la unidad máxima De tu cuerpo Hay una escena Re contra buenísima Del viejo Que es un psicópata Que manda Un dedo por correo Se tiene una trituradora Su cuerpo Y claro Cuando abre el dedo Del correo En el edificio Que estaba todo vigilado Se regenera desde el dedo Y aparece ahí Y dice Y encima La frase que dice Cuando usa Pero vos Le dice Pero vos moriste Y el chabón dice ¿Y qué? Y es como Solo eso Ponele En ese En Ajin Para que no lo sepa Es gente Que cuando recibe Una herida mortal Renace Tal cual estaba En el momento En que despertó Sus cualidades de Ajin Y en un momento El prota Se pregunta Algo muy Muy sensato Porque están allí Con un tipo Atrás de una pared Y dice Nunca te pusiste a pensar Que cuando nos tiran balas Y nos regeneramos La materia que se regenera Se sobrescribe De la materia que tenemos O sea Que está en su camino Y se corta el brazo Pon el brazo Contra la pared Y cuando el brazo Se regenera Se hace un agujero Entonces decís Man Ese detalle Demuestra Que lo pensó El tipo Yo tengo Mi polémica Con el final de Ajin Vamos a terminar Ajin Como le ganan Al viejo O sea Porque el viejo A ver Tené en cuenta Que el viejo Estaba muy roto Se pasó Es cierto Cuando tiene la vaca Estoria del viejo Ah bueno Habrá sido una persona Torturada No No Es un hijo de puta Hay un capítulo Para que lo entiendan Que no El viejo Es un psicópata Hay un capítulo Del manga Que termina con él Que el padre Le va a pegar Y le dice No Es inútil ¿Cómo se hace eso? Y el capítulo Empieza Con él matando Un conejo Como un psicópata Y el padre le dice No ¿Cómo vas a hacer eso? No Hijo Voy a curarte Confío en ti Con No Es un psicópata Pero bueno Lo respeto también a Ajin Porque no se Este tipo es malo Es maldad en la tierra Ahora está bien Claro Yo ahí dije Man Lo van a evangelizar Y después No Este tipo es malo Muy mal Muy mal De hecho Te muestran Que lo que él hace Cuando consigue Sus habilidades de Ajin Es decir Dios me ha dado Una oportunidad Me ha dado La oportunidad De tener una vida divertida ¿Qué decís? No es un hombre Pero Ajin sabe que Y Sato está re sañil Sacado ¿Querés que hablemos de One Piece? Siempre hablamos No No entendés Boludo Le la referencia a Inuyashiki Boludo ¿Le diste One Piece? ¿Te acordás? Boludo Inuyashiki que te lo recomendé No sé si viste el anime Sí O viste el mal El anime El anime se ve medio feo Obvio Inuyashiki tiene una escena Donde un tipo agarra Que es el malo de la historia Mata a toda una familia Que deja sola a la hija viva Es un adolescente Y le dice Ey ¿Te le diste el capítulo De One Piece esta semana? Y es como ¡Chabón! Bueno Inuyashiki El otro día Es muy bueno Poniendo personas normales En situaciones extraordinarias Porque ese tipo No es malo A ver A ver A ver Es lo que pasaría Si tuvieras tanto poder Es que ¿Es eso? Bueno ¿Es eso? ¿O es que la sociedad Lo condujo hasta ahí? No, no, no Pero como que en el acto Que tenés Es que ese grado de poder Que tienes Es casi real ¿Lo viste? Amigo El chavo Para que no sepa El tipo puede hacer Puedes hacer su dedo Como una pistola Que dispara balas invisibles Que te instamatan Y el chavo no puede hacer Bang, bang, bang No solo eso Puede volar A velocidades ultramediprosónicas Puede matar gente A través de las pantallas Está bien Pero el viejito agarró Y pese a que Tiene una vida miserable Pero muchas veces Peor que la vida Del adolescente Agarra Es un PCS, ¿no? Obvio que Obra para el bien Y el chabón este Tiene un momento Donde sus acciones Tienen consecuencias Hace un super berrinche Y dice Voy a Perdí la fe en la humanidad Amigo ¿Qué esperabas Que iba a pasar, boludo? Pero claro Pero tenés que reconocer Que eso sería Lo que le pasó a una persona La gente es así, amigo Caras de verga Claro Bueno, es como Todos son sociópatas Draghiro, no lo entiendes Si la gente tuviera Pues en realidad Todos serían sociópatas ¿Entendés? Todos nos mataríamos Obviamente No matás a nadie Porque no seas un psicópatas Pero hipotéticamente ¿A cuánta gente Según le dirás A 100 personas La capacidad de hacer Lo que quieren Y que puedan salir 100% impunes Porque Otra de las propiedades De Nibirajiki Que son Son casi No los puedes detener Estamos sinceros El tipo es básicamente En el medio Soy admin ¿Sí? Entonces, claro Si a cuánta gente Si harías esa habilidad A cuánta gente A 100 personas Con él ¿Cuánta gente Se disociaría por completo De las consecuencias De su saco? Y muchas Bueno No es tan extraño Pensar Que una persona Adquiere las habilidades De Nibirajiki Y puede hacer Lo que se quiere Pero returbina Bolot Imagínate Bolot Tienes el cristiano Más cristiano Que Ned Flanders Le das podere Y se vuelve Light Yagami Por eso El tropo Que más me molesta De hermana Es de hecho El tropo De Él no es malo Él 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 cree que está bien Y lo ves Es un psicópata De mierda No No cree nada Está loco El diálogo Chabón Que te pago de Si Porque vos decís No No es malo Y lo ves Y se ríe Muhohohoho Y pone cara loca Y vos decís Man Si te pones malo Es malo De cine Oíste el cínico Bullying De manga Tienen toda la misma cara La puta madre Flashman Cague Se tiró Dos poquitos Si Dos veces seguidas Boludo ¿Era Glamy? Glamy Nunca me lo terminé de leer Porque el día Me puse el video Ah Alguien me preguntó Cómo terminó Y yo no sé Cómo terminó ¿Terminó Glamy? Me lo voy a leer Me lo voy a leer Glamy me gustó Como que Siento que era mitad Ya Glamy empezó Yo lo de los piú Cuando estaban Ahora me acordé después Y lo de los piú Cuando estaban Hablándote Del flashback Del grupo De ahí De panas De amigos De más o menos por ahí Así que Que se matan entre sí Porque se copiaron Ah Si Eso es lo que yo le digo A Rajiro Es el auto Glamy es el auto Punto Claro Los japoneses Cuando hacen seinen No hacen seinen Tienen una especie De feboidea Pero tienen un cachito así Que Te venden bien En el comienzo Y después Ves que Claramente No No piensan nada O lo que piensan Es A ver Muro Puede ser que Podía dar para más La mente del mangaka Pero bien La editorial dice Amigo Nos van a llevar Unas quejas Impresionantes Lo que pasa con Los seinen Generalmente Es que Bueno Hablamos de Yo soy pompunante No que seinen Y pasan cosas muy feas Muy muy feas Ok Pero En un contexto Que decís También me lo puedo creer Pero Hay muchos seinen Donde Chabón Toda la gente Psicópata No es que una O dos personas Son psicópatas Que decís Está bien No Todo el mundo Es un maldito Psicópata de mierda Es como No hay nadie Que Doblar la realidad Para que todos sean basura Pero a un nivel Que decís No funciona Si el mundo real Amigo Lo siento mucho Pero tenés una versión Completamente distorsionada Poner magia El elemento interesante Y de misterio De tu seire Es magia O te viste Este manga Que tiene solamente Dos tomos Que se llama Que es Este ente Que quiere llevar La felicidad al mundo Si Lo que concede Deseos No Es un ente mágico Que quiere llevar La felicidad al mundo Concede Deseos Copec O algo así No me acuerdo Con mi nombre Ajá Continúa Ahora tu idea Takopi Takopi Ahí está Gente Todo bien con Takopi Pero para que Takopi funcione Tiene que haber No solamente Dos familias Que sean Difuncionales Y dos familias Con gente Re contra Verga Y una niña Que es una psicópata Y cuando terminas de ver Takopi Dices Entiendo Hiciste body horror Y todos los tipos De Tortura psicológica El manga Si Si Es exactamente Lo que te digo Porque la gente estaba No Takopi es increíble Amigo Takopi Para que Takopi funcione Te das cuenta Que tienen que ser Todos unos hijos de Remix Si no lo fundó No tiene sentido Takopi No Escuché esta silencio Porque es uno de los magas Que yo más Más me caliente Cuando empecé a leer Porque digamos Es una buena trama Con un cine Standard Libro de misterio Van a una montaña Se llama a la montaña Del mono en manga Van a una montaña Y hay rumores De que existe Como una especie De mono humanoide Que En la revista Típica leyenda urbana Y cuando van Se vuelca el colectivo Sobre la montaña Y quedan en el centro De como un bosque espeso Y empiezan a morirse Entre Empiezan a desaparecer gente Y aparecen muertos Y está la duda Es acaso La leyenda real O Uno de los que está ahí metido Está aprovechando la leyenda Para matar a gente Y si los está matando ¿Por qué? ¿Y cuál crees Que es la solución De manga? ¡Magia! Obviamente Que es magia Perfectivamente Encima Son unos hijos de puta Porque en un momento El hombre mono Salta de una montaña En pera Y después te dicen Pero sabemos Si de verdad No es un hombre disfrazado Man Acabas de ver Que está en una montaña No está en discusión Si es mono Está bueno Si Efectivamente Yo le expliqué a Draghiro Que todos los problemas Que hay en En Madoka mágica ¿Qué pasa con Madoka? Madoka mágica Es un montón de gente Sin La menor cantidad De sentido común No sé No puedo tomar la opinión De alguien Que no viva rebelión Hay luz Me dijo Draghiro Me dijo Draghiro Que dijo unos comentarios Muy fuertes Y yo no sé Cómo te voy a tomar A ver Dijo ciertas cosas Polémicas Pero siempre agregué El no es para mí Y ahí se pasa Entonces O sea No me puede decir nada Porque Yo no digo Es una mierda Digo No es para mí O sea Como digo Cuando digo no es para mí Ya no te puedes meter conmigo Porque estoy diciendo No es malo Como No es para mí ¿Entendés? O sea Igual Está el caso opuesto Es así que Te lo voy a decir Que me gusta Que a veces En los mangas japoneses Se ponen Seinen Ajá Pero se ponen Seinen ¿Qué? ¿Qué? O sea No O sea Como De la nada Me di este anime De De soft tennis Sí O que decís Es un anime de soft tennis ¿No? Hay como un tema De que El padre O uno de los chicos Lo golpea Sí ¿Sabes cómo termina La primera temporada? Lo matan El chabón con un cuchillo Yendo a buscar al padre Ah me agarraste de eso Sí, sí Yo te dije ¿Qué estás diciendo? Pero está buenísimo El manga El anime ¿Y nunca va a haberse De una temporada? Sí 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 Maldito seas Honguito Bien hecho ¿Conseguiste Honguito 2? Sí Está re roto Honguito Bueno No, no me vi Precure Porque no soy Un psicópata De mierda No, no tiene nada de malo Pero Mari lo es Pero Mari Debe reconocer Ah, no sé Mari putea Putea bastante Es como cuando yo te digo Sí, me estoy viendo Blacklaw ¿No? Confirmamos Shit Pero si da como Siempre me decís Que es re bueno Y que no me meta Con Blacklaw No, no, no Yo te digo Tengo que mentir Digo que vos Sos injusto Con Blacklaw Qué injusto Ni que nada Chavo No, una cosa Es decir Que es injusto Y otra cosa Es que Lo hypeaste Del rato Cada que Contaste Sí, bueno Está bueno Sí, Hoshi no es hora Efectivamente Hellcater E-L-I E-L-I Ok ¿Quién es Shiki? ¿Sabe crear personajes grises? Eli ¿Tenés Por ejemplo Tu ejemplo Demon Maga Que le ha hecho Shiki ¿Qué es esto? Chavo En este chip Está bueno O sea ¿La ilustración? Es Kirby Es buenísimo Boludo Es Kirby Con un ojo Power ups When Ali is hit Es un chip Que se Mejora Cuando te van pegando No creo que lo quieras Es bueno A ver A ver Considerando que Draghi lo tanquea todo Kirito Villano Justa Porque vio Kirby Y le vio Kirito Ah sí Moro ¿Qué onda con el anime De Hoshi no Samidare? Hablando de cosas Que hypeas Nah Lo iba a ver Pero tengo miedo Porque todos dijeron Que es una mierda Pero la misma gente Me dijo que fue Le del manga Y que efectivamente El manga es guado Después me dice Que es muy probable Que el anime Sea una basura Muro Dijiste Got Sí El manga De Hoshi No Samidare ¿Quién dice Got? Yo No Yo conozco A otra persona Que dice Got Y no sos vos ¿Qué hace esto? ¿Atac? Ah O sea Esto atacaba También bajo Tierra Es la persona De ¿Cómo? Tiene el monstruo Sí El monstruo Está bueno Se va a acabar Del directo Gente ¿Por qué? El Muro Siempre Sí No 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 Para shockwave No sé Para nada ¿No? Te dijo mi amigo Vos confirmame Que el nuevo capítulo De Boruto Se hizo bueno Y va a haber un time skip Ya hablamos de eso Te dije que era una mierda No, no El otro El otro Ah, no tengo idea No lo vi No lo sigo leyendo ¿Otro time skip Para Boruto? No tuvo Ningún time skip Nunca Sí Duro de creer Jamás tuvo ningún time skip Es una mierda Bueno, Muro ¿En qué momento El clon de Hiraya Le enseña A Boruto? ¿Dónde nos quedan? A los que 15 minutos nos quedan Bueno, ¿cuál es el que van a relacionar? Cada patrocinio son 15 minutos adicionales Llegan a las 35 horas Es un video de Digimon Nuevoide Y nada Eso Tengo mucho más que acotar acá Otra vez Me recuerda que tenía de especial Rasengan Porque Kakashi puede hacer Eso Es un hueco argumental Kakashi No solo O sea, sí Minato es su jefe Pero te explican que El Rasengan Es un súper difícil de hacer Naruto Es un genio Por haberlo aprendido en una semana Kakashi ponele que Zafa Porque, digamos Lo aprendió en todo su tiempo de vida En el Sharingan Muro Literalmente lo puede aprender Por el Sharingan Con saber una vez Error El Sharingan Te ayuda a copiar lucas Porque copias los sellos No Pero también te ayuda A copiar los movimientos De alguien Hey, bienvenido de vuelta, man Mariatos Pero Literalmente Copiando los movimientos De Minato Solamente necesitas El control del chakra Bueno, ya lo escucharon, gente Ahora es un momento De patrocinar Es ahora o nunca O sea, en una hora más Por eso mismo El Rasengan Es control del chakra puro André muy bien La 3 y 11 Gente Dejen de hablar de Naruto No es por dónde Es por qué no puedo hablar de Naruto Es por qué Tienen un monotema con Naruto Y ya está Déjenlo ahí, boludo Por favor Bueno, pasando a One Piece, ¿no? No, está prohibido también Ah, muro En el Blu-ray Le cambiaron la barba A Yuha Para que se parezca a Sangetsu Sí ¿Cómo? A God Todas las comparaciones Dejero ¿Podemos decir que siempre se vio a venir? No Pero Es muy bueno Es muy divertido Como ir en cosas Porque Creo que Kubo tiene una cualidad Que también tenía Kira Y que Hará que la tiene a veces No siempre Y es que puede agarrar Y decir Mira Puedo atar estas cosas Que seguramente no las pensé Cuando hice esto Y queda bien Y coincide Claro Cuando yo No, no Porque yo te lo entiendo Cuando yo vi el plot twist Toda la primera parte de Cerco Me encantó un montón De hecho Creo que es la parte más divertida Que tuve con Bleach Cuando el chabón le dice Claro Tu cosa se ve así Porque es mi versión joven ¿Entendés? Y yo Y es como Claro A ver Probablemente Él podría perfectamente Haber hecho que el diseño coincida con eso Y ya está Pero claro No Yo no me puse a pensar eso Yo dije Claro Tiene sentido Y la misma pasa Pero era bien inclusive Porque dice No te das cuenta que Kubo en Rey no hace nada Claro Eso también Y como perfectamente Todo eso se lo puede haber inventado ahí Pero como dejó tan ambiguo Las otras cosas Puede darles ese sentido Y eso es una cosa Que también La gente no piensa con Dragon Ball Por ejemplo En la pelea de final contra Wu Es un buen ejemplo que siempre uso Claro Goku podría haber teletransportado A Ultimate Gohan ahí Y Gohan lo cagaba Trompadas a Kid Bu O sea literalmente lo cagaba Trompadas Hubiera sido divertido de ver No La verdad que no Pero Todo está construido de tal forma Que vos no estás pensando en eso Mientras lo consumís No decís Ah sí Pudieron haber hecho esto Y demás Y si bien Es un plot hole Es porque lo es Juega con el tema de las emociones Y no lo pensás Es como No Por ejemplo Uy Ya no sé qué creer Y el Araki Forgón No Empecemos No No chabón ¿Cómo odio ese canal? ¿Cómo odio ese puto canal? ¿Cómo lo odio? Tiene problemas Ese tipo está en negación constante Pero es que Araki Hay un chabón Hay un chabón Hay un chabón No Araki Digamos la verdad O Araki escribe bien O escribe mal No Araki No, no Araki escribe sobre la mar Obvio Eso es obvio No Pero Araki La historia de Araki Es tirar un escopitazo a la pared Y sí Me gustan las tres cosas Pero Araki Sí, pero cuando Cuando te saca una cosa Te pone algo para reemplazar Y que no sientas Que Araki se olvida del tema ¿Qué dijiste? ¿York no haciendo counter? Por eso Hace otras cosas interesantes Que permiten Que ¿York en el pasado? Pero que ¿Sabes qué? Creo que me jodí Ay Que de verdad Me hace enojar El loco redcunía Pero Sí, sí, sí Descarada a mí En respecto Pues sí Me lo redcuné Te indicara a mí Pero lo estaba viendo No No Por eso Es ilegal ¿Quién dice? Las reglas de escritura básica ¿Sabes qué? ¿King Crimson? ¿Un capítulo hace una cosa? Al otro 100 ¿Qué están diciendo? Es como yo hago la historia Pero yo hago la historia ¿Escuchaste tarado? Como bueno Bueno Redcunía género No hay nada que Caraca no puede redcunerte En el mismo cielo Redcunía el género De un tipo Lo que hace un stand El stand de mi mano Bueno ¿Y cómo vas a acudir? ¿Por qué George No se puede meter Su oreja en el oído? ¿Vas a servir de alguna trama? No, igual Eso Bueno Eso es copio Porque Eso es lo que era Para hacer una gracia Ya está Yo lo vi así Claro Pero vos decís Y Bucharati sabe Sabe si estás mintiendo Si te chupa la cara ¿Vos decís? ¿Qué? Yo sé que son las bizarras Aventuras de George ¿No? ¿Qué? ¿Decí que las bizarras aventuras De De Jorge Y el resto De los tipos Son raras Boludos ¿Qué te pasa? Porque por ejemplo En Star Wars Crusaders Era como más evidente Pero es Crusader Y Y lo odio ¿No? Y la Permatación Sin lugar a dudas Aunque después Ve algo Ve algo cierto O sea Una vez Me quedé a hacer también Con un video que hizo Maki hablando del asunto Y es como que El tipo dijo Claro Mira Si no hubiera hecho eso Probablemente el tipo Se iba a cancelar Y como Tiene razón Así que Pero 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 También Pero Es cierto Es cierto Es que Araki Tiene O sea Gente Yo lo siento mucho Pero Yo yo Tiene como Picos de calidad Que vos decís Chabón No No Que no se coinciden Con nada Con su popularidad Exacto Es como La parte 2 La parte 2 Agarra en narrativa Y le caga Agarra la parte 1 La caga a bife Y después la parte 3 O sea La desnuda Y también la caga a trompadas Y la parte 4 Agarra Tiene una parte lenta Pero retoma Y después la parte 5 Es como Oh no La parte 5 te dice Esto va a ser demasiado mafioso Para proceder A no ser Nada que lo hay que mafiar Así sentimos No No entiendo nada Y después 5 y el Feng Shui Que después Gropió con el testigo No puedo terminar La parte 6 Tengo que terminar La tengo que terminar Pero no puedo No puedo La historia del Feng Shui Me mató Me mató también No puedo No, no Si es más pienso Porque te dicen Pasiones Tiene un sistema Jerárquico En el que tenés que escalar Si querés llegar a conocer Y Gucharatti Recuerda que Gucharatti Hice un trato con Giorno De que iba a ser El nuevo jefe De la droga Y voy a decir Entonces va a tratar De cómo sube No No, no peloto Estás mal Todo lo que empezás Estaba mal Entonces dice Ah bueno Está bien Hizo una mafia A base de matar Toda la otra mafia No tener ningún tipo De organización Pero es El tipo Que se muere Hace algo Y todos se preguntan ¿Cómo pierdo Ultra bonkers O algo Ese chabón Con ese stand Que nadie sabe bien Funciona como Haraki Quiere que funcione Que está muy fuerte Tenía que ver a Muro Un día hablando En un Discord Para que hacía King Crimson Es verdad que a mí También me expliqué Cómo funciona King Crimson Porque la aceleración De tiempo No funciona así Exacto Porque primero te dicen Porque escucha ¿Hay una escena? En la habitación Muro la odio Un charati se ve a sí mismo Voy a decir Entiendo Es como que Estás consciente De la tercera persona No Eso fue Que hará que la falló En un momento Ok Después de esta escena Donde ¿Cómo se llama El que tiene a King Crimson? El Diabolo Diabolo Está en una habitación Conta a sus cosas Y borra todo Borra todo Y voy a decir Esto es como cuando Digo Juego al chabón De la escalera No ¿Qué chulo? 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 Usted es lo del gato Y te dicen Claro Pero el efecto se conserva Pero después te dicen Uso King Crimson Para que no me peguen las balas Acabás de decir antes Que se conserva Aunque no lo experimentes Y él me dice Que no lo experimentas Bueno Se conserva No se conserva Usted me entiende Bolo Muro ¿Te acordás cuando The War Iba a ser Todos los que estaban juntos Y dijo Pará Estás medio roto Claro Le pongo que para el tiempo Pará Pero pará Estás más roto Estás más roto ahora Qué mierda Lo pará Claro Yotaro Entiendo Tenemos el mismo tipo de stand Y después dice Pero Yotaro No puede parar Tanto el tiempo Porque no está ahí Y me encanta que dice Claro Cuando Yotaro Cuando dio para el tiempo Yotaro está consciente Y es como No tiene sentido eso amigo No tiene sentido Nada Lo que decir Tiene sentido No No pero después Dijo Man Claro Si yo que voy a ir Y meter a Yotaro A mi historia No puede estar tan fuerte Tiene que bajarle Dos rayitas Si le dio problemas De chacra Que todos dicen Man Me está diciendo Que Yotaro No se le ocurrió Parar el tiempo Y cagar la puñeta No Es una opción Más viable Está evaluando La situación No puede Es verdad De que También está Es el artífice De que le dio Una filia A Araki De hacer villanos Con poderes del tiempo A mi no me va a estar El problema es que Yo pensé Es que era el plot twist Perfecto Yo dije claro El poder de Yotaro En realidad No es que Yotaro Agarra y reconstruye cosas Lo que hace Yotaro Es que es rebobinar cosas Ok El agarra y lleva las cosas En el estado En el que estaba Entonces claro Yo imaginé Es que era Era tan bueno Esto Era tan bueno Esto Yo dije claro Lo que hace Yotaro Lo que va a pasar Al final Es que el agarre Va a conseguir el poder De verdadero de su stand O va a powerupiarse Y va a rebobinar Tanto todo Que se va a rebobinar A sí mismo Del lugar Ok Y era Y todo iba a coincidir Tan bien Y no 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 O sea El final está bien Me gusta el final No es tema Pero Esa parte donde está El chavo El mismo se salva En el auto Y cierra un círculo Y aparece con la misma seriedad Con la que está En la pelea final Hubiera cerrado Tan bien Tan satisfactorio Sabes cuando te quitan algo En una trama Que decís Va a ser esto Es como cuando Es una historia Es como cuando Vimos la película La de Samuro La que me recomendaste La de Misterios Y cierra Y vos decís Que satisfactorio Que clase Que gracia La de Francia Y después La mierda esta Hace cosas Completamente diferentes Y vos decís Me estafaste Me robaste Lo que por derecho Era mío Amigo No podés Hacer eso ¿Entendés? No No podés Goku Black Tenía que ser Goten También Boludo También Goku Black Tenía que ser O si no era Goten Algo interesante Boludo Como odio Como odio Ese arco De mi Es que no Es super Es como Es amas Amigo Genteaste 20 capítulos Robaste 20 capítulos De un arco Con esta mierda Y eso es El tuplot twist Si No tenías Algo más interesante Lo que sea Te aceptaba Un Goku De una timeline Alterna Goku Poseid Cualquier cosa Dame algo No No Es Sam ¿A quién le importa? Es un personaje De mierda A nadie le interesa A chabón A nadie Literalmente a nadie Es un callejín malo Claro Que divino Igual Toriyama Toriyama es como Está Toriyama chido Que le pintas Ya te explico Cómo funciona Que con super Él entrega una servilleta De papel No supervisa nada Y deja que todo el mundo Haga lo que quiera No es Es su culpa Y no su culpa De motivo Porque no se hace cargo De lo que hace realmente Está bien Pero es tu hiper Bueno Aparentemente A él A él le importa una mierda Por ejemplo Toriyama viejito Me dijeron que querían Que la continúa Y me rompió las pelotas Veinte años Para que lo haga Lo peor es que Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Fue decir así Sino que le pasaron El guión de Bate los bots Y le dijeron Señor Toriyama ¿Quiere hacer algo? Y el tipo A vos se indignó Dijo Esto es Una porquería Lo voy a reescribir todo Y hizo una porquería No Bate los bots Bueno Bate los bots Claro Porque si tiene que agarrarlo De las manos No no Eso puede ser cuestionable Pero lo que siento Es que Bate los bots Plantea una perspectiva Diferente del personaje De hey Goku no puede ganar acá Y no solamente Tampoco puede ganar Sino que Hay un diálogo muy interesante Donde Goku agarra Leisa a Bills Me frustra mucho Que para llegar a este nivel No lo puedo hacer Por mi cuenta Y te dan cuenta Que el personaje Es muy egoísta Después tiene esta escena final Que también te hintea bastante Que al final fue una mierda Pero bueno Donde Bill le dice Sabes que En realidad mi maestro Es más fuerte que yo Existen universos Con gente más poderosa también Y es como Como siempre hay un mundo Desconocido Y Goku es como Se ríe porque es como Chabón Soy una mierda Y ese momento fue muy bonito Y bueno Después nada Pasó lo que pasó El punto es Turiyama ya había hecho eso Con la ser aline En su momento Que le dicen Si son aliens Y los aliens Están mamadísimos Y Goku Tiene que Papotearse Pero por qué En su momento Había forjado Acá es como Dioses existen Nunca los mencionamos Ya había dioses Estos son dioses Por encima de estos dioses Los dioses existen entre nosotros No me lo creería Si te lo dijera Y bueno Esto Está a mitad Porque viste el video De que El Super Saiyan Es un plot twist Perfecto Es que lo es Es un buen plot twist Lo es Pero lo es Bueno Es así De pesito De poquito Y encima Cuando se hace Super Saiyan No es que está todo Vos sabés que se vuelve Super Saiyan Pero cuando se vuelve No sabés cómo va a resultar Después de eso Porque se vuelve Como medio loquito Los ojos De que se vuelve salvaje Ese video también defiende Super Saiyan Fase 3 Diciendo Muchachos Si vamos a hacer Una nueva transformación No podemos seguir Simplemente Papoteando a Goku Pongámosle Algo Ya que Tiene una consecuencia ¿No? Digamos Hay una razón Por la que Goku No se transforma En la otra piña Pero bueno Toriyama cuando era chido No tenía Estaba genito No No es cuando era chido Cuando tenía un editor Cuando tenía un editor Que lo Le dejaba Trompar Toriyama ¿Qué es esta mierda Boludo? Pero le puse ¿Qué es esta mierda Chabón? Vení acá Boludo Igual El diseño original Era el Fase 2 Pero sin flequillo Y con cola Cine Escuchando Una cosa que siempre Siempre lo tío a corazón Pero es que Necesito que el mundo entienda Mi perspectiva del tema El mundo sabrá mi dolor Kinder Queen By the dust No funciona Es un stand Que no hace nada ¿Ustedes entienden que La funcionalidad De Kinder Queen De rebobinar el tiempo Y esa persona va a morir No funciona Porque Esa es una solución A corto plazo Que no hace nada Realmente No en realidad Si hace Y siempre dijimos Que Kira perdió Porque desactivó Su habilidad O sea Un pelotudo Claro Pero digamos De hecho Es imposible que pierdas El tipo es un pelotudo Ese es el asunto O sea Es todo O sea Vos pensá ¿Qué hace Kira Que Kira y Queen By the dust? Cuando alguien descubre La identidad de Kira Esta persona explota El tiempo se rebobina Pero Kira no sabe Que se rebobina Nadie sabe Que se rebobina De hecho Solo El hijo de él Ok ¿Qué Kira Que se da efectos Prácticos De esta habilidad Si vos ponés La tirada Desde tu perspectiva Gente random Explota En determinados Terribos de tiempo Pero si esa persona Descubriera la identidad De Kira No porque Él no pierde Por exactuar La habilidad Pierde No sé lo que hace Si no me atrapas Pierde Pierde porque Josuke Descubre su identidad Sin la necesidad De que se la diga El nene Porque escucha Hablar a Kira Lo que estoy diciendo Es que Lo que de verdad Hace Kira y Queen Es nada Porque cualquier persona Que no sea por su hijo Descubre la identidad De Kira Si intacta Es cuestión de tiempo Porque te estaba Entre contra Vení cagando A Kira Chabón Pero si nada Es una idea inútil Encima no puedo creer Quien No ha por ¿Te olvides de algo? ¿Qué? La escena del baño Donde claramente Lo mata Hayato Y lo rebobinó después No, no Lo sabe siempre ¿No viste cuando La hace burla Con el tipo Y demás Y todo Tal vez si sepa Que rebobina Pero no experimenta La timeline Que rebobina O sea Él tiene solo La certeza De que se rebobina Es que Es un concepto Que si no lo pensás Decís Claro Es un buen stand Es justo lo que Quiere necesitar En el momento Pero más lo pensás Decís ¿Cómo soluciona Este problema Exactamente? No lo soluciona Ya está vivo Creo que no vamos De solucionar problemas Sino de lo que Lo que vos querías En el momento ¿No? Claro Pero lo que te digo Es que Que parece Una buena función Claro Pero a ver Creo que esa es la gracia De los power ups Y los stands Te dan lo que necesitas No lo que realmente No, no, no Eso siempre me gustó Con los power ups Por ejemplo Cuando ¿Cómo se llamaba El de Toma, le volví el nombre Era parte 5 God Spanning No El otro Georno ¿Cómo? Georno Silver Charger Silver Charger Silver Charger Silver Charger Silver Charger ¿Quién? Voy a decir ¿Pero qué hace el chabón? Lo que hace el tipo Es evitar que los demás Agarren la flecha Es una única confusión Que tiene el chabón Y lo hace por el deseo Del portador Pero es todo Pero después Te vas con la curva La realidad Claro Pero todo lo hace Con un solo pin O sea Eso es lo que me gusta O sea Goal Spanning No existe No porque Yo no realmente Sea recontra mamado Sino porque Se tuvo que generar Algo tan así De mamado Para poder derrotar Al otro chabón No tiene posible Si no Tenés razón Araki La piensa bien Pero después Silvio Charger Se derrota Porque todos tenemos Una luz en nuestra nuca Porque nosotros No podemos ver Nuestra propia luz ¿Qué estoy diciendo? Muro Te prohíbo Que sigas Diciendo Lo que está mal Escrito en JoJo Te lo prohíbo ¿Escuchaste? Yo cuando vi O sea Yo estaba re haiteado Con el chabón Man Que buena Están Nueva Que buena idea Hasta que vi Como te ganaron No Araki Vos decís eso Porque sos fan De Polnare Si Cierto Es cierto Pero tenés que admitir Mirame en los ojos Y decime Que te pareció bien No Toma Estoy bien Que Si me pareció bien El chario Torrequiem No Si te pareció bien Como le ganan Al chario Torrequiem No Torrequiem Le quedan 10 segundos Para responder Tiempo corre Le ganan Con ¿Cómo le ganan? Ah En la nuca Si Un recuerdo Muy difuso Mucha gracia Que se pegue En su nuca Donde hay un orbe De luz Que nadie podía ver Porque Motivo estúpido ¿Qué motivo estúpido? ¿Qué decís? Mucheriti se da cuenta De que Todos tenemos la luz Aunque le esté pegando El sol de frente ¿Qué tenía eso Que ver con nada? Suerte muero Que no te viste La parte 8 La parte 8 Se me viene Ayer me dice Los japoneses No quieren la trama Quieren la pelea De escarabajo Tristemente Sí Quieren la pelea De escarabajo Lo siento Me dice Resulta que Las encuestas de popularidad Dicen Que cuando Yoyo Partió La trama La popularidad Bajaba Y cuando Hacían pelotudes Y como Pelea Con escarabajo La popularidad Tuvía de vuelta El problema Es que Eso es muy triste ¿No? Porque No puedes Agarar y decir Claro Yoyo Va de cosas Pelotudas Como Creo que es Infravalorar Al artista ¿No? Pero bueno Está bien Que soy yo O sea Pero bueno La parte 7 Existe No es que Giro haciendo Pelotudes Es cada 2 por 3 Es el balance Perfecto Pero justamente Es parte del Arse del chabón Y Boludo La parte 7 Es que Ustedes lo entienden Si no Si no saben Nada de la parte 7 No Por favor Te voy a escupar La mierda Es literalmente un western ¿Cómo crees que le va a ir a escapar un western? ¿Eh? ¿Cómo crees que le va a ir a escapar un western? La historia más En Estados Unidos ¿Cómo crees que le va a ir En el setting? Es que Lo que tiene buena esa parte Esa parte Es que No se falta Primero No se falta que veas nada de Yoyos Nada No tienes que ver nada No te importa la parte No importa nada Hay referencias Pero son para fans O sea Super fans cargo Pero no tienes que verte nada Y tiene una premisa Que yo Quitás los stands Quitás todo Funciona un montón Porque habla de la historia De un chabón Que cayó en desgracia Y quiere estar en redención En una super carrera enferma Y Sí, sí Por eso O sea Johnny me cae muy bien Porque eso Porque El chabón se toma como un capítulo Claro Esto es como 40 páginas Pero dice Johnny Se merece todo lo que le pasó Y era un pelotudo Porque Johnny En serio El Johnny de la parte 7 Es un chabón Antes de jugando un jinete Era un tipo detestable Que se crea por encima de los demás Solamente por la posición en la que estaba Y que se queda paralítico No porque sea un personaje triste Y demás Sino porque La cagó O sea Simplemente la cagó Y Obviamente sé lo del dinosaurio Dio Y el cuerpo de Cristo Pero no me huele mucho No me huele mucho Quiero No, no, no Pero lo que digo es que Aún si las cosas de Stan Si yo le quito todo lo que es de Stan Y todo lo que la gente dice que es Shoyo Se mantiene por sí mismo Y eso creo que es El mayor valor que tiene esa cosa O sea que Le podés quitar todo Lo que dirías que Si no no funciona Y funciona igual O sea En Steel Ball Run Nunca Dicen la palabra Stan También es cierto Y No se nombra ninguno de los De los Stan A menos que sean Creo que son solamente 5 o 10 Que le dicen El nombre Porque todos los demás Lo dicen en el artbook Los nombra Para que Mi cosa con Shoyo Es que Shoyo Es Es muy Es como muy de Maramolada La bailiña ¿Te toca la parte buena O la parte mala? Claro Hay parte buena Y parte mala Contribuida equitativamente Tienen formas random O hay partes que son buenas Pero tienen partes malas Como la parte 4 Que tiene Nadie me puede decir Que le gustó el capítulo Del Alien De la parte 4 Yo Yo no estaba ahí Como ¿El Alien? ¿La Torren? Sí Era como Amigo ¿Qué pasó con Kira? ¿Qué estamos haciendo? Amigo ¿Qué pasa? Aquí Donde tienen que agarrar Un asesino en serie Que usa la estándar La habilidad que la policía No puede frackear Para matarlo En una ciudad Que es como muy rara Porque los usuarios Las traen totalmente así La parte 4 Se dice Sí Se dice Bueno Y después La arma va a eso Realmente persiguen a Kira Pero No sé explicarlo Como que En algún punto Algo salió mal Igual Me gusta mucho Como me gustan a Jotaro Ahí la primera vez Que se encuentran con Kira Porque Jotaro No sabe lo que está pasando Y la primera bomba Se la come de rebote Y después Jotaro está hecho mierda Y dice Si lo agarro Lo cago a trompadas Y lo agarra Efectivamente Lo caga a trompadas Y Jotaro dice No hay más Bolo Estoy en BP Y se caga al piso Y tiene que hacer Esta re tensa Donde Kira Queda hecho mierda Viene Yosuke Que lo va a curar Y va a decir No No Yosuke Por favor Yosuke se da cuenta Porque revivo Y lo caga a trompadas Y decir Si boludo Y bueno Kira y agarra Ese mamá Y va todo el carajo Va a terminar En efecto gente Va a terminar Y vamos a expedir Todos juntos Todos juntos Y vamos a dormir Muro Basta Deja cantar Bueno Es hora Es hora de Mi última carta trampa Vamos chicos Y anda en el directo Mi cumpleaños Hazlo por mi Por Levia Levia es tu cumpla Es verdad Puta madre No en serio Es tu cumpleaños Si Correcto boludo Voy a revisar mi calendario Por los dos Muerte Levia Que se siente Que se siente Que es tu cumpleaños El cumpleaños El cumpleaños Muro es en el julio Julio Casi boludo A ver Feliz cumpleaños Burgamón gente Burgamón Imágenes Recursos Calendarios A ver No esta no es Abril Efectivamente Es tu cumpleaños Feliz 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 cumpleaños No, ya a Leia le hice un video de Burgamon En su momento Que lo timie justo para que saliera su cumpleaños Ahí gasté todo mi poder Soplame esta, ¿qué le pasaba? ¿Qué estás esto? Un trap ¿Qué pasó, Muros? ¿Cómo era que cantaba El hermanito de Gibbon? ¿Quién? Tras de Carly Sí Tras de Gibbon ¡Leia! ¡Funcionó! ¡Vino Haku! ¡Welcome a Torregoldor! Recuerden que se les compone los comentarios abajo en la descripción Y que dejes que se conocen con tu cuenta de YouTube ¡Ariados! Entonces, Muro Imagino que hoy vas a estar jugando King of Fighters Por el cumpleaños de Levia Me parece que no comprame eso Mirálo, mirá el tono que tiene el hijo de mi Tú te dices No, no digas eso ¿En qué pensaron? Entenderán los que estuvieron hace una hora Que dije Muro no le salió el Hadouken de forma consistente No, no Yo Yo Y la Fighter es el Dark Souls De las Inputs Koof Koof tiene todas esas cosas Complejizas en un juego Pero no porque De verdad está siendo muy difícil No hay una forma Gente Pregunta ¿No hay una forma más rápida De que salga Flashman? Hablo en serio Estoy todo bien con esto Pero Flashman no sale ¿Qué tipo de juegos te gustan? ¿Por qué le preguntás Lo que ya sabés? Pero Todos los juegos El mes pasado le dije Che Y si jugamos este juego viejito Que tiene unas mecánicas simples Pero robar Y me dice No Porque es un juego de mierda Del año del pedo A ver Leia No crees que Tendés que agarrar Y a veces jugar cosas nuevas También Lo dice el tipo que juega Digimon War Cada vez que es cumpleaños Igual Pero Digimon War Les dije Es una obra maestra Ey Esther Wilders en oferta Me voy a comprar ¿Decides eso De play 1 Que jugamos la otra vez ¿Levio? El ix Que jugué con Sael ¿Has jugado ¿Has jugado Magic? No me interesa mucho ¿De gathering? Sí Superficialmente Me parece que es horrible Yo Lo jugué de Chiquito Y Pasé al Duel Master Si tengo que jugar Maggio Y jugar Voy a Duel Master Duel Master Es como Magic Pero divertido Duel Master Es un Magic Japonizado Mejores diseños Y Magic Carro Claro porque La empresa Quiere que sea caro No estamos todos Ahí en eso ¿Ustedes entienden que Digimon TSG Le robó muchas cosas Duel Master No, no Todos los TSG japoneses Tienen Algunas características De Duel Master Como base Desde que se creó Duel Master Todos los TSG En adelante Siempre le roban Algo Como que tuvo Muy buenas ideas Es que tuvo Demasiadas buenas ideas Se le estándar Ya no existe El físico De Duel Master Pero se mantiene A flote online Y si Duel Master Le tendrá tan bueno ¿Por qué se murió? No Es que no daba más La imprenta Ahora se juega Online Desde la app De celular Porque a la gente No le gusta El nuevo Duel Master Que querían hacer ¿Irías que son haters? No Diría que Tiraron el juego Como cinco veces Y la cantidad de gente Que quiso entrar A la app De Duel Master Uy bien 2000 zeny Boludo Así rico ¿Qué tenés pibe? Bigam Recop Barrier Me podría comprar Barrier Y Me podría comprar Esto solamente Para traerlo Por más cosas Feliz cumpleaños Abrazo del norte Uh Tenés a uno De tus compatriotas Bueno Decíle algo ¿Qué tan al norte? No vaya a ser Que haya conflicto En tu provincia Decíle algo Le están bardeando Ojo con los tucumanos Que el último narco Que se hizo pasar El hito Lo robaron Y no Bueno Pero qué carajo Boludo Sí Bueno Órale Bien Monkey A ver Aparte de que Está tan mal hecha El microcentro tucumano Que el micro De River Se llevó puesto Tres autos Y una moto Y casi Mata a alguien No creo que haya Anomalías Aparte de eso Yo sé que te voy a regalar Tu cumpleaños La población Por ahí Le vi a salto O baja Súper densamente Poblada Raro El microcentro tucumano Dice No Deben medir Unas 70 Incómodo Es que nos invade De la O sea Gente de las provincias Alrededor Nos invade A nosotros Pero no son provincias Más grandes Todas que están Alrededor No chabón Pero esas provincias No tienen Las cosas Que tenemos Nosotros Que son muy Muy importantes Para una provincia Infraestructura Pero chabón Es importante Para cualquier cosa Eso ¿Qué me está diciendo? La gente viene A Lo básico Para vivir Levia La gente Viene Viene por la frontera Hace el trámite Y recién va El médico Aquí ¿No te parece Que eso es un problema? Sí Porque hay gente Que se hace en los vivos Y Cobran peaje ¿Cuál? Sí Se ponen Uniformes Truchos De policía ¿Debias Eso es legal? No Obviamente Es ilegal Pero las trapitas También son ilegales Man Eso Es una bronca Es como Chabón ¿No puedes decir Algo que claramente Está tan mal Cualitivamente Todos lo repudian Y no hay nadie Que agrave al respecto ¿Verdad? Ah ¿Te enteraste En muro Que en la Capital de Perú Están prohibidos Los Limpiaparabrisas? O sea La gente Esa Que se te para el auto Trata de lavar El parabrisas Sí Creo que El término Limpiaparabrisas Es autodescriptible No No Están legalmente Prohibidos Ahora Porque Hubo un problema Con un Tipo Que No No Quiso Que El Chabón Le Limpio El parabrisas Y Lo mató Y El Conductor Señó Con una Tijera En el Pecho Wow Fano ¿Sabes qué? Ilegal Me acuerdo que hay un video en Youtube Que se llama Cómo mi papá Hizo a los monos ilegales En Polonia O algo así Como Sí Resulta que mi interés Que mi abuelo Es la razón De que los monos Serán ilegales En todo el país ¿Siquiera me puedo escapar De Flashman Cuando sale? No ¿Para qué te metés? Explícame ¿Para qué te metés? Lo peleaste todas las veces Y uno diría Ya se debe saber el patrón Ya debe saber cómo Wanshotearlo Pero no Levia Viste cuando Levia te me puede paralizar Levia Me paraliza ¿Qué querés que haga Cuando me paraliza? Levia ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Decime Sí sabes que Su proyectil Zigzaguea Siempre Y es como Si estás a dos casillas de él Nunca te puede pegar No Porque En realidad no zigzaguea Te lo puede tirar derecho Si no ¿Entonces Draghiro Cargar tu booster Para que cuando salga La lamparita La rompes enseguida? Levia Está en Estados Unidos El que te dijo En Canadá ¿Viste? No No Porque si estuviera en Canadá Su moneda sería O dólares canadienses Pero quizá tiene Paypal No No podés No podés No podés ganar por Paypal En Tu cuenta de Google Está lanzada Tu localización Y todo eso Pulsa donde viene Ray 17 Son rico Bueno gente Pueden agarrar y potosinar Para controlar el directo O pueden agarrar y donar Treinta Y continuar otra hora más Porque ustedes Relijan Se quedan 10 minutos Recuerden que hay delay Hay delay de 10 minutos Ha terminado ¿Viste? Decir que a Duel Master Le fue mal Por copiar conceptos de Magic Creo que no entendés Que Duel Master Es La adaptación de Magic De jabón Literalmente Es Magic Hermano El Magic El Duel Master Es Magic Es de los de Magic No es de otra compañía Las primeras Las primeras Wanchas De Duel Master Literalmente El protesta A jugar Magic Claro Me entendés Hermano Es como Es el mismo juego Es el mismo creador Es todo Al sol Le fue mal Acá En Japón Durante muchos años Le ganó Yugi En ventas Es que le hicieron Más animo Porque si no No le iban a vender Canon La realidad O sea El arte de Magic No me gusta una mierda Lo siento Va en realidad Cuando hacen estos trailers Y cosas así Pero como que Las cartas generales Son como feas Y como bueno Quizás son demasiado Western Quizás El cuerpo Es demasiado Wip Igual Sé que el lugar De Magic Te gustaría No sé si sabes Que en el mundo De Magic El jugador Es un Planeswalker Que camina Entre universos Y hay cartas Que aparte Son del mismo calibre Que el jugador Se llama un Planeswalker Y la trama Es que hay un tipo Todopoderoso Que quiere Como pudrir todo Y vos viajas De universo A universo Peleando con él Y las cartas Que vos jugas Con ventanas A los distintos universos ¿Cine? Por eso puede haber mechas Al mismo tiempo Que hay goblins Y es que todo Tiene sentido ¿Suena? ¿Suena que es lo más cercano Que muro Va a estar a Caotic? Va a volver Más fuerte que nunca No muro No toquino Al sistema bebé Lo que no lo mató Solo lo nutrió La mafia del estacionamiento Acá en Tucumán Está Terrible La mafia del estacionamiento ¿Por qué boludo? Pero eso es Un trapito No digas eso de vuelta ¿Pé? ¿Eso suena? No puedo decir eso acá Con el tipo de gente Que tenemos O sea La sociedad La cultura que hay Creo que no tenés Es tu deber Como argentino Explicarlo bien Recién No Eso Eso suena Al aparcador de autos Que usa una franela Ahí está Él agarró Y aportó contexto A la conversación Lo hizo por mi ébolo Es impresionante Levia No te puedo regalar nada Fui a través De todos y cada uno De los jettings Y digo Es poco probable Que Levia lo tenga ¿Verdad? Sabes que Levia tiene una lista Deseado seguramente ¿No? Sí Pero No se me ocurrió Sí Pero No se me ocurrió Está bien Estoy bien Estoy bien Está bien Pero perdono Como la mía A ver Ves Hago su perfil Y mira su lista Deseado Chau Eeeh Vanward Vanward los juegos Cuando muro Como Cuánto Muro lo juega 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 A ver Ese simulador Estaba muy rancio Y era como Sabes que Me llamas Cuando el simulador Este automatizado Amigo Muro No hay que agarrar No hay que agarrar a Dulkaman 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 te necesita Rápido Ponle los números De tu tarjeta Del código Atrás Dulkaman Está en peligro Mortal No queda de otra No hay que agarrar a Dulkaman No hay que agarrar a Dulkaman No hay que agarrar a Dulkaman Y hace un montón De plata Él sabe la llave Bueno Y después de eso Bueno Ahora tengo Todos esos snipers Que valen como Dos mil pesos Cada uno Levia quiere un juego Así Simplemente agarrar Sus cajitas De ahí Del Counter Y listo Solucionó El problema De la inflación Hace Siete años Argentina Argentina solo tiene que Poner todos sus pesos En cajitas Vos te reís Pero podría funcionar Bueno La otra vuelta No sacaste como Veinte mil pesos En una laguita No pero No es mía Y no fueron veinte Fueron como Sesenta Cuarenta Y son de estilo O sea Son con doble Realmente Bueno ¿Qué es? Tú sabes que es muy fácil Intercambiar Los bolos Simplemente Necesitas a alguien De confianza Últimos cinco minutos Quedan Sí Mi hermano dijo Que le iba a Hacer la macumba ¿No? Levia Es SRTM Ya te metes Tu pierda Si vas a decir Que le iba a salir Ilegal Decilo bien Pero sí Fue ilegal Hay gente Hay gente En internet Que se queja De que Valve No hace nada En estas condiciones Yo digo Sí Dinero para mí Hay otros Que simplemente Dicen Y Se puede hacer Unos pesitos Más ¿A quién me va a detener? Esos incompetentes De Steam Gabe Todos se rindieron Nadie puede parar Esta industria ¿Entendés? Es más grande Que todos ellos Imagínate Si ellos no viven En Argentina Con esta economía Hace una queja De De los 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 ¿Qué me parece? No podemos Aportar tanto ¿Muyoku Tense Que me parece? Nefasto Nefastísimo Con opinión Y ya como Tomarás veces ¿Por qué? Así que nada ¿Sabes qué? Muro ¿Estás al día Con el manga? No Ni siquiera vi Muyoku Tense De anime ¿Vale? No Mala Evil No sé Si va a ser Tu tipo De juego Pero desde luego Es una recomendación Genuina Me tiraba ¿Dónde está Tu Me tiraba Ese que jugaba A dragero Que el bicho Lo mataba Cada rato Al final Dijo Bueno ¿Sabes qué? ¿Te puedo Mender Juegos En el ¿Cuál? Así que Parecía El Paro No 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 Te va A regalar Es una Mierda Ese juego Boludo O sea Es una Así Te fue Mente Juego En el Orto O sea Vos Lo viste O sea Es una Mierda Boludo Te va a regalar Esa porquería Deja de ser Tan mío Si te regalás Eso Te odia A ver Yo diría Que quizá Le está dando El Darkest Un show Pero eso sería Demasiado Personal De muro Así que A la vida No le gustaría El Darkest Y cuál es Esa sería Demasiado Personal De muro Así que Puede ser Que le esté Dando Pero Johnny Quest No es un anime Johnny Quest No es un anime Tres minutos Bueno Tómalo Bien Sí Ya sé Bien Devil Daggers No sé Qué chuta es Es un pogardo Le metí No sé cuánto Le metí En mi otra cuenta Le metió Para mí Lo siento Y algo Es simple Entrás Cliqueás Y tenés que Mantenerte en arena Mientras sale el bicho Puedes dukear Puedes saltar Y tirar un tiro En el suelo Y lo más rápido Es un juego Como los hacían antes Pero a pesar De que llegué De play 1 Es como los hacían antes De esta forma No te entregó El cookie El liger Cookie Crickler Dios mío Me acuerdo cuando Muro estaba jugando Y le decían Muro ¿Puedes dejar esa mierda? Pero a Giro Las galletas Yo voy a decir Que Tengo casi todos Los logros Paré porque El juego se Yo Yo trascendí La esponeta Paraste porque dijiste Ey Creo que tengo Un problema Al pasar Tanto tiempo Me tuve que ir De la ciudad Dos minutos Gente Último tiempo Última oportunidad Último todo Se acaba la fafa Dale Flashman Puedes salir Como podrás ver La vida De Vil Liger Tiene un logro Conseguir la De Vil Liger Así de extremo Y mira cuánta gente Lo tiene Eso lo dijo Pueden patrocinar Cada patrocinio Son 15 minutos O lo que sea A ver si les antoje Bueno Se ve como el tipo De juego que De hecho me voy a quedar Viendo el decontador Quería probar Bueno Gente Último minuto Y 20 Ahora recuerden El delay Es el último todo Escuchen muchachos Sé que no quieren donar Pero escúchenme Escúchenme Ya no te quedas Pedazo de hijo De re mil puta No merece El dictador Me merece Que sufra Me merece Que esté acá Quemando su tiempo Sus neuronas Con unas monedas Como una prostituta Quiero ver La cate Muro Quedan 50 Re re nazi Quedan 50 segundos Le dieron Un fin de semana Larga Muro Y se liberó 45 segundos Me convenció Realmente Está llegando tarde Ya que son Los últimos segundos Y no puedo hablar mucho Muchas gracias Por Por lo del Feliz cumpleaños Le agradezco mucho El chat Me escuché A ustedes chicos Está bien Arigatos O sea Pasa nada Ok Estamos en la La última Final No si ya va a terminar No creo que Pasa nada Este es el final Final Se acabó Todo lo bueno Terminó 5 4 3 2 Terminó Bueno Se acabó Directamente Parte de la vida Las cosas Empiezan Tienen que terminar Sociedad Eh Que no No Terminó Directo Nada No si Terminó Directo Se fue ahí El contador Dice Terminó Directo Todo desenfocado Todo mal Todo ahí Bueno la verdad Que duró bastante Creo que no No se puede repurchar Absolutamente nada De eso Se llevó a la meta De Luzman Entró Por suerte Entró antes O sea Se la vio venir Así que Nada Tuvimos Tuvimos unas Ternas interesantes Hubo discusiones Se atacó mi persona Bastantes veces Pero bueno O sea Acá libertad de expresión La verdad Si fuera Si fuera realmente Un lugar Un régimen autoritario Directamente Lo silencio a todos O sea Es mi poder Efectivamente Queda el chino Sabe que soy duro Pero justo Mentira Eh Así que Nada Nos reímos gente Se cuidan Adiós Adiós